Comience con un vehículo blindado capítulo 39 al 78 cerca de la comisaría. Los pocos policías que se escondían vieron desaparecer gradualmente el sonido de los zombies a su alrededor, y en silencio levantaron la tapa de un bote de basura cuadrado con tapa, exponiendo sus ojos. Entre ellos, el tío Chen, el oficial de policía de mayor edad, miró a su alrededor, confirmó que era seguro e inmediatamente salió del bote de basura. Salgan, se han llevado a casi todos los zombies, todos presten atención, no demasiado fuerte, debería estar bien. Bah, es tan apestoso. Si hubiera sabido que iba a sufrir este crimen, debería haberme escondido en la villa y no haberme ido contigo. Después de que el joven con una camisa estampada salió del bote de basura, frunció el ceño y maldijo. No digas tonterías, démonos prisa. Lao Zhao lo miró, inmediatamente miró al tío Chen e hizo una señal a los dos guardaespaldas, y juntos se acercaron a la estación de policía a la ligera. Al ver esto, varios hombres y mujeres ricos de segunda generación no se atrevieron a decir más, e inmediatamente los siguieron, pero sus movimientos obviamente no eran tan hábiles como los de los dos policías y guardaespaldas. Al caminar, el ruido que hacían era más pequeño que el caminar normal. No va a ninguna parte. Sobre todo después de entrar en la comisaría, el sonido de pisar las baldosas aumentó varias veces. Hasta las dos mujeres llevaban tacones altos. El ruido que se hace al pisar las baldosas, en esta comisaría vacía, audible y aterradora, imagínate lo fuerte que es. Afortunadamente, el experimentado tío Chen descubrió esto por primera vez e inmediatamente les pidió que se quitaran los tacones altos. Lo que no sabían era que era demasiado tarde. Justo ahora, en el momento en que los zapatos de tacón alto pisaron las baldosas e hicieron ruido, en lo profundo de la estación de policía, un zombie con ocho tentáculos en la espalda, que deambulaba sin rumbo fijo, fue atraído y se volvió para mirar en la dirección. Del sonido, acercándose al pasado. Al mismo tiempo, había ocho zombies que instintivamente tenían miedo y no se atrevían a acercarse. Después de notar su movimiento, también lo siguieron instintivamente. Por parte del tío Chen, después de dejar que las dos mujeres se quitaran los zapatos de tacón alto, él encabezó el grupo. Con el recuerdo de haber venido aquí, dieron la vuelta y encontraron el arsenal sin problemas todo el camino. Anuncio eso es genial. Hay muchas armas de fuego y municiones, y nadie fue atrapado en primer lugar. Cuando entró, era solo un arsenal de tres metros cuadrados, y Lao Tzu se sorprendió gratamente. Muchas armas. Granadas, rifles, rifles de francotirador. Por no hablar de la pistola. Después de que los demás entraron, sus rostros también estaban llenos de alegría, y luego, sin decir una palabra, cada uno tomó una bolsa de armas y rápidamente recogió todo tipo de armas de fuego y municiones y las metió. Todos tomaron mucho. Sin embargo, la fuerza de cada uno es diferente. De los seis jóvenes y señoritas, el hombre también se llevó dos pistolas y un rifle, y las municiones correspondientes. En cuanto a la niña, como la bolsa de armas no era suficiente, también se llevó una pistola y algunas cajas de municiones. En cuanto al rifle de francotirador, aunque les gusta, los que han estado en el club de armas de fuego entienden que no es adecuado para ellos, sino que solo les agregará una carga, y no es tan fácil como una pistola. Después de tener las pistolas, sus pensamientos aumentaron naturalmente, y se miraron, pensando en sus corazones, cómo deshacerse de algunos policías y monopolizar a las mujeres policías. En este sentido, el tío Chen y Lao Zhao también podrían adivinar vagamente, vigilar en secreto contra ellos y armarse rápidamente. En cuanto a los dos guardaespaldas, en el momento en que empuñaron la pistola, sus pensamientos cambiaron ligeramente. Y cuando estas personas estaban pensando en fantasmas, los tentáculos zombies habían seguido el sonido y vagaron hasta la puerta de la estación de policía. Después de buscar por un tiempo, pero sin encontrar el objetivo, deambuló sin rumbo fijo de nuevo. Más de diez minutos después. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes completamente armados con chalecos antibalas caminaron hacia la puerta del almacén de armas con rostros emocionados. Entre ellos, el experimentado tío Chen y Lao Zhao, así como los dos guardaespaldas, no estaban tan relajados como antes. Anuncio debido a esto, gradualmente cayeron a la parte de atrás del equipo. ¿Oye? ¿Dónde están mis tacones altos? Cuando llegaron a la entrada principal, las dos mujeres estaban a punto de ponerse tacones altos, pero se sorprendieron al descubrir que los tacones altos que habían colocado en la puerta ya no estaban. Mira, está ahí. Otra mujer miró a su alrededor y encontró sus tacones altos en el mostrador frente a la puerta del pasillo. Es solo que los dos pares de zapatos de tacón alto que estaban cuidadosamente colocados juntos ahora están esparcidos. ¿Eh? ¿Por qué corriste allí? Recuerdo claramente que estaba en la puerta. Aunque estaban desconcertados, no pensaron mucho en eso, se acercaron y se los pusieron. Sí sí sí, después de ponerse tacones altos, las dos mujeres regresaron rápidamente al equipo. Varios jóvenes los miraron y salieron juntos de la estación de policía sin pensar mucho. Eran solo los dos policías y guardaespaldas que caminaban al final, pero notaron esta anomalía, fruncieron el ceño ligeramente, apretaron el arma en sus manos y sus ojos se volvieron más vigilantes. Ah, sin embargo, antes de que pudieran salir de la comisaría, los primeros jóvenes que salieron de la comisaría dejaron escapar gritos al mismo tiempo. Cuando los miraron, sus expresiones cambiaron repentinamente. Vi a los dos jóvenes caminando al frente, cada uno de los cuales fue penetrado por un tentáculo y un chaleco antibalas, y murió en el acto. Cuando los demás vieron esta escena, estaban listos para regresar a la estación de policía con caras asustadas, pero los zombies que aparecieron de la nada los arrojaron al suelo y soltaron un grito. Bang Bang, anunció los dos policías y los guardaespaldas respondieron de inmediato, salieron corriendo de la comisaría, sacaron sus pistolas y apretaron el gatillo contra los zombies que habían derribado a varios jóvenes. Ah, sin embargo, antes de que se dispararan algunos tiros, se escuchó un grito desde atrás. Los dos policías inmediatamente giraron la cabeza para mirar y descubrieron que detrás de ellos había cuatro zombies no solo en cualquier momento, y los dos guardaespaldas cayeron al suelo. Ocúpate de la parte de atrás primero. El tío Chen actuó con decisión, tomó una decisión y apretó el gatillo al mismo tiempo. Bueno. Lao Zhao estuvo de acuerdo. Bang Bang, una bala salió disparada, aplastando instantáneamente a los cuatro zombies que habían derribado a los dos guardaespaldas en un tamiz. Sin embargo, cuando eliminaron a los cuatro zombies, descubrieron que los dos guardaespaldas ya estaban inconscientes. Se dieron la vuelta para mirar a la rica segunda generación en la puerta de la estación de policía. Sus muertes fueron aún más trágicas. Las dos mujeres con tacones altos, siendo mordidas hasta la muerte por tres zombies, su estómago fue abierto y sus coloridos intestinos esparcidos por todo el lugar. En cuanto a los otros cuatro, a excepción de los dos que fueron atravesados por tentáculos zombies al principio, los otros dos también siguieron sus pasos después de unos pocos pasos de escape. Y cuando llegaron los dos policías, los zombies tentáculos los habían destrozado, habían comido muy poco y sus huesos estaban expuestos. Los dos viejos policías que vieron esta escena, a pesar de que habían experimentado muchos vientos fuertes y olas, se asustaron hasta sudar frío e inmediatamente se prepararon para sacar los rifles en sus bolsas de armas y luchar hasta la muerte. Sin embargo, tan pronto como abrieron la cremallera, antes de que pudieran sacar el arma, estaban completamente negros, sus cuerpos fueron arrastrados por un tentáculo y cayeron al camino. Inmediatamente después, sopló. Sopó. Sonaron dos sonidos al mismo tiempo, salió un charco de sangre y los dos cuerpos fueron perforados directamente por los tentáculos. Esta es una larga historia de principio a fin, pero en realidad solo lleva unos 10 segundos. El otro lado. Después de conducir 3 o 4 kilómetros, Zao Zirou y Sanai finalmente se deshicieron de los zombies e inmediatamente se dieron la vuelta para prepararse para regresar. Tio Chen, hemos completado la misión y vamos al punto de encuentro. ¿Cómo está la situación de tu lado? Zao Zirou llamó mientras presionaba el auricular conectado al walkie talkie. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo sin obtener una respuesta, Zao Zirou de repente se sintió apretado y volvió a llamar. Tio Chen, Tio Chen, este es Zao Zirou, responde cuando escuches, responde cuando escuches, sin embargo, no importaba cómo llamara, siempre había silencio y ninguna respuesta. Esto hizo que el corazón de Zao Zirou se hundiera gradualmente, Shiaoha y, acelera. El Tio Chen y los demás pueden tener un accidente. Anunció Sanai, que había estado prestando atención a su lado del automóvil mientras conducía, no solo no aceleró cuando descubrió que la situación no era la correcta, sino que golpeó el volante, dio la vuelta y aceleró hacia la estación de policía. Shiaoha y, ¿qué estás haciendo? Zao Zirou preguntó sorprendido. No he respondido durante mucho tiempo y no hay noticias. Esas personas están claramente muertas. Es mejor huir. Sanai resopló y dijo rápidamente. Tú, justo cuando Zao Zirou estaba a punto de refutar, Sanai la interrumpió directamente. Siempre me has gustado, debes saber eso, ahora está bien, solo quedamos nosotros dos, creo, este es el arreglo de Dios. Y creo que, con nuestras habilidades, definitivamente podemos sobrevivir sin esas ricas botellas de combustible de segunda generación y dos ancianos a los que les gusta entrometerse en sus propios asuntos. Al ver el asombro en el rostro de Zao Zirou, como si lo viera por primera vez, el entusiasmo en los ojos de Sanai ya no se ocultaba en lo más mínimo. No tienes que mirarme así. De hecho, siempre he sido así, pero nunca me prestaste atención. Después de que Zao Zirou escuchó sus palabras, ella reaccionó de inmediato e inmediatamente abrió la puerta y saltó del automóvil. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de mover las piernas, Zao Zirou solo sintió el cañón de un arma en la parte posterior de su cabeza, y luego escuchó la voz de Sanai. No se mueva. Zao Zirou se detuvo de repente y no se atrevió a actuar precipitadamente. Sanai se burló. Perra, esperaba que saltaras del auto, pero nunca me miraste, sé que no te agrado, pero no importa, te dejaré probar el mío esta noche. Mientras decía eso, giró el volante, giró hacia la bifurcación del frente y condujo hacia la dirección del área de la villa cuando llegaron. Sin embargo, justo después de entrar en la bifurcación de la carretera, un vehículo blindado negro como un tanque apareció de repente frente a ellos, bloqueando su camino. Sanai se sobresaltó de repente y rápidamente pisó los frenos. Anunció cómo es que hay un carro blindado aquí. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, el cuerpo se sacudió violentamente y una sombra negra apareció de repente en el capó delantero. Levantó la vista inconscientemente y vio a un joven apuntándolo con un arma que parecía un francotirador. Las pupilas de Sanai se contrajeron instantáneamente e inmediatamente retiró el arma que apuntaba a Zao Zirui y se volvió hacia el joven, listo para disparar. Auge. Es solo que Yan Chen no pudo darle esta oportunidad en absoluto. En el momento de su acción, apretó el gatillo directamente. Con el enorme poder del francotirador ligero, lanzó un clavo de acero, que penetró directamente el vidrio de la ventana delantera del automóvil y golpeó a Sanai con el arma. Mano. Maldita sea, Sanai estaba conmocionado y enojado. Justo cuando estaba a punto de hablar, un disparo volvió a sonar. Yan Chen apretó directamente el gatillo y soltó un clavo de acero que le atravesó las cejas. Delicado. Lo que sucedió hace un momento fue demasiado rápido, solo dos segundos. No fue hasta la muerte de Sanai que Zao Zirui reaccionó. Rápidamente recogió la pistola que cayó de la mano de Sanai y luego miró al joven en la cubierta delantera del automóvil. Hay cierta vigilancia en mi corazón, no sé si la intención de la otra parte es buena o mala. Gracias por salvarme. De todos modos, la otra parte le salvó la vida hace un momento. Yan Chen sonrió y saltó del auto, gracias por subir al auto, o los zombies atraídos vendrán. Al escuchar esto, Zao Zirui miró a su alrededor y descubrió que, en algún momento, muchos zombies habían escuchado el movimiento y se habían reunido aquí. Las horribles caras y los bajos rugidos eran espeluznantes. Sin muchas tonterías, Zao Zirui inmediatamente abrió la puerta y corrió hacia el vehículo blindado. Anuncio Bang Bang, Yan Chen guardó la pistola de clavos de francotirador ligera y rápidamente sacó la pistola de clavos de tiro de rango medio que parecía una pistola, cubriendo a Zao Zirui. Después de que Zao Zirui entró con éxito en el automóvil, disparó los diez clavos restantes en la pistola de clavos en una fila, luego abrió la puerta y regresó al asiento del conductor. Auge, abrochando el cinturón de seguridad, el vehículo blindado controlado por Harviss de repente dejó escapar un rugido como un tigre, aplastó a los zombies reunidos y se fue de aquí. Después de que el vehículo blindado condujo por la carretera correcta, Yan Chen miró a Zao Zirui, que estaba sentado en el compartimiento trasero, mirando a Zao Zirui. a su alrededor con sorpresa. Introducción, mi nombre es Yan Chen, este es Liu Yuqing. Hola. Sentada en el copiloto, Liu Yuqing, que siempre miraba el video de vigilancia, giró la cabeza y saludó a Zao Zirui con una sonrisa. Hola. Solo entonces Zao Zirui notó que en realidad había una niña en el vehículo blindado. Ella no reaccionó durante un rato y agitó la mano con rigidez. Sin embargo, después de ver a Liu Yuqing, Zao Zirui dejó de estar alerta y respiró aliviada, al menos no era la única aquí. Al mismo tiempo, es básicamente cierto que la otra parte no es una mala persona. Inmediatamente ajustado, una sonrisa apareció en su rostro. Hola, mi nombre es Zao Zirui. Tararear, el motor rugió y la fuerte energía cinética del vehículo blindado aplastó directamente a los zombies reunidos alrededor y rápidamente se alejó al galope. ¿Cuál es tu siguiente plan? Después de salir corriendo del grupo de zombies, Jian Chen disminuyó la velocidad. Liu Yuqing también miró a Zao Zirui, sabía que Jian Chen se había encaprichado con esta hermosa flor policial, y también llegó con éxito a un héroe para salvar la belleza, y llevó a la otra parte al auto, pero si la otra parte se uniría a ellos, o no. Yo, no sé, Zao Zirui, que acababa de relajarse, se sobresaltó cuando escuchó las palabras de Jian Chen, y luego se dio cuenta de que parecía ser la única que quedaba en su equipo. Aunque todavía no sé cómo está la estación de policía, pero hasta ahora no hay noticias, el tío Chen y los demás deberían sentirse miserables. Sus ojos recorrieron las esbeltas piernas de Zao Zirui y la esbelta cintura que se ajustaba a la ropa, Jian Chen sonrió, Yuqing, muéstrale ese video de vigilancia. Bueno. Liu Yuqing estuvo de acuerdo y recuperó el video del tío Chen siendo aniquilado por tentáculos los zombies. Harvish, ¿qué pasa con los zombies tentáculos ahora? Preguntó Jian Chen, mirando la pantalla de control central. Señor, ese zombie tentáculo todavía está vagando por la estación de policía. ¿Dónde están los zombies que se llevaron? Jian Chen preguntó de nuevo. Señor, están a 800 metros detrás de la calle. ¿Te pusiste al día tan pronto? Cuando Jian Chen preguntó por Harvish, Liu Yuqing se levantó, dejó al copiloto y le mostró a Zao Zirui el video de vigilancia interceptado. Esto es. Zao Zirui tomó el teléfono, sin saber por qué. Anuncio lo sabrás después de leerlo. Liu Yuqing mostró una sonrisa. Después de dos minutos. Zao Zirui, que sostenía el teléfono, suspiró. Tío Chen, realmente tuvieron un accidente. No habrá escasez de zombies como este en la ciudad de Shanghubin, y más y más a medida que pase el tiempo. Al instruir a Harvish para que monitoreara la situación en las calles circundantes, Jian Chen se volvió para mirar a Zao Zirui, ¿te gustaría? ¿Escuchar nuestro plan? ¿Cuál es tu plan? Zao Zirui se preguntó. Jian Chen solo escupió tres palabras. Toma la estación de policía. ¿Robar la comisaría? Zao Zirui estaba atónito, ¿quieres decir que estás seguro de lidiar con esos zombies en la estación de policía? Jian Chen sonrió, ¿crees que voy a morir? Dado que no va a morir, naturalmente hay una manera de lidiar con eso. Al ver que Jian Chen no estaba bromeando, la expresión de Zao Zirui se volvió seria, ¿qué vas a hacer? Lo descubrirás más tarde. Diez minutos tarde. Jian Chen condujo el vehículo blindado por varias calles y llegó a una intersección de la calle principal. El contorno de la estación de policía apareció al final de su vista. Liu Yuqing, que estaba sentado en el copiloto, todavía estaba a cargo de observar la situación circundante. Aunque la mayoría de los zombies fueron llevados, todavía hubo algunos peces que se deslizaron por la red. Fueron atraídos por vehículos blindados y salieron del rincón oscuro. Y en el camino, Jian Chen descubrió que, en comparación con el distrito de Warong, hay muchos menos sobrevivientes en el área costera. Quizás fue porque estaba cerca del puente Cross River, y la mayoría de los sobrevivientes fueron recogidos por el ejército, o quizás murieron en el caos del apocalipsis. Anuncio encontré un zombie tentáculo. Liu Yuqing, que siempre estaba observando, cuando el vehículo blindado pasó por una intersección y estaba a menos de 80 metros de la estación de policía, inmediatamente encontró la figura del zombie con tentáculos. Tararear, Jian Chen condujo el vehículo blindado, aplastando a los zombies y los brazos rotos de los cadáveres en el suelo. Pisó el acelerador y la velocidad del vehículo blindado aumentó rápidamente, y un gran volante se precipitó directamente hacia él. Yuqing, prepárate. Jian Chen miró a los zombies con tentáculos que deambulaban frente a la estación de policía y pisó directamente el acelerador. A la comprensión. Liu Yuqing estuvo de acuerdo y puso su mano en el interruptor de la puerta, lista para salir corriendo del auto en cualquier momento. Si lo sé. Zhao Zirou también sacó su propia pistola y la pistola de Sanai, sosteniendo pistolas con ambas manos, lista para cubrir a Liu Yuqing, quien estaba a cargo de conseguir la bolsa de armas. Hace solo dos minutos, Zhao Zirou había solicitado oficialmente unirse a su equipo. En este sentido, Jian Chen estuvo de acuerdo sin dudarlo. Después de todo, incluso si ella no tomaba la iniciativa de hablar, él la invitaría a quedarse. Después de enterarse del nombre de la mujer policía, Jian Chen le pidió a Harviss que lo revisara, y finalmente encontró un resultado muy inesperado. Esta mujer policía es muy complicada, no es una policía ordinaria. Es una figura de élite del equipo SWAT, que no solo ganó tres campeonatos nacionales de tiro consecutivos, sino que también es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Si se decía que su personalidad y el valor de su cuerpo solo representaban el 50% de la razón para invitarla, ahora ha aumentado al 90%. La velocidad del vehículo blindado es extremadamente rápida y la distancia de 80 metros se alcanza en un abrir y cerrar de ojos. Estallido, anuncio con un fuerte ruido, el vehículo blindado se estrelló contra el zombie tentáculo que aún no había reaccionado, y la fuerte energía cinética lo noqueó al instante. Chirrido, después de golpear al zombie tentáculo, Jian Chen inmediatamente pisó los frenos, las llantas frotaron el suelo haciendo un sonido áspero y el vehículo blindado se detuvo instantáneamente como una bestia. En este momento, estaban a solo 10 metros de los zombies tentáculos que fueron noqueados, y solo a 4 o 5 metros de las bolsas de armas. De acuerdo al plan. ¿Sí? Liu Yukin estuvo de acuerdo, abrió la puerta del automóvil e, independientemente de lo que escuchó, la docena de zombies que surgieron saltaron del automóvil y corrieron hacia las bolsas de armas. Jo, jo, rugido, y este movimiento también provocó que las docenas de zombies que corrían hacia ellos se sintieran profundamente estimulados, mirando un par de ojos de sangre escarlata y corriendo hacia ellos con una expresión horrible. Bang Bang Bang, sin embargo, en este momento, las balas volaron, y luego, aparecieron agujeros de sangre en sus cabezas, y sus cuerpos se ablandaron y cayeron al suelo. Bang Bang Bang, vi que Zhao Zero, que sostenía armas con ambas manos, ya había subido al techo del automóvil. Las dos pistolas en sus manos disparaban constantemente, matando a los zombies que se reunían en la distancia con rápidos disparos a la cabeza. Entiendo. Con la cobertura de Zhao Zero, Liu Yukin rápidamente llevó las bolsas de armas que contenían varias armas y balas al automóvil. Inmediatamente, Zhao Zero cambió la escopeta y sostuvo un rifle de asalto M4 directamente en su mano. El otro lado. El zombie tentáculo se levantó inmediatamente después de ser noqueado, pero en este momento, su cuerpo estaba completamente desprovisto de apariencia humana. Los huesos de todo el cuerpo estaban rotos en muchos lugares y las extremidades no podían ver su apariencia original. Este sigue siendo el resultado de confiar en el instinto para envolverse con ocho tentáculos desesperadamente, de lo contrario habría muerto hace mucho tiempo. Efectivamente, esto ni siquiera está muerto. Jiang Cheng, que también estaba parado en el techo del automóvil con una pistola de clavos de francotirador liviana, miró al zombie con tentáculos parado como una araña con ocho tentáculos frente a él, y Tsk-tsk. Rugido, el zombie tentáculo de repente dejó escapar un rugido, y los ocho tentáculos usaron fuerza al mismo tiempo, el cuerpo voló como una bala de cañón y corrió hacia Jiang Cheng. ¿Enojado? Jiang Cheng levantó las cejas, luego levantó su francotirador para disparar la pistola de clavos y apretó el gatillo directamente. Auge, con un disparo, un clavo de acero salió volando y disparó directamente a la cabeza del zombie tentáculo. Timbre, mirando el clavo de acero derribado por el tentáculo, Jiang Cheng suspiró. Después de todo, la pistola de clavos es solo una pistola de clavos. Se logra el poder, pero la velocidad no es suficiente. Prueba el poder de un sable nepalí de grado fino contigo. Frente a los zombies con tentáculos que corrían hacia él con una velocidad incesante, Jiang Cheng arrojó la pistola de clavos de francotirador y sacó el sable de nepal del almacén del sistema. Sería mejor si no pudiera pelear de cerca, pero en este momento, no tenía otra opción. Rugido, al ver a Jiang Cheng tomar la iniciativa para encontrarse con él, los zombies tentáculos sintieron que estaban siendo subestimados y se enojaron aún más. Durante el rugido, los ocho tentáculos de su cuerpo también rodearon a Jiang Cheng desde todas las direcciones. Esua, sopló. Anuncio se escuchó un sonido de carne siendo cortada. Su tentáculo invencible, roto. No es tan poderoso como pensaba. Al ver que cortó fácilmente uno de los tentáculos de este tipo, Jiang Cheng se sorprendió un poco. En el momento en que cayeron estas palabras, un ataque similar a una tormenta golpeó repentinamente. Jiang Cheng no dio un paso atrás. La fuerza mejorada y la respuesta neuronal le permitieron ver fácilmente la trayectoria oscilante de todos los tentáculos de este tipo. Y todo lo que tiene que hacer es blandir el sable nepalí y cortarlo. Soplo, 2. Soplo, 3. Soplo, 4. 6. Soplo, justo cuando Jiang Cheng cortó el sexto tentáculo del zombie tentáculo, el zombie tentáculo parado con su tentáculo de repente perdió el equilibrio y cayó al suelo. Aprovecha tu enfermedad para matarte. Jiang Cheng lo siguió rápidamente y cortó los dos tentáculos restantes. Jo, 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 incluso los dos últimos tentáculos se perdieron, y el zombie del tentáculo era como un tigre con los dientes arrancados, y ya no había más amenaza. Auge, Jiang Cheng esquivó, sacó la grapadora de rango medio de su cintura, la puso directamente en su cabeza, apretó el gatillo y le disparó en la cabeza. Anunció Ban Ban, apartando la mirada del zombie del tentáculo, Jiang Cheng apretó el gatillo, mató a dos zombies comunes que intentaban acercarse, se dio la vuelta y regresó rápidamente al vehículo blindado. Jiang Cheng preguntó. Harvish, ¿dónde están los zombies que se llevaron? Señor, todavía hay 200 metros de usted. Ya es hora. Parece haber tomado mucho tiempo, pero de hecho, solo han pasado 30 segundos desde que el auto se detuvo. Zhao Zirou y Liu Yukin se retrataron rápidamente en el auto después de ver a Jiang Cheng lidiar con los tentáculos zombies. Jiang Cheng, ¿qué haremos ahora? Zhao Zirou respiró hondo y se volvió para mirar la gran cantidad de zombies que corrían hacia el fondo de la calle. 200 metros no estaba muy lejos. A la velocidad de estos zombies, me temo que podrían correr en más de un minuto como máximo. Especialmente los dos zombies evolucionados en la cabeza, pudo ver claramente sus horribles rostros. Empieza el siguiente paso. Jiang Cheng pisó el acelerador, giró el volante y condujo el vehículo blindado, atrayendo zombies y dirigiéndose hacia la trampa previamente enterrada. ¿Cómo lo hiciste? Solo tomó 30 segundos deshacerse del zombie tentáculo. Zhao Zirou, que estaba sentada en el compartimiento trasero, todavía no podía creer la escena que vio cuando cubría a Liu Yukin. Ese zombie tentáculo se mueve demasiado rápido. Tan cerca que incluso ella no puede ver con claridad. Pero Jiang Cheng lo mató fácilmente. Simplemente increíble. Fortaleza. Jiang Cheng sonrió. Zhao Zirou se quedó sin palabras por un momento. Al ver esto, Liu Yukin, que estaba sentada en el copiloto, no pudo evitar sonreír, porque fue lo mismo cuando vio a Jiang Cheng actuar por primera vez ayer. Todos están listos, el frente es donde está enterrada la trampa. Jiang Cheng miró el mapa en la pantalla de control central y recordó. Anuncio Harvish, toma el control del vehículo blindado. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo e inmediatamente se hizo cargo de los derechos de conducción. Debido a la experiencia anterior, esta vez parecía estar familiarizado con el camino. Después de entregar los derechos de conducción a Harvish, Jiang Cheng sacó un rifle de francotirador ligero de su bolsa de armas y abrió el techo corredizo. En este momento, los cientos de zombies y los dos zombies evolucionados acaban de llegar a la encrucijada e incluso rodearon los diez bidones de aceite. Esta posición es correcta. Jiang Cheng sonrió, levantó el rifle de francotirador ligero que tenía en la mano y enfocó la mira. Liu Yukin saludó a Cao Zero. Siéntate firmemente y cúbrete los oídos. Auge, estallido, acompañado por un disparo, un sonido de explosión que era mucho más pequeño que la explosión de un camión cisterna de combustible, independientemente de su potencia o movimiento, sonó de repente. En la pequeña encrucijada donde se colocaron diez barriles de petróleo, se iluminó un mar de fuego de diez metros de altura, engullendo a cientos de zombies, incluidos dos zombies evolucionados. Sin embargo, después de que el fuego desapareció, Jiang Cheng descubrió que los dos zombies evolutivos no habían muerto por completo. Diez barriles no son suficiente poder. Inmediatamente, vuelva a apretar el gatillo. Auge. Auge. Salpicaduras de sangre rojo oscuro. Dos balas, disparales directamente en la cabeza. Al confirmar que no se perdió nada, Jiang Cheng se dio la vuelta y volvió al automóvil, tomó el control de la conducción y continuó por la carretera. Objetivo, Hilton. Después de salir de la estación de policía, el acelerador del vehículo blindado golpeó salvajemente y solo tomó diez minutos regresar a la ancha calle principal. Liu Yukin y Zhao Zirou pueden haber mantenido una alta concentración de energía. Después de la batalla, solo se sintieron exhaustos física y mentalmente, y no tuvieron tiempo de saludar a Jiang Cheng, por lo que ambos se acostaron en la cama grande en el compartimiento trasero y se quedaron dormidos. Mirando a través del espejo retrovisor, mirando las posturas provocativas para dormir de las dos chicas, Jiang Cheng hizo un puchero, y tarde o temprano lo hicieron las dos. 20 minutos después. Harviss, te entregan el vehículo blindado. Después de abandonar el área del centro de la costa y entrar en los suburbios escasamente poblados, Jiang Cheng simplemente entregó los derechos de conducción a Harviss. Tampoco es un hombre de hierro. No durmió muy bien anoche. Desde la mañana hasta ahora ha peleado dos batallas y apenas ha descansado. Incluso si sus atributos se fortalecen en todos los aspectos, no puede soportarlo. Consumir. Además, si no descansas ahora, no tendrás oportunidad de descansar cuando llegues al Hotel Hilton más tarde y necesites limpiar a los zombies. Después de entregar los derechos de conducción a Harviss, Jiang Cheng tomó una botella de agua y la bebió de una vez, luego fue a buscar dos barras de pan y se las comió. Al mismo tiempo, durante el tiempo de descanso, hice clic en el registro de recompensas del sistema para verificar las ganancias obtenidas durante el robo de la estación de policía. Din. Mata con éxito a un zombie evolutivo normal con la versión intermedia de la pistola de clavos, puntos de recompensa más 100. Din. Detona el barril de petróleo y mata con éxito a 643 zombies. Puntos de bonificación más 643. Anuncio Din. Usa un rifle de francotirador ligero para matar con éxito a dos zombies evolutivos ordinarios. Puntos de bonificación más 200. No está mal, más los puntos que se obtienen al matar zombies ordinarios de forma dispersa, esta ola también tiene más de mil puntos, más los más de dos mil puntos que se obtienen al detonar el camión cisterna de combustible antes, casi 4000 puntos. Jiang Cheng la sintió con satisfacción, y después de pensarlo, sus ojos se posaron en las bolsas de armas con varias armas, y gradualmente surgió un plan en su mente. Al mismo tiempo. En las afueras de la ciudad de Donggai, cerca de la frontera con la ciudad de Shangguin, hay un cuartel con un diámetro de más de 3 kilómetros. Hay dos capas de alambre de hierro alrededor de los barracones y un muro temporal hecho de contenedores en el lado interior. En este momento, un soldado con armadura completa está parado sobre él con un rifle de asalto, limpiando a los zombies cerca de la cerca de alambre. En los cuarteles, hay aún más soldados patrullando de un lado a otro para prevenir emergencias. Además, hay tres helicópteros armados flotando en el cielo, observando constantemente la situación alrededor de los cuarteles para evitar que aparezcan grupos de zombies a gran escala. En el cuartel estaban estacionados más helicópteros, vehículos blindados, vehículos de transporte y dos tanques, listos para partir en cualquier momento. Lugan, el mayor general del distrito militar del Mar de China Oriental, está a cargo de investigar y monitorear la situación de infección en la ciudad de Shanghái, incluso investigar y responder a algunas situaciones anormales. Por ejemplo, la apariencia, ubicación, número, etc. De zombies evolutivos. En este momento, en el centro de comando de combate del cuartel, el alto y recto Lugan y los otros seis coroneles miraban la pantalla del satélite con una expresión solemne. Era un pequeño cruce de caminos en la zona costera de la ciudad de Shanghain. El suelo, incluidos los edificios circundantes, tomó el centro de la encrucijada como el punto central y se extendió hacia afuera, todos los cuales estaban dañados y carbonizados. Además, los brazos rotos y los brazos rotos de los cadáveres aplastados y carbonizados aún se pueden ver vagamente en la imagen. Entre ellos, los cadáveres de dos zombies evolutivos relativamente completos son particularmente llamativos. Anuncio Jiang Binglu, lo que estás viendo ahora es la ubicación de la reacción de energía anormal que se detectó hace unos minutos. Después de que la detectamos, inmediatamente usamos el satélite para verificarla, pero solo pudimos ver las ruinas frente a nosotros. Un empleado informa. Mirando los diversos rastros en la pantalla, Lugan, que tiene muchos años de experiencia en combate, puede concluir que esto no fue un accidente, sino uno hecho por el hombre. ¿Has llamado a la vigilancia de los alrededores? Preguntó Lugan. Se ha recuperado, pero debido a la explosión, las cámaras de vigilancia a distancias más cercanas se dañaron y no se pueden recuperar. Los dispositivos de vigilancia a mayor distancia no han encontrado ninguna anomalía. El personal civil informó de nuevo. Está bien, ya veo. Lugan asintió y ordenó. Ustedes continúen prestando atención a este asunto e informenme de inmediato si encuentran alguna anomalía. ¿Sí? Incluido el civil que informó y docenas de otros civiles en el centro de comando de combate que controlaban la computadora, siempre prestando atención a las ondas y anomalías en todas partes, se levantaron de inmediato y respondieron con un saludo. Luego, Lugan dirigió a los seis coroneles, dio la vuelta y salió del centro de comando de combate y entró en una sala de conferencias. Al entrar en la sala de conferencias, los seis coroneles sentados a ambos lados de la mesa larga fruncieron el ceño profundamente en este momento, pero estaban preocupados por el problema. A diferencia de Lugan, les preocupaba que este fuera el movimiento causado por la evolución de los zombies. Son las personas a cargo asignadas por el superior para desplegar defensas en varios lugares en respuesta a la situación en la ciudad de Wama. ¿Viejo Zhao, crees que es causado por zombies evolutivos? Coronel Zhao con cara de personaje nacional, sus cejas condensadas en caracteres de Sichuan. Según los zombies evolutivos que aparecieron en el viaducto anoche, no es imposible. El coronel Zhao, que era un poco corpulento, pensó mientras sostenía un vaso de agua. Según la información anterior, hay muchos tipos de zombies evolutivos, y no se puede descartar la posibilidad de que evolucionen zombies con una inteligencia comparable a la de los humanos. El coronel Lee, que era de piel oscura, ojeó un documento y dijo. Cuando los otros tres coroneles escucharon esto, sus ceños fruncidos se profundizaron. Anuncio Lugan descubrió que cuanto más hablaban, más escandalosos eran, e inmediatamente los interrumpió con un movimiento de su mano. No hagas conjeturas. Hay dos cadáveres de zombies evolucionados en la pantalla del satélite. De acuerdo con la situación existente, a excepción de la situación ocasional en la que los zombies comunes se atacan entre sí, no hay una situación similar con los zombies evolucionados. Y mirando los rastros quemados, es obvio que algo explotó. A partir de esto, podemos juzgar que esto no es obra de zombies evolutivos. Definitivamente algunos sobrevivientes lo hicieron. Lugan hizo una pausa por un momento y luego continuó. Todos conocen la situación en la ciudad de Shanghbin y no deben caer. Por lo tanto, las defensas de las que son responsables deben ser estrictas y confiables, y no deben ser descuidados. Lo anterior también dijo que incluso si se destruye toda la ciudad de Shanghbin, no se debe permitir que el virus se propague. ¿Entiendes? Claro. Cuando varias personas lo escucharon, inmediatamente se levantaron y respondieron con seriedad. Después de que los coroneles salieron, Lugan se sentó solo en la sala de conferencias, pensando en una pregunta. Si es un sobreviviente, ¿cómo lo hicieron? ¿No es algo que se pueda hacer con explosivos simples para matar zombies evolutivos? Una situación similar sucedió esta mañana. ¿Es una coincidencia o es el mismo grupo de sobrevivientes? Lugan no pudo entender esta pregunta, pero su intuición le dijo que este asunto merece su atención. Pensando en esto, no dudó e inmediatamente tomó la decisión de informar la anormalidad que sucedió aquí, junto con algunas de sus propias conjeturas e inferencias. Y pronto, este incidente también atrajo la atención del Ministerio de Guerra y el Ministerio de Cultura de alto nivel, y comenzaron a prestar atención a este incidente y si hay situaciones similares en el futuro. El sol poniente al anochecer cayó del cielo, amarillo dorado, contra el telón de fondo de grandes nupes de fuego, muy hermosa. Si no hubiera zombies repugnantes, esta noche sería absolutamente hermosa. Tararear, un vehículo blindado con una apariencia dominante como una bestia galopaba por la amplia calle, y algunos zombies errantes fueron lanzados directamente al aire o rodaron debajo de los neumáticos, salpicando grandes extensiones de sangre. Pero el vehículo blindado no podía frenar en lo más mínimo. Son las cinco y media, encendiéndolos limpia parabrisas y limpiando la sangre del parabrisas, Jiang Chen se estiró y miró el mapa. Todavía estaba a dos kilómetros del Hotel Hilton. Liu Yukin y Zhao Zirou ya se habían despertado y estaban sentados juntos comiendo pan para rellenar sus estómagos. Ahora han entrado en la sede del condado donde se encuentra el Hotel Hilton, el condado de Linhuan. La sede del condado se encuentra en el cruce de la ciudad de Shangbin y la ciudad de Donggai. Debido a que el puente que cruza el río que puede llegar más rápido a la ciudad de Donggai y la estación de trenes de alta velocidad se encuentran en el condado de Linhuan, el desarrollo de este condado no es malo. El área es igualmente vasta, con un diámetro de más de 10 kilómetros. Jiang Chen miró a ambos lados de la calle a través de la ventana del automóvil y descubrió que había manchas de sangre marrón seca en casi todas partes y que ninguno de los edificios estaba intacto. Harbis, revisa los alrededores y el interior del Hotel Hilton. A juzgar por la situación a ambos lados de la calle, que es mucho peor que la del distrito de Warren y el área de la costa, obviamente no es tan simple aquí. Anuncio señor, la situación alrededor del Hotel Hilton, cuando sonó la voz de Harbis, se descubrió la situación alrededor y dentro del Hotel Hilton, lo que también demostró que el juicio de Jiang Chen era correcto. Debido a la estación de tren de alta velocidad, se ha convertido en uno de los primeros lugares donde estalló una crisis de zombies en la ciudad de Shangvin. Y debido a que este es el camino más rápido a la ciudad de Donggai, más y más sobrevivientes que han huido han venido aquí, lo que hace que el condado de Linhuan siempre sea un caos. Al final, el condado fue directamente abrumado y cayó por completo. Casi en todas partes, estaba teñido de marrón con sangre seca. La mayoría de los edificios de la calle también sufrieron graves daños y algunas casas incluso ardían en llamas. Afortunadamente, en comparación con esos edificios dañados, el Hotel Hilton todavía se encuentra en buenas condiciones y no se ha visto demasiado afectado. Tal vez porque es un hotel de 5 estrellas, el trabajo de seguridad está en su lugar. En cuanto a los supervivientes, ya no hay nadie después de todo, está en el cruce de la ciudad de Shangvin y la ciudad de Donggai. Es más fácil de rescatar, por lo que todos los que pueden ser rescatados han sido rescatados y los que no pueden ser rescatados han muerto en la boca de los zombies. Luego, la situación en el hotel, según el informe de Harvish, no hay muchos zombies en cada piso, la mayoría de ellos están encerrados en la habitación y la mitad pequeña de ámbula por el pasillo. Zombies evolucionados, no se encontró ni uno solo. ¿Podría ser que todos los zombies evolutivos fueron asesinados por el equipo de rescate enviado por el Ministerio de la Guerra? Jiang Cheng pensó para sí mismo. Jiang Cheng, la intersección más adelante está completamente bloqueada nuevamente. Después de comer el pan, recordó Liu Yuqing, que estaba sentado en el copiloto sosteniendo un par de binoculares y siempre prestando atención a la situación circundante. Anuncio puedes girar a la izquierda y dar la vuelta, pero no estoy seguro de si está bloqueado allí. Dijo Zhao Zirou, quien estaba a cargo de verificar la ruta del mapa. Bueno. Jiang Cheng respondió, giró el volante y giró hacia una calle a la izquierda. Debido al caos, los puestos de monitoreo instalados en la mayoría de las intersecciones del condado fueron destruidos. En cuanto al monitoreo instalado en los edificios al lado de la calle y en las entradas de los comerciantes, el rango de detección es muy limitado y no tiene ningún efecto. Al final, Harviss no pudo monitorear las condiciones de la carretera en tiempo real, recordarle que cambiara la ruta a tiempo y no pudo ceder el derecho de conducir a Harviss. Solo podía verlo a simple vista de la manera más primitiva. Afortunadamente, no está solo. Con Liu Yuqing y Zhao Zirou cerca, no perderá mucho tiempo. Al final, después de caminar durante 10 minutos, finalmente llegamos cerca del edificio del Hotel Hilton. Sin embargo, por precaución, no condujo el automóvil directamente, sino que dio varias vueltas al edificio. Harviss básicamente había investigado la situación en el hotel antes, pero la situación fuera del hotel, debido a que las cámaras de vigilancia en varias intersecciones estaban dañadas, los resultados de la investigación fueron muy vagos. Afortunadamente, después de algunas vueltas, no se encontró nada inusual en las cercanías, incluida la zona comercial circundante y una pequeña comunidad. Inmediatamente, Jiang Chen pisó el acelerador, arrojó rápidamente a casi 100 zombies atraídos por el vehículo blindado y luego estacionó el vehículo blindado debajo de una ventana abierta en el segundo piso del hotel. Jiang Chen estacionó el auto, dejó el asiento del conductor y miró a Liu Yuqing y Zhao Zirou, quienes llevaban una mochila con artículos de primera necesidad, ¿están listos? 1. Los dos asintieron al mismo tiempo. Inmediatamente, Jiang Chen no dijo tonterías, recogió la mochila que había preparado en el camino, abrió el techo corredizo y se subió al techo. Anunció Liu Yuqing y Zhao Zirou, se movieron rápidamente y lo siguieron de inmediato. Presta atención a la situación que te rodea, subiré primero. Jiang Chen miró hacia arriba y vio que incluso si estaba parado en el techo del automóvil, todavía había una ventana del segundo piso a casi un metro de altura de él. Sí, entendí. Zhao Zirou estuvo de acuerdo e inmediatamente sacó la pistola de clavos de rango medio que Jiang Chen le había dado. Aunque esta cosa es peor que la pistola en potencia y alcance, es mejor que la pistola. Bang bang, Zhao Zirou apretó el gatillo y disparó clavos de hierro, matando a los zombies que se sintieron atraídos por sus movimientos e intentaron acercarse uno por uno. Jiang Chen se movió rápidamente, sus piernas se tensaron, saltó, agarró la ventana con ambas manos y subió al segundo piso. Jo, 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 grita, oh ah, en el momento en que aterrizó, dos zombies aparecieron de repente y corrieron hacia él. En este sentido, Jiang Chen estaba bien preparado, eliminó a Nepal y los resolvió fácilmente con dos cuchillos. Después de lidiar con los dos zombies que corrían, Jiang Chen miró a su alrededor. Esta es una habitación de hotel para almacenar artículos varios, y los dos zombies que mató eran los limpiadores aquí. Tal vez cuando estalló el día del juicio final, se escondieron en este cuarto de servicio, pero parece que uno de ellos debe haber sido mordido. Jiang Chen miró la puerta nuevamente, asegurándose de que estuviera intacta y cerrada, y luego retiró la mirada, Harvish, ayúdame a ubicar la ubicación y la cantidad de zombies en esta capa. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo y se detuvo por menos de un segundo, señor, hay 21 zombies en este piso. Hay uno a 5 metros del lado izquierdo, dos a 12 metros y dos a 20 metros. Hay uno a 10 metros a la derecha, cuatro a 17 metros, tres a 25 metros, debido a que Jiang Chen está de espaldas a la ventana, la parte de atrás está fuera del hotel, por lo que la parte de atrás no está incluida. Después de escuchar el informe de Harvish, Jiang Chen tomó una decisión. A la izquierda está la puerta del cuarto de servicio, es decir, hay uno deambulando por la puerta. Sin embargo, no tenía la intención de resolverlo de inmediato, después de todo, Liu Yuking y Zhao Zirou todavía estaban esperando en el techo del automóvil. Luego se volvió para mirar por la ventana, listo para detener a Liu Yuking primero. Es solo que cuando se inclinó y miró a Liu Yuking, un gran paisaje de repente apareció en sus ojos. Cuando estaban robando la estación de policía antes, Liu Yuking y Zhao Zirou tenían mucha sangre en sus cuerpos, por lo que ambos se cambiaron de ropa en el camino. Liu Yuking vestía una camiseta rosa de cuello bajo y jeans cortos. Zhao Zirou solo podía usar el de Liu Yuking porque no tenía ropa para cambiarse. Y a Liu Yuking le gusta lo suelto, por lo que se cambió a una camiseta negra suelta y pantalones cortos ajustados. De esta manera, mirando hacia abajo desde arriba, el capital profesional de las dos mujeres cayó repentinamente en sus ojos y pudo verlo todo de un vistazo. ¿Anuncio has visto suficiente? Liu Yuking, que levantó la vista y estaba a punto de extender la mano, vio que los ojos de Jian Chen se detuvieron en su cuerpo, se dio cuenta de algo y su rostro se puso rojo. Al ver que lo descubrieron, Jian Chen no se avergonzó, pero sonrió, oculto lo suficientemente profundo, con un cuerpo delgado, pero con mucho dinero. Pero habiendo dicho eso, los movimientos de sus manos no se detuvieron. No es que lo escondí profundamente, es que no lo miraste con cuidado ayer. Liu Yuking no se iba a quedar atrás, pero después de decir esto, se sonrojó hasta los tobillos. Es demasiada información. Zao Zirou, que se cubría con una pistola de clavos, escuchó su conversación e inmediatamente se dio cuenta de algo, y su rostro se puso rojo. Después de levantar a Liu Yuking, Jian Chen sonrió y miró a Zao Zirou, es tu turno. Un. Zao Zirou también sabía en su corazón que el capital de su carrera ya había sido visto por la otra parte. Inmediatamente guardó la pistola de clavos, agarró la mano extendida de Jian Chen y él lo levantó. Después de levantar a Zao Zirou, Jian Chen dijo. Nivel D, sí, es un partido para Yuking. Zao Zirou es diferente de Liu Yuking. Ella es más audaz. Cuando escuchó sus palabras, no pudo evitar mirarlo, y se siente bien, ¿quieres probarlo? Tan pronto como salieron las palabras, se quedó atónita. ¿Esta frase realmente salió de su boca? Lo que la hizo aún más extraña fue que ella, que siempre había estado extremadamente disgustada con esos pretendientes, ahora no sintió ninguna resistencia a las bromas de Jian Chen. Y algo tan bueno. Lo intentaré. Jian Chen sonrió, levantó la mano y se arremandó, como si realmente quisiera intentarlo. Anuncio pícaro. Zao Zirou le puso los ojos en blanco, se dio la vuelta con el rostro rojizo, evitó su mano y observó los alrededores en virtud de su hábito. Liu Yuking, naturalmente, sonrió ante su conversación. Pensó que Jian Chen finalmente se derrumbaría, pero aún así ganó. No pudo evitar sentir un poco de simpatía por Zao Zirou. A Jian Chen no le importó. No lo mires, este es un cuarto de servicio. Harviss acaba de revisarlo. Hay un total de 21 zombies dispersos en este piso, y el más cercano a nosotros está en el puerta. Harviss, a quien Jian Chen les presentó antes en el automóvil, dijo que desarrolló un programa de inteligencia superartificial similar basado en Harviss en esa película. En este sentido, las dos mujeres solo se sorprendieron, pero no duraron de nada. Al entendimiento. Las dos mujeres asintieron y miraron hacia otro lado. Antes de la acción, Jian Chen sacó dos pares de auriculares Bluetooth de su bolsillo y se los entregó. Pónganse esto, Harviss les recordará a través de los auriculares Bluetooth si hay una situación. Bueno. Las dos mujeres estuvieron de acuerdo, y cada una tomó un par y se lo puso en las orejas. Harviss, controla el vehículo blindado para esconderte. Jian Chen ordenó presionando el auricular Bluetooth. Está bien, señor, estuvo de acuerdo Harviss. El rugido del motor del vehículo blindado se escuchó de inmediato fuera de la ventana y luego se desvaneció gradualmente. Tomar acción. Jian Chen miró que estaba listo, sacó la daga militar, y Liu Yukin y Zhao Zirou, que esperaban en la puerta del cuarto de servicio, llegaron de inmediato a la puerta y la abrieron. Jo, 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 anunció el zombie en la puerta escuchó el movimiento, se dio la vuelta, estiró un par de manos podridas y estuvo a punto de saltar. Jian Chen sostuvo la pistola de clavos recuperada de Zhao Zirou en una mano y Nepal en la otra, y salió corriendo del cuarto de servicio para encontrarse con él. Soplo, balancea a Nepal para matarlo fácilmente. Liu Yukin y Zhao Zirou lo siguieron de cerca. Luego, en una formación triangular, dieron un paso ligero y se acercaron a los zombies más cercanos a ellos. En el segundo piso, es un centro comercial que atiende a los clientes residentes para comprar ropa, artículos de primera necesidad y otras necesidades. Zhao Zirou, quien descubrió esto, era naturalmente la más feliz, porque le faltaba ropa adecuada. Hay dos siete metros más adelante. La voz de Harvish llegó a través del auricular Blue Thought. Los tres ojos de Jian Chen cayeron al mismo tiempo, y encontraron a un hombre y una mujer, dos jóvenes zombies vestidos como camareros de hotel, deambulando detrás de dos filas de percheros. Zirou está a la izquierda, yo estoy a la derecha, Yuukin llama la atención. Jian Chen hizo un gesto. Inmediatamente, Zhao Zirou y Zhao Zirou bajaron sus cuerpos y rodearon a los zombies a ambos lados. Después de llegar al lugar, Yuukin, que estaba allí, se puso de pie de inmediato, atrayendo la atención de los dos zombies. Pero antes de que pudieran moverse, Jian Chen y Zhao Zirou salieron repentinamente de ambos lados y se los llevaron con facilidad. Después de eso, las tres personas tenían una clara división del trabajo. Con el recordatorio de Harvish, podrían limpiar fácilmente a los zombies en este piso en menos de cinco minutos. Al final, solo quedaron cuatro zombies deambulando cerca de la entrada de las escaleras. En respuesta, Jian Chen levantó directamente la pistola de clavos, apretó el gatillo uno tras otro y disparó clavos uno por uno, golpeando con precisión sus cabezas y disparándolos a todos. Después de limpiar a los zombies en el segundo piso, el siguiente paso es continuar con la limpieza. Sin embargo, Jian Chen no eligió tomar el ascensor. El primer movimiento fue demasiado fuerte y el segundo espacio demasiado pequeño. Si atrajera zombies, sería demasiado pasivo. El tercero está lleno de incertidumbre, como un apagón repentino y quedar atrapado en el interior, lo que sería demasiado malo. Ve, ve al tercer piso. Saludando a Liu Yukin y Zhao Zirou, entraron juntos al pasillo. En el pasillo, Jian Chen prestó atención a las escaleras del siguiente piso y descubrió que la puerta del pasillo estaba cerrada, por lo que se sintió aliviado y dejó de prestar atención. Harvish, localiza a los zombies en el tercer piso y cuenta su número. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo e inmediatamente le dijo el número y la distribución de zombies en el tercer piso. El tercer piso es donde comen los clientes. El número de zombies es más que el segundo piso, casi 40. Y debido a que todo el salón está lleno de mesas de comedor, a excepción de unas pocas columnas de carga, está casi despejado y no hay obstrucciones, lo que aumenta considerablemente la dificultad de la limpieza. En el momento en que resolvieron varios zombies cerca de la entrada de las escaleras, inmediatamente atrajeron la atención de tres zombies que deambulaban detrás de la mesa del comedor a unos metros de distancia y corrieron hacia ellos. Sin embargo, Jian Chen y Zhao Ziyou reaccionaron extremadamente rápido, aprovecharon la oportunidad para apresurarse y los mataron uno por uno. En cuanto a Liu Yuqing, su reacción fue un poco más lenta, pero siguió, pateó al último zombie con un muslo podrido y agitó un cuchillo corto ligeramente brusco, lo clavó en la cabeza del zombie y se lo quitó. Anuncio al ver esta escena, los ojos de Jian Chen se iluminaron de repente. Tiene una gran capacidad de aprendizaje. Solo le dio las habilidades de combate con cuchillos militares por la mañana, y ahora se pueden usar en combate real. Jo, 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 grita, oa, en este momento, el rugido de los zombies de repente resonó por todo el salón. El ruido de la mesa del comedor en este momento atrajo la atención de todos los zombies en este piso y se giraron para mirarlos. Presta atención a tu propia seguridad y acelera la limpieza de zombies. Bueno. Claro. Jian Chen inmediatamente levantó la pistola de clavos, apuntó a los zombies que fueron atraídos en grupos de 2 y 3, y pasó con éxito a través de la mesa del comedor y entró en el campo de tiro, apretó el gatillo y disparó clavos uno por uno. Puz puz, inmediatamente, el sonido de disparos en la cabeza por clavos de hierro resonó uno tras otro, causando que apareciera un agujero de sangre en las cabezas de los zombies, suave hasta el suelo. Zhao Zirou, sosteniendo un cuchillo corto, se abalanzó sobre los zombies que golpearon la mesa del comedor y cayeron al suelo. Y Liu Yuqing, que acababa de matar con éxito a un zombie, mostró un toque de confianza en su rostro y siguió de cerca a Zhao Zirou para lidiar con los zombies que Zhao Zirou no tuvo tiempo de limpiar. En solo 4 minutos, el rugido de los zombies en el tercer piso desapareció por completo. El espacio para el vehículo blindado se ha vuelto más grande ahora. Cuando te vayas, puedes reponer algunos ingredientes desde aquí. Después de limpiar a los zombies en el tercer piso, Jiang Cheng miró el restaurante y pensó para sí mismo. Luego retractó su mirada y saludó a Liu Yuqing y Zhao Zirou para continuar hasta el cuarto piso. Este piso es el salón de entretenimiento, que incluye baño, sauna, spa, etc. Anuncio también hay muchos zombies, pero la mayoría están encerrados en la habitación, así que no te preocupes. Y solo hay una docena más o menos afuera, y ellos los resuelven fácilmente. Los pisos posteriores son todas las habitaciones, pero cuanto más subes, menos habitaciones tienes, pero más lujosas son. En consecuencia, hay menos zombies. Sin embargo, tomó más de una hora limpiar hasta las 7 de la tarde, manteniendo una formación triangular, Jiang Cheng, Liu Yuqing y Zhao Zirou, que avanzaban todo el camino, llegaron al decimoséptimo piso. Aunque hubo un pequeño accidente, había un zombie evolutivo que estaba escondido en la habitación y no fue descubierto por Harvish, pero no había peligro. Jiang Cheng, que caminaba al frente y tuvo la reacción más rápida, saludó a Started Nepal, le cortó fácilmente el brazo y lo resolvió. También vale la pena mencionar que Liu Yuqing se ha vuelto cada vez más competente en las habilidades de lucha de las espadas cortas militares en la batalla continua. Parece un poco espasmódico, pero después de todo, es solo el primer día de aprendizaje, lo cual es comprensible. En comparación, Zhao Zirou, que era un oficial de policía especial, es muy poderoso. Es muy competente tanto en las habilidades de lucha con cuchillos cortos como en las artes marciales, especialmente en sus largas piernas, que son extremadamente poderosas. Zombies. Está bien, solo esta capa, no hay necesidad de subir. La altura aquí es suficiente para observar el puente que cruza el río. Después de eliminar al último zombie en el decimoséptimo piso, Jiang Cheng miró la hora y descubrió que eran más de las siete de la noche y que las dos chicas ya estaban muy cansadas. Entre ellos, Zhao Zirou era mejor, mientras que Liu Yuqing apretaba los dientes e insistía, y luego quería seguir adelante. Tampoco es realista. Bueno. Liu Yuqing, cuya fuerza física estaba agotada y su rostro pálido, se secó el sudor de la frente y estuvo de acuerdo. Al ver esto, Zhao Zirou sacó una botella de agua de su mochila y se la entregó, bebe un poco de agua y descansa. Gracias. Liu Yuqing dijo gracias, tomó el agua y la bebió. Zirou, descansa aquí con Yuqing y encontraré una habitación más limpia. Jiang Cheng lo miró y dijo. Anuncio no estoy bien. Liu Yuqing, que no quería arrastrar los pies, se recuperó un poco después de beber el agua y negó con la cabeza. Al ver esto, Jiang Cheng no dijo nada más. Después de todo, el Hotel Hilton tiene solo 25 pisos, por lo que el piso 17 ya es muy alto y hay un total de 4 suites grandes. Al final, Jiang Cheng eligió una suite en el lado este, muy limpia, siempre vacía y libre de zombies. Hay dos dormitorios en el interior, así como una sala de estar y cocina. Hay algunas verduras y frutas frescas en el refrigerador y algunas cajas de carne congelada. La vista del puente que cruza el río también es buena. Además, Zao Zirou se sorprendió gratamente al descubrir que el agua y la electricidad aquí funcionaban normalmente, e inmediatamente le gritó a Liu Yuqing, que estaba descansando en el sofá. Ven aquí, Yuqing. El agua y la electricidad siguen funcionando normalmente. Puedes tomar una ducha. Cuando Liu Yuqing escuchó esto, se sorprendió y se acercó con una cara feliz. En realidad, mirar. Zao Zirou abrió el grifo del fregadero de la cocina y, de repente, brotó un chorro de agua. Genial. Iré a buscar mi ropa ahora. Al ver esto, el agotamiento de Liu Yuqing pareció desaparecer. Para sus niñas, en el mundo apocalíptico, poder darse un baño es sin duda lo más feliz del mundo. Comparado con lavar el olor extraño y estar un poco cansado, no es nada. Zao Zirou inmediatamente fue a buscar su ropa, pero antes de que las dos mujeres entraran al baño, giró la cabeza hacia atrás para mirar a Jian Chen, que estaba a menos de tres metros de ellas, estaba encendiendo un cigarrillo y sentado junto a la ventana mirando. Ellos, y dijeron al unísono. Sin espiar. El baño de la suite está separado por vidrio esmerilado. Aunque no se puede ver con claridad, las personas todavía se pueden ver vagamente. Con un cigarrillo, en la boca, Jian Chen, que sacó una lata de cerveza del refrigerador, escuchó los juegos en el baño a unos metros de distancia y miró las dos graciosas figuras impresas en el fino vidrio esmerilado. ¿No es esto solo una capa de mosaico? Y es delgado. Los lugares sin importancia básicamente se pueden ver, y los lugares importantes no se pueden ver. Quienquiera que haya construido esta suite es un maldito talento. Sacudiendo la cabeza, Jian Chen se volvió y salió al balcón. Cuando sopló el viento fresco, sintió que todo su cuerpo estaba mucho más despierto. Ha llegado la noche y los reflectores se encienden gradualmente en el puente que cruza el río, no muy lejos. Dos puestos de control temporales formados por grandes camiones y una docena de contenedores bloquearon a los sobrevivientes que querían cruzar el puente. Sin embargo, no está completamente prohibido pasar. Solo necesita pasar las capas de inspecciones y confirmar que no hay síntomas ni signos de estar infectado por zombies para pasar. Se necesitan al menos dos o tres minutos para completar un conjunto completo de inspecciones. Aunque hay dos puntos de control y están siendo inspeccionados al mismo tiempo, no pueden soportar que la multitud venga aquí. Por lo tanto, más y más sobrevivientes están vagados aquí. En cola para inspección. Mirando a la multitud oscura, hay miles de personas al menos. Afortunadamente, hay grupos de soldados con armas de fuego patrullando de un lado a otro cerca, de lo contrario, estas personas no habrían podido soportar el impacto del nivel. Si lo piensas, puedes entender que es el final del día y puedes escuchar los rugidos de los zombies en todas partes, especialmente en la noche. ¿Quién puede soportar esto? Incluso el mismo Jian Chen se sentiría intimidado si estuviera solo sin un vehículo blindado, y mucho menos la gente común. Fumando cigarrillos y bebiendo cerveza, mirando el puente que cruza el río no muy lejos, los disparos que sonaban de vez en cuando, los gritos constantes y el rugido de zombies que nunca cesaba. Anuncio los ojos de Jian Chen son profundos, nadie sabe lo que está pensando. No fue hasta que las dos mujeres salieron del baño que hicieron unos ruidos después de ducharse, lo que hizo que él retirara la mirada. Los ojos de Jian Chen se iluminaron cuando miró a las dos mujeres que acababan de ducharse, su cabello aún estaba seco y su piel estaba rojiza. Hay que decir que las dos mujeres tienen sus propias características. Liu Yuking, que viste un cómodo camisón de cuello bajo, muestra su fuerte capital. En cuanto a Zhao Zirou, que vestía pijamas de seda en la parte superior del cuerpo y pantalones cortos de seda en la parte inferior del cuerpo, al caminar, un par de piernas largas aparecen y desaparecen, lo que realmente hace que las personas no puedan mirar hacia otro lado. Rogué, ¿has visto suficiente? Es hora de que tomes una ducha. Liu Yuking dijo enojado. Está bien, vamos ahora. Jian Chen sonrió, miró hacia otro lado, tomó el último sorbo de la botella, recogió su ropa y entró al baño. Este tipo se está volviendo cada vez más deshonesto. Liu Yuking miró el camisón de cuello bajo en su cuerpo, y sus mejillas se calentaron cuando pensó en los ojos ardientes no disimulados de Jian Chen en este momento. Él es deshonesto, y tú eres aún más deshonesto. Zhao Zirou le hizo una broma a Liu Yuking, sabiendo que Jian Chen es un hombre, todavía usa ropa tan genial, ¿no es obvio seducir a los demás? Y me dijo, no eres el mismo. Las mejillas de Liu Yuking se pusieron aún más calientes, pero no mostró debilidad. Y... Zhao Zirou quería discutir, pero mirando su cuerpo de seda, no podía decir una palabra, no podía discutir en absoluto. HMPH, no te lo diré, yo cocinaré. Yo también ayudaré. Las dos niñas juguetearon y fueron a la cocina para comenzar a hacer la cena. Anuncio, el baño es bastante grande, con 7 u 8 metros cuadrados. Además de una bañera que puede acomodar a 3 o 4 personas para lavarse al mismo tiempo, hay dos duchas. Mirando las huellas, las dos mujeres deberían haber sido lavadas con una ducha. Realmente no lo disfrutaré. Una oportunidad tan rara, por supuesto, date un buen chapuzón en la bañera y relájate. Dicho esto, Jian Chen abrió el grifo de la bañera y comenzó a descargar agua. Por lo tanto, lleva mucho tiempo lavarlo. Después de remojarse durante más de media hora, Jian Chen salió del baño. Uf, huele tan bien. Cuando salió del baño, un olor que hizo que sus dedos índices se movieran de repente golpeó sus fosas nasales. Resultó que las dos mujeres ya habían cocinado y lo estaban esperando. Finalmente te lavaste, un hombre grande, tomar una ducha es más lento que nuestras mujeres. Te hemos estado esperando durante mucho tiempo. Al ver a Jian Chen salir del baño, Liu Yuki se levantó apresuradamente para servir la comida. Ven a cenar. Las mejillas de Zhao Zirou se sonrojaron cuando miró a Jian Chen, que estaba sin camisa y con músculos aerodinámicos. Tomó mucho tiempo tomar un baño caliente, por supuesto que hay que disfrutarlo. No es como tú, solo tonteando, no sabe. Baño caliente, por supuesto que hay que disfrutarlo. No es como tú, solo tonteando, no sabes si te lo has lavado o no. Jian Chen se limpió el cabello, caminó descuidadamente, se sentó a la mesa y dijo con indiferencia. Solo tú limpia. Colocando el arroz blanco humeante frente a Jian Chen, Liu Yuki lo miró enojado, luego dejó de decir tonterías con él, tomó su tazón de arroz y comenzó a comer. Estuvo peleando o corriendo todo el día, y ahora, tenía mucha hambre. No soy muy bueno cocinando, la mayoría de estos platos son hechos por Yuki. Anuncio las mejillas de Zhao Zirou todavía estaban un poco rojas. Después de todo, ella y Jian Chen solo se conocieron hoy, pero no es como si Liu Yuki y Jian Chen hubieran dormido toda la noche, por lo que no pueden estar coqueteando tan casualmente. Jeje, date prisa y come también. Bueno, sabe muy bien. Eso es. Cuatro platos, dos de verduras, una de carne y una de sopa, ya son muy ricos bajo este apocalipsis. Los tres comieron y hablaron sobre sus próximos planes. ¿Quieres decir, observar por un tiempo y esperar el momento adecuado para cruzar el puente? Zhao Zirou se sorprendió un poco después de escuchar el plan de Jian Chen. Un. En realidad, no lo necesito. Tengo una tarjeta de oficial de policía. Si no hay un accidente, debería poder llevarte allí directamente. Después de hablar, Zhao Zirou también sacó la tarjeta de oficial de policía que llevaba consigo. Sentado junto a Zhao Zirou, Liu Yuki mordió las verduras y miró con curiosidad la tarjeta de identificación del oficial de policía. ¿En este mundo, sigue siendo útil para ti estar seguro de tu identidad como oficial de policía? Jian Chen se encogió de hombros, también dijiste que debería, y no necesitamos correr un riesgo tan incierto. Pero, Zhao Zirou abrió la boca y se quedó sin palabras. No tiene mucha confianza en sí misma. Después de todo, después de permanecer aquí durante tantos años, todavía está muy consciente de algunas reglas, pero no está dispuesta. Al ver todas sus expresiones en sus ojos, Jian Chen dejó la vajilla y luego caminó hacia el sofá de la sala de estar, sacó la tableta de su mochila y regresó a la cocina bajo las miradas dubitativas de Liu Yuki y Zhao Zirou. Harviss, recupera el video relacionado con el puente Cross River que fue capturado anoche. Harviss, saca el video relacionado con el puente Cross River. Está bien señor. Harviss estuvo de acuerdo, y luego la pantalla de la tableta parpadeó levemente y apareció una grabación de video. El contenido de la imagen es exactamente el puente que cruza el río. Mirando el ángulo de la cámara, parece que cierto soldado en el ejército está usando el equipo de tiro para grabar el video de la escena. Las dos mujeres no pudieron evitar mirarse, e invariablemente extendieron la mano y tomaron la tableta frente a ellas, la colocaron sobre la mesa y la observaron con atención. Esto fue tomado anoche por Harviss después de decidir ir a la ciudad de Donggai. Jian Chen dijo con una cerveza. Esto es, las expresiones de las dos mujeres que estaban viendo el video cambiaron repentinamente. En las imágenes de video, un oficial de policía que conducía con su familia llegó al puesto de control, sacó su tarjeta de policía y quiso saltarse la inspección de la cola y cruzar directamente el puente. Como resultado, la actitud de los militares fue muy dura, no estaban de acuerdo en nada, y los detuvieron sin ningún margen de negociación. Posteriormente, los oficiales de policía querían entrar y entrar a la fuerza, pero lo que Zhao Zirou y Liu Yuking no esperaban era que el personal militar ordenara directamente el tiroteo. Bang bang bang, Zhao Zirou y Liu Yuking se sorprendieron cuando vieron una serie de disparos y las balas golpearon las chispas que rozaron el automóvil. Auge, el sonido de vehículos explotando, acompañado de fuego y humo, llenó toda la escena. Cuando el fuego y el humo de la imagen se disiparon, el oficial de policía y su familia quedaron enterrados en el automóvil que explotó. Anuncio al ver esto, las dos mujeres pensaron que el video estaba a punto de terminar, pero descubrieron que no era así. En este momento, la imagen brilló y apareció un gran grupo de sobrevivientes en la imagen, mirando su apariencia, parecía que corrieron directamente hacia la cámara. Bang bang bang, al momento siguiente, sonaron una serie de disparos, deteniendo a todos los sobrevivientes. Si alguien perturba la orden nuevamente e intenta atacar el nivel, será asesinado en el acto. Con la voz de un suboficial, la grabación del video terminó aquí. Sin embargo, justo antes de que la cámara se apagara, las dos mujeres vieron vagamente una pila de cadáveres, Zhao Zirou, que nació como un oficial de policía especial, puede decir de un vistazo que no es un cadáver zombie, sino una persona viva. Zhao Zirou, quien encontró esto, estaba completamente conmocionado. Sus antiguas creencias se están derrumbando gradualmente en este momento. Jiang Chen le dio un trozo de carne y dijo casualmente. Ahora es diferente de antes, las reglas que solían usarse se han eliminado, por lo que su forma de pensar también debe cambiar, de lo contrario, no puedo garantizarlo. Él una vez. Zhao Zirou volvió a sus sentidos y miró a Jiang Chen, que casualmente bebía cerveza y fumaba un cigarrillo. Se mordió el labio y, después de un rato, asintió. Veo. Puchi, Liu Yuqing, que vino del video, se rió a carcajadas cuando vio su expresión. Él acaba de enseñarte cómo sobrevivir en este mundo, ¿por qué hablas tan en serio? Diciendo eso, Liu Yuqing miró a Jiang Chen, él me ha enseñado varias veces. Cuando estaba en el supermercado ayer, Jiang Chen le enseñó esto más de una vez, aunque también sabía que Jiang Chen estaba haciendo esto por su propio bien, después de todo, era el fin del mundo, y el mundo tiene realmente cambiado, no en la anterior sociedad legal y civilizada. Anuncio los débiles están destinados a no tener calificaciones para sobrevivir. Y las mujeres, a menos que seas muy fuerte y puedas protegerte, de lo contrario, sólo pueden reducirse a juguetes de otras personas. Mujeres especialmente hermosas. No, lo que dijo Jiang Chen realmente tiene sentido, Zhao Zirou reaccionó, inclinó la cabeza un poco avergonzada y rápidamente le dio un mordisco al plato y se lo metió en la boca para ocultar su vergüenza. Jiang Chen se encogió de hombros, hay cien formas de sobrevivir, mientras puedas recordar una, vivirás más que otras. Las palabras ásperas no son groseras. Después de comer, la mesa se arregló brevemente, y llegaron juntos a la sala de estar y se sentaron en el sofá. Pero la posición de los tres era un poco misteriosa. Jiang Chen se sentó en el gran sofá del medio y las dos mujeres se sentaron a un lado. Jiang Chen encendió un cigarrillo. Esta noche, voy a publicar sobre el brote del virus zombie en la ciudad de Shangguín, y el hecho de que ha caído, y lo difundiré en internet, causando pánico en el mundo. ¿Publicarlo en internet hará que el mundo entre en pánico? Zhao Zirou estaba atónito, ¿no se ha caído ya el mundo? Desde el estallido del apocalipsis hasta el presente, apenas ha tenido oportunidad de tocar los teléfonos móviles y la televisión, y mucho menos ver las noticias en línea. Incluso si tiene tiempo, lo usará para mantenerse alerta y descansar mientras cierra los ojos. Después de todo, en el apocalipsis, relajar la vigilancia matará a la gente. No hay ninguna posibilidad como ahora, tomar una ducha, ponerse ropa limpia, comer una cena suntuosa y finalmente recostarse en el sofá y hablar sobre planes y planes. Entonces ella siempre pensó que el mundo entero se había caído. No, según las noticias que recibimos en las noticias anoche, el mundo aún no se ha caído. Liu Yukin explicó rápidamente y luego miró a Jianchen con recelo. ¿Causar pánico en el mundo? ¿De qué sirve esto? Anunció después de escuchar la explicación de Liu Yukin, Zhao Zirou respiró aliviada en su corazón. Si ella no se caía por completo, demostraba que todavía había esperanza. Sin embargo, cuando escuchó su pregunta, inmediatamente llamó su atención. Ella también miró a Jianchen y lo esperó. La respuesta Jianchen no explicó los ojos sospechosos de las dos mujeres. Tomó la cerveza de la mesita de café y tomó un sorbo. Preguntó. Con la fuerza de despliegue actual de las fuerzas armadas, ¿cuáles cree que son las posibilidades de que avancemos? Sin pensarlo, Liu Yukin negó con la cabeza, casi no hay esperanza. Jianchen miró a Zhao Zirou. Zhao Zirou frunció el ceño y reflexionó un poco, luego miró a Jianchen. Creo que probablemente entiendo lo que quieres decir. Jianchen sonrió sin decir una palabra, indicándole que hablara. Los ojos de Liu Yukin siguieron a Zhao Zirou. La noticia se difundió, aunque causará pánico en el mundo, pero también les recuerda directamente a las personas que viven en ciudades seguras de todo el mundo que el funcionario está encubriendo las noticias. El mundo exterior en realidad ha caído. De esta manera, las personas que viven en la ciudad definitivamente harán todo lo posible para sobrevivir a la caída de la ciudad en el futuro. Que más personas construyan muros por adelantado y tomen medidas de protección. Y cuantas más personas vivas, más personas resistirán a los zombies y el sistema social civilizado no colapsará. Esto también nos da muchos caminos secundarios. Además, puede debilitar enormemente nuestro sentido de la existencia, hasta que el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Educación ignoraron por completo nuestra existencia. Aunque no sé qué método usarás para atravesar el puente que cruza el río, sé que mientras lo hagas, definitivamente atraerá la atención del Ministerio de Guerra. No debemos ser tan madrugadores. Y mientras el mundo entero esté en pánico y haya disturbios en todas partes, nadie nos prestará atención. Cuando Liu Yukin lo escuchó a medias, ya lo entendió. Después de escuchar el análisis de Zhao Zirou, la mirada en los ojos de Jian Chen se volvió aún más diferente. Así es. No esperaba que Jian Chen hubiera pensado en un asunto de tan largo plazo. Con sólo una oración, adiviné lo que quería decir. Después de escuchar el análisis de Zhao Zirou, Jian Chen asintió, de subestimo. Al ser elogiado por Jian Chen, la cara de Zhao Zirou se puso roja, sólo adiviné al azar. Jian Chen dijo con una sonrisa. Si puedes adivinar, es bastante sorprendente. 9 de la noche Jian Chen, que estaba charlando con las dos mujeres, miró la hora. Se está haciendo tarde, comencemos. Jian Chen instruyó. Harvish, publica todos los vídeos de zombies que capturaste ayer y hoy en internet. Además, también hay vídeos de matar y matar zombies de varios departamentos militares en internet. Recuerda hacer un poco de procesamiento y dejar que no puedan ser rastreado y eliminado. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo e inmediatamente publicó todos los vídeos capturados por varios equipos de cámara en internet. Anunció casi instantáneamente, los principales sitios web de vídeos en varios países en toda la red, que aún no se han paralizado, fueron cubiertos por abrumadores vídeos relacionados con zombies. Zhao Zirou y Liu Yuking vieron esto y, por curiosidad, cada uno tomó una computadora portátil, luego abrió un sitio web de vídeos y navegó. Liu Yuking abrió un sitio web nacional. Después de todo, Zhao Zirou provenía de un entorno policial especial y tenía cierto conocimiento de sitios web extranjeros. Después de ver que Liu Yuking abrió un sitio web nacional, decidió abrir un sitio web extranjero. Ya veo, ya sea una red externa o un sitio web de vídeos domésticos, esos vídeos publicados por Harvish han cubierto completamente la página de inicio de todo el sitio web. Mucho. Las dos mujeres se sorprendieron e hicieron click en un vídeo al azar. Este es un vídeo tomado por una sonda de vigilancia en la calle cuando estalló el día del juicio final. En las calles llenas de autos, los zombies aparecieron uno por uno, rugiendo y derribando a los transeúntes que estaban perdidos, mordiendo e infectados. Gritos, gritos, rugidos, un automóvil se estrelló, enviando un espeso humo blanco, provocando chispas deslumbrantes y finalmente explotando, dejando restos. En el piso de la calle, sangre marrón seca, restos de muñones, brazos rotos y cadáveres ensangrentados se pueden ver por todas partes. Grita, oh ah, jo, 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 en este sentido, Zhao Zirou no mostró expresión, mientras que Liu Yuking frunció el ceño ligeramente. Aunque se estaba acostumbrando, esta era la primera vez que veía la trágica situación en la calle cuando estalló el día del juicio final, y se sintió un poco conmovida por un tiempo. Mirando hacia atrás desde el vídeo, las dos mujeres hicieron clic para comentar. ¿Qué película es esta? Los efectos especiales son tan reales. Anuncio Dios mío. Los efectos especiales de Vox Pictures no pueden ser tan realistas, ¿verdad? Y estos extras son demasiado dedicados. ¿El vídeo promocional de qué película? Tengo muchas ganas de verlo. Tan pronto como se estrene esta película, definitivamente se volverá popular en todo el país. Es increíble. Al ver esto, Liu Yuking no pudo evitar sacudir la cabeza sin palabras. Pensé que estaba filmando una película, haciendo efectos especiales, Zhao Zirou también negó con la cabeza, porque también vio comentarios similares en internet. Estas personas todavía se mantienen en la oscuridad, viviendo en una ciudad segura, por lo que es normal pensar que, después de todo, nadie pensó que era solo en las películas los puentes que ves aparecerán en la realidad. ¿Qué demonios? ¿Esa persona parece familiar? Parece un viejo compañero de clase. ¿No está trabajando en la ciudad de Shanghubin? ¿Cuándo fue a trabajar? Espera. Hermano arriba, si no me dices, realmente no me enteré. ¿No es este lugar en la calle Fuwa, ciudad de Shanghubin? ¿Fuwa Street? ¿Qué demonios? De verdad. Mi primo trabaja allí. Idiota. ¿No ves el video sin leer el título? La ciudad de Shanghubin ha caído por completo. Conviértete en un paraíso zombie. ¿De verdad o no? ¿Ocupado? ¿Paraíso zombie? ¿Estás bromeando? ¿Qué grande es la ciudad de Shanghama? Con una población de decenas de millones, ¿cómo se puede decir que caerá si cae? Es decir, ¿esto ha caído, entonces merece la pena? Acabo de llamar a mi prima, pero no puedo comunicarme. Llamé a mi antiguo compañero de clase, pero no pude comunicarme. En el área de comentarios de intensa discusión, el estilo de pintura cambió de admirar la autenticidad de los efectos especiales de la película, sintiéndose increíble, a sospechar que lo que sucedió en el video fue un evento real, comenzando a llamar para confirmar, y gradualmente emitió comentarios de pánico. Anunció Liu Yuking y Zhao Zirou los observaron a todos y ocasionalmente sacudieron la cabeza y hablaron algunas palabras, pensando que sus comentarios eran ridículos. Porque hicieron clic en el área de comentarios en la parte inferior de muchos vídeos y descubrieron que hasta ahora, todavía hay personas que no creen que ha llegado el final. Al mismo tiempo, lamentó que el Ministerio de Guerra haya hecho un buen trabajo de confidencialidad y que la vigilancia y la perspicacia de los internautas sean realmente bajas. Jiang Cheng, que estaba sentado en el sofá con una lata de cerveza, los miró con una sonrisa y no interrumpió su discusión. Han comenzado a acostumbrarse gradualmente a este mundo colapsado. Unos minutos más tarde, el vino en su mano se terminó. Continúe prestando atención, iré a la habitación para ordenar las armas y las municiones. ¿Necesitas mi ayuda? Zhao Zirou miró hacia atrás. No necesita. Jiang Cheng dejó caer la lata de vino y agitó la mano. Después de levantarse y regresar a la habitación, Jiang Cheng sacó todas las armas de fuego y municiones en las diez bolsas de armas de una sola vez y las colocó cuidadosamente en el piso de la habitación después de cerrar la puerta. Se necesitaron siete u ocho minutos para hacer un recuento aproximado. Entre ellos, un rifle de francotirador pesado, dos rifles de francotirador ligeros, siete rifles de asalto, cinco escopetas, diez pistolas, diez dagas militares, cincuenta granadas, tres mil rondas de balas de siete coma sesenta y dos milímetros, mil quinientas rondas de balas de cinco coma ocho milímetros, cinco cincuenta y seis rondas de balas de mil quinientos milímetros. Sosteniendo un cigarrillo y sentado en la cama, Jiang Cheng miró estas armas de fuego y gritó. Sistema, ¿hay algún buen plan de modificación para estas armas de fuego? Sosteniendo un cigarrillo, Jiang Cheng, que estaba sentado en la cama, miró las armas de fuego. Sistema, ¿hay algún buen plan de modificación para estas armas de fuego? Ding. Todas las armas de fuego tienen tres planes de modificación, y cada plan de modificación requiere diferentes materiales y diferentes puntos. La voz del sistema sonó de inmediato y respondió. ¿En realidad hay tres planes? Jiang Cheng se sorprendió un poco de que solo hubiera dos juegos de pistolas de clavos modificadas. ¿Qué tres conjuntos son? Ding. Son el esquema de mejora integral, el esquema de mejora unilateral y el esquema de mejora sintética. El sistema respondió. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Descríbelo en detalle. Preguntó Jiang Cheng. El primer conjunto, un plan de mejora integral, puede aumentar considerablemente la capacidad, la potencia, el retroceso, el alcance, etc. De las armas de fuego, y también puede convertir una pistola en un rifle de asalto, lo que requiere mucho acero y puntas. El segundo conjunto, el plan de mejora unilateral, puede mejorar en gran medida el rendimiento unilateral de las armas de fuego, como la capacidad de munición, el alcance, la potencia, el retroceso, el alcance, etc. Lo que requiere una pequeña cantidad de acero y puntas. El tercer conjunto, el plan de mejora sintética, puede convertir múltiples armas en una sola, mejorando en gran medida el rendimiento general de esta arma, no se requieren materiales, solo la cantidad correspondiente de puntos, una voz fría vino del sistema y se introdujeron las tres soluciones. El primer juego está mejorado en todos los aspectos y requiere mucho acero. No sé si esos clavos de acero se pueden usar o no. En cuanto al segundo y tercer juego, son más adecuados para la situación actual. Después de escuchar la introducción del sistema, Jiang Chen reflexionó durante unos segundos, verificó la cantidad de clavos de acero y gradualmente tuvo una idea en mente. Anuncio para el francotirador pesado, elija el primer esquema de modificación, y los dos francotiradores ligeros elijan el segundo esquema de modificación. En cuanto a otras armas, hay bastantes, y solo hay tres, así que elige el tercer conjunto, mejora de síntesis. El plan es el mejor. Después de tomar una decisión, Jiang Chen no dudó y preguntó directamente. Sistema, ¿cuánto se puede mejorar el rendimiento eligiendo el primer plan de modificación? ¿Cuánto acero y puntos adicionales se necesitan? DIN. El rifle de francotirador antimaterial Q10 tiene un calibre original de 12,7 milímetros, un peso total de 12 kilogramos, una longitud total de 1.380 milímetros, una capacidad del cargador de 10 rondas, un alcance efectivo de 1.500 metros, un inicial velocidad de 825 metros por segundo y una precisión de 1.500 metros. Una MOA, aumento del alcance 8X. Después de la modificación, el calibre es de 12,7 milímetros, el peso total es de 8 kilogramos, la longitud total es de 1.250 milímetros, la capacidad del cargador es de 15 rondas, el alcance efectivo es de 3.000 metros, la velocidad inicial de la bala es de 958 metros por segundo, la precisión es 0,5 MOA a 3.000 metros, y el objetivo de imágenes térmicas infrarrojas está integrado con la medición y el objetivo. Aumento del espejo 16 veces. Se requieren materiales, 15 kilogramos de acero, 1.000 puntos. El peso se ha reducido en 4 kilogramos, la longitud se ha acortado en 130 milímetros, lo que lo hace más cómodo de llevar, la capacidad del cargador se ha incrementado en 5 cartuchos, el número de recargas se ha reducido y el alcance se ha duplicado, completamente fuera del alcance de los disparos, lo que equivale a 3.000 metros. Puedes matar al enemigo en silencio. La velocidad inicial de la bala ha aumentado en más de 100 metros por segundo, llegando casi a un kilómetro por segundo, lo que significa que dentro de un kilómetro, en el momento en que se aprieta el gatillo, la bala llegará antes de que haya tiempo para parpadear. La precisión de disparo sea más que cuadruplicado. La precisión de 1.500 metros es de una MOA, lo que significa que cuando la bala alcanza los 1.500 metros, el error con el objetivo es menor que una moneda, y la precisión de 3.000 metros es de 0.5 MOA. Se puede imaginar lo pequeño que es el error. Además, el aumento del alcance también se ha duplicado y tiene funciones como la medición automática de distancia y la calibración automática, y no se requiere ajuste manual. Impresionante. Jiang Chen recordó que el rifle de francotirador antimaterial tipo 10, la potencia de prueba oficial con balas ordinarias es de 500 metros, que puede penetrar una placa de acero de 8 milímetros de espesor. A 1.200 metros, puede penetrar una placa de acero de 4 milímetros de espesor. Ahora todas las propiedades se han duplicado, y la potencia es aún más esperada. En cuanto al material, está bien, es aceptable. Esos clavos de acero deberían ser suficientes. Si se consumen los puntos, se consume un tercio, lo cual es apenas aceptable. Después de todo, el rendimiento se ha mejorado significativamente en todos los aspectos, y se ha duplicado. Nada más. Dicho esto, solo en términos de alcance efectivo, ya está a unas pocas cuadras de barret. Anuncio después de escuchar la introducción del sistema, Jiang Chen tuvo una cierta comprensión del francotirador reacondicionado, y luego, sin dudarlo, sacó directamente los clavos de acero que se habían cargado en su cabeza cuando salió del supermercado. Hay dos bolsas de armas en total, cada bolsa contiene unos 10 kilogramos de clavos de acero. De todos modos, habrá uso de francotiradores pesados y ligeros en el futuro, y no hay necesidad de pistolas de clavos pesadas. Es mejor utilizar los residuos. Din. Los materiales se han cumplido, ¿quieres comenzar la modificación de inmediato? Cuando sacó las dos bolsas de armas llenas de púas de acero, el sonido del sistema sonó de inmediato. Afortunadamente, los clavos de acero también son de acero y se pueden usar. Jiang Chen asintió de inmediato, ¿sí? Vuelva a colocarlo ahora. Din. El rifle de francotirador Q10 implementó el primer plan de mejora integral y comenzó a modificarlo. Con el sonido del sistema, los clavos de acero en la bolsa del arma disminuyeron inmediatamente a una velocidad visible a simple vista, y los puntos de Jiang Chen también disminuyeron en mil puntos. En consecuencia, la apariencia del francotirador pesado ha cambiado gradualmente y el rendimiento en todos los aspectos también se ha mejorado continuamente. Jiang Chen lo miró y no le importó, sus ojos se posaron en el francotirador de dos luces, sistema, elige el segundo plan de modificación para el francotirador de dos luces. Din. Rifle de francotirador tipo 85, el calibre original es de 7,62 milímetros, el peso total es de 4,4 kilogramos, la longitud total es de 1,220 milímetros, la capacidad del cargador es de 10 rondas, el alcance efectivo es de 1,000 metros, la velocidad de salida de la bala es de 830 metros por segundo, la precisión del kilómetro es de 1,2 MOA y el alcance tiene un aumento de 6x. ¿Qué modificación de atributo debo elegir? Jiang Chen miró la actuación original del francotirador ligero e inmediatamente preguntó, sistema, ¿puedes elegir más de uno? Din. Una sola modificación de rendimiento requiere un kilogramo de acero y 100 puntos. Por cada atributo adicional, debe agregar 2 kilogramos de acero y 150 puntos. Anuncio está demasiado oscuro, ¿verdad? De acuerdo con esto, todas las actuaciones se mejoran y los materiales y puntos requeridos son varias veces más que el primer plan. Después de que Jiang Chen escuchó la respuesta del sistema, quedó atónito. Pero pensándolo bien, sí, este plan está especialmente preparado para ahorrar materiales. Si los materiales son suficientes, elegirás el primer conjunto, ¿no? No tuvo más remedio que aceptarlo. Sistema, ambas armas eligen los dos atributos de calibre y precisión de disparo. En cuanto a otro rendimiento, es suficiente para hacer frente a la situación actual y el alcance puede ser reemplazado. Eso sí, si el material es suficiente, también quiere aumentar la gama. Pero según su estimación, después de volver a colocar las dos bolsas de clavos de acero, solo quedan 6 o 7 kilogramos, lo cual es suficiente para que él elija agregar dos atributos de las dos armas, por lo que finalmente eligió estos dos. Después de todo, estos dos elementos son más críticos que otros. El calibre representa el poder del arma de fuego, y la precisión de disparo es el núcleo de un arma. Cuando hizo su elección, el rifle de francotirador tipo 10 se modificó y el sonido del sistema sonó de inmediato. Din. Los materiales se han cumplido, ¿quieres comenzar la modificación de inmediato? Jiang Chen no dudó, ¿sí? Vuelva a colocarlo ahora. Din. El rifle de francotirador tipo 85 ha implementado el segundo conjunto de planes de mejora del rendimiento individual y comenzó a modificarlo. El sonido frío del sistema sonó, y los dos rifles de francotirador tipo 85, como el rifle de francotirador tipo 10, comenzaron a modificarse, y también se redujeron los clavos de acero en la bolsa de rama. Apartando la vista del rifle de francotirador tipo 85 que estaba siendo modificado, Jiang Chen miró los siete rifles de asalto, cinco escopetas, diez pistolas y diez dagas militares en el suelo. Para las últimas armas de fuego y armas, elija el tercer plan. Din. Elija armas de fuego mejoradas sintéticamente y agregue armas sintéticas. El sistema sonó inmediatamente. ¿Qué significa? Jiang Chen estaba un poco desconcertado después de escuchar la respuesta del sistema. Din. Cuantas más armas agregue para sintetizar, más poderosas serán las armas de fuego mejoradas sintéticamente. Al mismo tiempo, puede elegir las armas de fuego y las armas sintetizadas. La fría voz del sistema sonó y le explicó. Luego, frente a él, apareció un panel compuesto azul transparente. Hay dos filas de cuadrados en el panel, con varios cuadrados en la fila superior y solo uno en la fila inferior. Anuncio Jiang Chen tenía un poco de curiosidad. Sistema, ¿Cómo funciona este panel? Din. Simplemente agregue las armas de fuego existentes a la fila superior y luego seleccione el arma sintetizada en la fila inferior. Todavía es posible. Los ojos de Jiang Chen se iluminaron y entendió. Cuando estaba a punto de agregar dos rifles de asalto M4A1, los sumé y luego levanté la mano para puntear un solo cuadrado en la fila inferior. De repente, una lista de armas de diferentes tipos y poderes apareció frente a él. Jiang Chen lo miró casualmente y se sorprendió gratamente al descubrir que, además de varios rifles de asalto, también había varias pistolas, rifles de francotirador y ametralladoras. Lo que es más escándaloso es que incluso hay lanzacohetes y morteros individuales, e incluso hay muchas armas extrañas de las que nunca ha oído hablar. Es solo que la mayoría de las armas son de color gris. Obviamente, no cumplen las condiciones de síntesis y no pueden sintetizarse. Pero al ver esto, gradualmente dio a luz una nueva idea. No importa qué más, primero sintetice tres poderosos rifles de asalto, junto con pistolas y tres dagas. Dicho esto, Jiang Chen colocó las armas una por una en la fila superior de cuadrículas. Al final, se combinaron en dos pares, y se consumieron un total de seis rifles de asalto, seis pistolas y seis dagas, y tres rifles de asalto M4A1, tres pistolas y tres afilados y una daga con dureza triple. Rifle de asalto M4A1, el calibre original es de 5,56 milímetros, el peso total es de 2,68 kilogramos, la longitud total es de 840 milímetros, la capacidad del cargador es de 30 rondas, el alcance efectivo es de 600 metros, la velocidad de salida de la bala es de 884 metros por segundo, el la precisión es de 2 MOA 500 metros y el aumento del alcance es de dos veces. Anuncio el rifle de asalto sintético selección M4A1 tiene un calibre de 7,62 milímetros, un peso total de 2,5 kilogramos, una longitud total de 840 milímetros, una capacidad de cargador de 45 rondas, una distancia de tiro efectiva de 800 metros, una velocidad inicial de la bala de 900 metros por segundo, una precisión de una MOA 500 metros y un aumento de alcance. Tres veces. La apariencia no ha cambiado, el diámetro se ha vuelto más grande. El calibre está muy relacionado con la potencia del arma de fuego, lo que significa que se ha aumentado la potencia, se ha reducido ligeramente el peso, no ha cambiado la longitud y se ha aumentado la capacidad de munición a la mitad, aumentando en 15 cartuchos, llegando a 45 rondas. El alcance también ha aumentado en 200 metros, y la velocidad inicial de la bala no parece haber aumentado mucho, pero el efecto es significativo y la precisión se ha duplicado. Poderoso. La pistola QSZ-92 tiene un calibre original de 5,8 milímetros, un peso total de 0,76 kilogramos, una longitud total de 188 milímetros, una capacidad de cargador de 8 rondas, un alcance efectivo de 50 metros, una velocidad de salida de bala de 460 metros por segundo, una precisión de una MOA 50 metros y un aumento de alcance. Una vez. Pistola QSZ-92 de elección sintética, con un calibre de 7,62 milímetros, un peso total de 0,7 kilogramos, una longitud total de 188 milímetros, una capacidad del cargador de 15 cartuchos, un alcance efectivo de 100 metros, una velocidad inicial de 580 metros por segundo, una precisión de una MOA 100 metros y un aumento de alcance de dos veces. No se muestran datos relevantes en el panel del sistema de las tres dagas. Solo se puede saber después de la prueba, al igual que el sable nepalí de grado fino. Queda un rifle de asalto, 5 escopetas y 4 dagas militares, súmalo todo y verás lo que obtienes. Jiang Chen apartó la vista del arma recién sintetizada en el suelo y agregó todas las armas restantes mientras hablaba. Din. Cumple con las siguientes condiciones de síntesis de armas, después de que terminó de agregarlo, sonó la voz fría del sistema y, al mismo tiempo, en la fila inferior de la lista de armas, todo tipo de íconos de armas grises originales iluminaron la mayoría de ellos a la vez. Los rifles de asalto ya están disponibles, no los necesito, al igual que las metralletas, y las pistolas son aún más innecesarias. Las ametralladoras cuestan demasiadas balas, así que no las necesito. Tengo un francotirador ligero y un francotirador pesado. No me importa la escopeta, los ojos de Jiang Chen recorrieron las diversas armas que se pueden sintetizar en la lista y finalmente se detuvieron en la única que se ilumina entre los muchos íconos de armas grises. Anuncio bazooka individual. Y se puede combinar en dos. Cada uno viene con tres cartuchos de munición. Bien, eso es todo. Jiang Chen hizo clic en el ícono sintético del lanzacohetes individual, miró su introducción y tomó una decisión de inmediato sin dudarlo. Din. Cumple con los requisitos para sintetizar lanzacohetes individuales 2, ¿quieres comenzar a sintetizar de inmediato? Después de hacer su elección y hacer clic para confirmar, sonó la fría voz del sistema. ¿Sí? Sintetizar inmediatamente. Din. Empieza a sintetizar. Después de que sonó el sistema, en 10 segundos, el primer lanzacohetes individual apareció en el suelo frente a él. El lanzacohetes RPG-7 tiene un calibre de 40 milímetros, un peso total de 6,3 kilogramos, sin munición, 8,6 kilogramos, con munición montada, una longitud de 630 milímetros en estado de transporte, sin munición, y una longitud de 960 milímetros en estado de combate, con munición equipada. Se pueden montar tres rondas de munición, la original, al mismo tiempo. El alcance máximo es de 2.000 metros, los 1.000 metros originales, la velocidad inicial de la munición es de 200 metros por segundo, los 120 metros por segundo originales, y la potencia puede penetrar barras de acero de 2.000 milímetros de espesor. Hormigón, para objetos de estructura civil, el espesor de penetraciones de hasta 3.500 milímetros, y está equipado con una mira óptica de visión nocturna infrarroja. Impresionante. De hecho, es posible ensamblar tres cohetes al mismo tiempo. Esto va en contra del sentido común. Es demasiado increíble. Jiang Cheng exclamó después de leer las propiedades de la bazooka. La apariencia de la bazooka sintetizada no es diferente de la apariencia de la bazooka ordinaria. Sin cambiar la apariencia, puede ensamblar tres cohetes al mismo tiempo. Esto le dio a Jiang Cheng una nueva comprensión del poder del sistema de modificación. Mirando hacia atrás desde la bazooka, Jiang Cheng miró las pilas de municiones en el suelo y se dijo a sí mismo. El calibre de las nuevas armas de fuego ha cambiado y algunas balas ya no se pueden usar. Después de la modificación de rendimiento unilateral del rifle de francotirador tipo 85, se ha convertido en un rifle de francotirador de gran calibre de 12,7 milímetros como el tipo 10, y el calibre de otras armas de fuego también se ha convertido en 7,62 milímetros. Como resultado, 1.500 balas de 5,8 milímetros y 1.500 balas de 5,56 milímetros ya no están disponibles. Veamos qué balas se pueden sintetizar. Tan pronto como lo pensó, Jiang Cheng agregó inmediatamente los dos tipos de balas al panel del tercer conjunto de planes de modificación sintética y luego hizo clic directamente en la lista de síntesis seleccionable en la fila inferior. Esta lista es muy similar a la lista de síntesis de armas de fuego. Los íconos de viñetas que se pueden sintetizar están todos iluminados, y todos los que no se pueden sintetizar están atenuados. También hay muchos tipos, entre los que se encuentran las balas comunes de varios calibres, las balas perforantes, las balas incendiarias, los explosivos instantáneos, las balas trazadoras, las balas incendiarias perforantes, las balas vacías, las bombas de fogueo, las balas incendiarias perforantes con núcleo de tunsteno, etc. Los poco comunes son las bombas de ruido, las bombas incendiarias, las bombas de espionaje, etc. Además de eso, había muchas balas de las que nunca había oído hablar. Por supuesto, al igual que las armas de fuego, la mayoría son grises y no cumplen las condiciones de síntesis. Y algunos de los colores que cumplen con las condiciones están iluminados, y el costo de combinarlos es extremadamente alto, y un disparo requiere docenas o cientos de balas ordinarias. Al ver esto, Jiang Chen no dudó y simplemente lo saltó. Las balas son limitadas ahora. Es mejor esperar hasta que te hagas rico y estudiarlas más tarde. Mirando esas balas, Jiang Chen consideró durante dos segundos y finalmente tomó una decisión. Consuma todas las balas de 5,8 milímetros y 5,56 milímetros para sintetizar 500 rondas de balas normales de 12,7 milímetros, 150 rondas de rondas perforantes, 100 rondas de rondas incendiarias, 100 rondas de rondas explosivas instantáneas y 50 rondas de explosiones incendiarias perforantes y otros funciones. Anuncio hay 50 granadas al final, vamos a fortalecerlo también. Después de sintetizar las balas, los ojos de Jiang Chen se posaron en la granada. Al final, las múltiples piezas se combinaron en una sola y se modificaron 25 granadas potenciadoras. Después de hacer esto, Jiang Chen miró el panel de puntos y descubrió que sólo quedaban más de 500 puntos. Tomó más de 2.500 puntos, consiguió dos tipos grandes y mejoró tantas armas que vale la pena. Luego, Jiang Chen volvió a poner todas las armas de fuego y municiones modificadas en la bolsa de armas y verificó la hora. Son más de las 11 en punto. No saben si están dormidos. Empujó la puerta y salió de la habitación. Llamar, llamar, dos pequeños ronquidos se precipitaron en los oídos de Jiang Chen de inmediato. Jiang Chen miró el sofá y descubrió que Liu Yukin y Zhao Zirou se habían quedado dormidos en la computadora en algún momento. Pero es normal pensar en ello. Liu Yukin nunca ha estado tan cansada como hoy y no durmió bien anoche. En cuanto a Zhao Zirou, es más comprensible. Como oficial de policía, nunca se ha relajado ni un momento desde el final del día, pero ahora, en este entorno absolutamente seguro, finalmente puede relajarse y, naturalmente, es más fácil dormir. En. Las dos mujeres estaban vestidas con ropa fresca, e incluso el camisón de Zhao Zirou se deslizó ligeramente hacia un lado. La subestimó durante el día, después de algunas miradas de admiración, Jiang Chen se inclinó y lo abrazó suavemente. Eh, anunció al ser levantada por Jiang Chen y su cabeza apoyada en el hombro de Jiang Chen, Zhao Zirou murmuró inconscientemente. Jiang Chen miró a Zhao Zirou, que dormía con los ojos cerrados, sacudió la cabeza, abrió la puerta y entró en su habitación. Llamar, Zhao Zirou estaba acostada en la cama, como si se sintiera más cómoda, se dio la vuelta un poco y abrió su pijama nuevamente, Jiang Chen respiró hondo, tiró de la colcha para cubrirla, se dio la vuelta y salió de la habitación. No es que no coma carne, es que ahora no es el momento. Él y Zhao Zirou solo se conocieron hoy. Aunque podía sentir que después de la convivencia de hoy, Zhao Zirou tenía una impresión tan favorable de él, pero no pensó que una impresión tan favorable haría que Zhao Zirou la aceptara y se convirtiera en su hombre. Por supuesto, si insistía, Zhao Zirou nunca podría resistirse. Sin embargo, lo que más le disgusta es ser duro. Uno es comida rápida y el otro es una comida familiar a largo plazo, que se puede comer todos los días. Además, uno es ser el enemigo y el otro es ser el compañero más cercano. ¿Cómo elegir? No hace falta decir. Aplaude, 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 al escuchar los pasos alejarse, Zhao Zirou inmediatamente abrió los ojos y se tocó la mejilla inconscientemente. Al pensar en la sensación de Jiang Chen abrazándola en este momento, sus mejillas se pusieron aún más calientes, como si un ciervo estuviera embistiendo su corazón. Jiang Chen no sabía que Zhao Zirou se había despertado. En ese momento, había regresado a la sala de estar y recogió a Liu Yuqing, listo para enviarla de regreso a la habitación. Jiang Chen, sin embargo, antes de dar dos pasos, Liu Yuqing, como un gatito, movió la pequeña cabeza que descansaba sobre su hombro y perforó sus brazos. Al mismo tiempo, levantó las manos y abrazó suavemente su cuello. Anunció Liu Yuqing ya estaba despierto, solo fingía estar dormido. Sosteniendo su cuello, ella no sabía que estaba fingiendo estar dormida, y descubrió que Jiang Chen no se movió durante mucho tiempo, y abrió los ojos en silencio, que se encontraron con los ojos de Jiang Chen. Las pestañas de Liu Yuqing temblaron y rápidamente las volvió a cerrar. Ayer en el supermercado, después de ser rescatada por Jiang Chen, tuvo una buena impresión de Jiang Chen, y la experiencia y la fermentación de hoy le dejaron en claro que realmente le gustaba Jiang Chen. Ella no es una chica casual. Sin embargo, con la incorporación de Zhao Zirou hoy, junto con el efecto del alcohol, sintió una inexplicable sensación de crisis. Especialmente ahora, Jiang Chen levantó primero a Zhao Zirou, lo que la estimuló nuevamente, por lo que cuando Jiang Chen la levantó, no pudo evitar envolver su cuello. Inesperadamente, Jiang Chen descubrió su mente. En este momento, Jiang Chen volvió a subir a la habitación, pero en una dirección diferente. Al mismo tiempo, sonrió y dijo, te burlaste de mí anoche. Si te atreves a venir hoy, deja que pruebes el precio. No es un caballero decente. Si puede contenerse ahora, simplemente no es un hombre. Diciendo eso, la abrazó y entró en su habitación, luego pateó la puerta. No mucho después, hubo una explosión de rumores en la habitación, y esto, naturalmente, lo escuchó Zhao Zirou, que estaba durmiendo en la habitación de al lado. Después de todo, la puerta de su habitación no había sido cerrada antes. Aunque Zhao Zirou nunca ha estado en una relación, ha visto algunas películas y se ha enterado, por lo que naturalmente entiende lo que está pasando. Como resultado, perdió el sueño porque el sonido no se había detenido mucho en toda la noche. A las 5, 57 de la mañana, el cielo está brillante. Abrazando a Liu Yuking y durmiendo cómodamente, Jiang Cheng no sabía que esta noche, el mundo se había vuelto un caos. Después de todo, los vídeos que publicó anoche no solo eran en la ciudad de Shanghbin, sino también en ciudades de otros países que también estaban ocupadas por la ciudad de Shanghbin. Esto permitió que muchas personas que no podían ponerse en contacto con amigos que vivían en la ciudad ocupada y tenían dudas en sus corazones obtuvieran respuestas. El final se acerca. Entonces, el mundo comenzó a estropearse. Nadie quiere esperar a morir. Muchas personas poderosas han comenzado a usar sus conexiones y habilidades para formar sus propias fuerzas. El impacto de esta agitación es también una serie de reacciones en cadena. Toda la gente común que vive en ciudades seguras de todo el mundo se está preparando para el próximo día del juicio final, almacenando todo tipo de alimentos para comprar equipos de defensa personal. Al mismo tiempo, las tasas de criminalidad en todo el mundo comenzaron a dispararse. Especialmente en aquellos países que no han prohibido las armas, el sonido de los disparos es como el estallido de petardos durante el año nuevo, uno tras otro. Naturalmente, esto ha creado una presión sobrecargada sobre los ministerios militares y los ministerios culturales de varios países. Entre ellos, la ciudad de Donggai, que se encuentra junto a la ciudad de Shangguin, es así. Después de que toda la ciudad se convulsionara, los zombies que estaban encarcelados en la oscuridad, debido a la estimulación del mundo exterior, cayeron completamente en un estado de disturbios, infectaron a los soldados del ministerio de guerra que los encarcelaron, salieron corriendo de la jaula y se vierte en este lugar. Ciudad. Sin embargo, los militares y el ministerio de cultura respondieron rápidamente. Aunque la tasa de infección de zombies es muy rápida, la ciudad central en la segunda carretera de circunvalación de la ciudad de Donggai no se ha visto afectada por esta agitación. Por supuesto, aquellos que vieron el video de anoche y rápidamente hicieron los preparativos correspondientes también sobrevivieron, incluidos aquellos que usaron su poder para formar sus propias fuerzas durante la noche y ocuparon una villa o comunidad. Anuncio, comunidad yuren, dormitorio de maestros. Yelingsian, la profesora de belleza más joven de la Universidad de Donggai, ama varios deportes, incluido el tiro con arco, y una vez ganó el campeonato nacional de tiro con arco. A las 5, 57 de la mañana, como de costumbre, se levantó y se dio una ducha sencilla, se cambió a su ropa deportiva y se preparó para salir a correr por la mañana. Vaya, oh oh oh, sin embargo, cuando pasó por el balcón, extraños rugidos de repente llegaron desde abajo, lo que llamó su atención. ¿Qué sonido tan extraño? Por otra parte, ¿por qué está tan tranquilo esta mañana que no hay bocina de automóvil en absoluto? Con dudas, Yelingsian se dio la vuelta y caminó hacia el balcón, mirando hacia la calle fuera del dormitorio. Al momento siguiente, ella estaba atónita. Un monstruo que sólo hacía que sus pupilas se encogieran estaba impreso en sus ojos. Esto, ¿qué es esto? Los hermosos ojos de Yelingsian se abrieron cuando miró a los zombies que deambulaban sin rumbo por la calle. Mirando a su alrededor, ya era un desastre, con manchas de sangre en el suelo, y cadáveres y brazos rotos por todas partes. Esos vídeos en internet anoche, pensando en los vídeos que vio anoche, Yelingsian se dio la vuelta y rápidamente tomó la computadora portátil en la mesa de café de la sala de estar. Tenía demasiado sueño anoche, así que casualmente miró esos vídeos y suspiró. Los efectos especiales son realmente buenos, regresa y descubre qué película es. Apagué la computadora y me fui a dormir, y no leí con atención, y mucho menos esos comentarios. Resulta que esos no son efectos especiales, son reales, dos o tres minutos después, Yelingsian, que había visto el vídeo, inmediatamente sacó su teléfono móvil, abrió la libreta de direcciones, hizo clic en los contactos y marcó. Din. La llamada que marcó no fue respondida, inténtelo de nuevo más tarde, anunció Din. El número que marcaste, Din. Marcas, nadie escuchó. Todavía nadie respondió. Nadie está respondiendo. Yelingsian frunció el ceño, dejó de llamar y abrió el software social en su lugar. Gris, aún gris, casi todos los avatares son grises y no están en línea. Solo hay unos pocos grupos de chat y algunas personas están en línea, pero el contenido del chat está pidiendo ayuda. Mi familia vive en la comunidad veían de la ciudad de Donggai, ¿quién puede ayudarme? Hay monstruos por todas partes. No podemos aguantar más. Wow, vivo en Centuri Garden en la ciudad de Donggai, esos monstruos están llamando a la puerta, ¿quién puede ayudarme? Es difícil protegerse ahora, quien tiene la capacidad de salvar a otros, y Elingsian guardó su teléfono, sabía que no tenía tiempo para esperar, tenía que irse de aquí de inmediato. El destino, el edificio del Ministerio de Educación en el centro de la ciudad. Por los registros de chat en el grupo de chat de hace un momento, ella ya sabía que el edificio del Ministerio de Educación en el centro de la ciudad de Donggai estaba protegido por el Ministerio de Guerra y era muy seguro. Y además era el más cercano a ella, por lo que sin duda era el más apropiado para escapar allí. Por supuesto, una de las principales razones es que, como la profesora más joven de la ciudad de Donggai, todavía tiene algunas conexiones oficiales. De lo contrario, no sería elegible para ingresar a ese grupo para conocer las noticias. Con la decisión, Elingsian inmediatamente hizo los preparativos. Primero, sacó el equipo de protección que usaba cuando practicaba flechas y se lo puso en el cuerpo, un par de guantes, un par de protectores de brazos, un protector de pecho, un protector de cintura y un carcaj fijo. Chaleco. Anuncio después de usarlos todos, recogió libros de aproximadamente un centímetro de grosor y los envolvió alrededor de sus extremidades y varias partes de su cuerpo uno tras otro sin afectar la flexibilidad de su cuerpo. Luego sacó su mochila deportiva y cargó algunos útiles necesarios. Finalmente, Elingsian entró en el dormitorio y sacó una caja larga negra de casi dos metros de largo y cincuenta centímetros de ancho desde el pie de la cama. Bofetada, bofetada, con dos clics suaves, la cerradura se abrió y Elingsian levantó la tapa. Pedazos de partes metálicas oscuras y una daga de aspecto muy afilado aparecieron en sus ojos. Mirándolos, Elingsian brilló con frenesí en sus ojos, recogió las partes una por una con ambas manos y rápidamente las ensambló. En dos minutos, un arco recurvo con una longitud de aproximadamente un metro seis apareció en su mano. Este arco fue hecho a medida para ella por alguien, y combinaba perfectamente con ella en términos de longitud y peso. En cuanto al poder del arco, no hace falta decirlo. No es un problema disparar a través de una placa de acero de cinco milímetros de espesor dentro de los cien metros. Después de ensamblar, Elingsian sostuvo un arco recurvo en la mano, se puso una mochila deportiva y sacó dos carcajes, uno grande y otro pequeño, llenos de flechas de plumas del armario. El carcaj grande contiene doscientas flechas emplumadas y el pequeño tiene cien. Luego fueron llevados sobre los hombros, izquierdo y derecho, respectivamente, y fijados en el chaleco. Vale la pena señalar que después de abrir el pequeño carcaj, la cargaron sobre su hombro derecho, y la posición de la flecha se pudo tomar tan pronto como levantó la mano. Finalmente, la daga oscura fue atada a su cintura. Después de terminar todo esto y asegurarse de que no quedara nada fuera, y Elingsian miró la hora. 6.30. Activar. 7.38. En el decimoséptimo piso del hotel Hilton, Jiang Chen y los tres terminaron de lavarse y están sentados alrededor de una mesa de té junto a la ventana, bebiéndote y desayunando. Parece que hay menos gente que anoche. Mientras desayunaba, Liu Yukin sostuvo un par de binoculares y observó el caótico puente que cruza el río en la distancia. El movimiento causado por esos vídeos anoche no es pequeño, y lo mismo ocurre con el puente que cruza el río. Jiang Chen también miró por encima del puente. El mundo exterior es casi como lo planeaste. Después de enterarse de la verdad, las personas que viven en ciudades seguras se están preparando para el próximo día del juicio final, sosteniendo una computadora portátil. Zhao Zirou ojeó las noticias y los vídeos que surgieron en internet. Después de una noche de fermentación, creo que la gente de todo el mundo ha entrado en un estado de armas. Como resultado, muchas personas han sobrevivido y han nacido innumerables fuerzas personales. Algunas fuerzas incluso publicaron anuncios de reclutamiento en internet antes de que internet se paralizara. Al escuchar esto, Liu Yukin dejó los binoculares y se dio la vuelta confundido, reclutamiento abierto. ¿No los molestarían las personas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Guerra? Ya están demasiado ocupados para cuidar de sí mismos. ¿Cómo pueden tener la energía para controlarlos? Zhao Zirou negó con la cabeza y luego dijo. Además, incluso si tienen la energía, la ahorrarán para salvar a los civiles y luchar contra los zombies en lugar de desperdiciarla en ellos. Eso es cierto. Liu Yukin entendió. ¿No? Jiang Chen dejó la taza de té en su mano y apartó la mirada del puente que cruza el río, está bien, es hora de que partamos. Bueno. Las dos mujeres se sorprendieron un poco, pero no hicieron más preguntas. Estuvieron de acuerdo y fueron a empacar rápidamente. Liu Yukin, Zirou, ven aquí. Anunció unos minutos más tarde, Jiang Chen detuvo repentinamente a las dos mujeres que estaban empacando sus cosas, se miraron con sospecha y se dieron la vuelta para salir de la habitación. Solo entonces se dieron cuenta de que Jiang Chen los estaba esperando con una bolsa de armas en una mano. Liu Yukin fue el primero en hablar. ¿Qué pasa? Todavía no he terminado de empacar mis cosas. Las cosas se limpiarán más tarde, puedes echar un vistazo a esto primero. Dicho esto, Jiang Chen les entregó dos bolsas de armas respectivamente. Esto es, las dos mujeres estaban aún más perplejas. Tomaron la bolsa del arma, la pusieron en el suelo y abrieron la cremallera. Cuando vieron las armas adentro, quedaron atónitos. Especialmente Zao Zirou, quien notó la diferencia entre estas armas de fuego de un vistazo. ¿Todo esto es para nosotros? Zao Zirou levantó la vista y miró a Jiang Chen, sorprendido. Bueno, hay una daga, una pistola tipo 92, un rifle de asalto M4A1 y un rifle de francotirador tipo 85. Jiang Chen asintió. Nunca antes había usado un rifle de francotirador, Liu Yukin estaba atónito. Entonces no tienes un rifle de francotirador en tu bolso, de lo contrario, ahora es solo una carga adicional para ti. Jiang Chen sonrió. Aunque parece que estás pensando en mí, ¿por qué no suena bien? Liu Yukin respiró aliviado, pero luego miró a Jiang Chen con los ojos en blanco. Jiang Chen se encogió de hombros, de ninguna manera, ahora eres un novato. ¿Estas armas, en qué se diferencian de lo que yo sé? Ignorando el coqueteo de los dos, Zao Zirou sacó el M4A1 y le preguntó sus dudas. He modificado estas armas y el rendimiento ha mejorado mucho en todos los aspectos. En cuanto a los detalles, sabrás cuando los uses más adelante. Jiang Chen lo explicó casualmente. Está bien. Zao Zirou asintió y, al mismo tiempo, sintió más curiosidad por Jiang Chen. Está bien, regresa y continúa limpiando, pero más rápido. Anuncio en dos minutos. Las dos mujeres que habían terminado de empacar, ya cargando una mochila cada una, aparecieron frente a él. Jiang Chen asintió, apagó el cigarrillo que tenía en la mano, recogió su mochila y caminó hacia la puerta. Activar. En el pasillo del decimoséptimo piso, los tres de Jiang Chen bajaron las escaleras en formación triangular como lo hicieron ayer. Debido a la cooperación de ayer, los tres tienen mucho entendimiento tácito hoy, y los zombies se han limpiado casi ayer. En unos minutos, los tres bajaron las escaleras sin problemas. Por supuesto, también hubo algunos zombies que salieron corriendo de la habitación, pero todos fueron fáciles de eliminar. Cuando llegaron al tercer piso, los tres se detuvieron. El espacio en el vehículo blindado se ha vuelto más grande y se pueden cargar más cosas, por lo que Jiang Chen no puede desperdiciar esta oportunidad. Esta planta es la zona de restaurante del hotel, por supuesto, tenemos que llevar algo de comida para llevar. Diez minutos tarde. Jiang Chen y Zao Zirou empacaron dos bolsas grandes de varios ingredientes de carne y vegetales, y regresaron con Liu Yuking, quien los ayudó con el viento, y subieron juntos al segundo piso. Harvish, trae el auto. Al llegar al cuarto de servicio donde había entrado al edificio antes, Jiang Chen miró por la ventana, vio a casi 100 zombies deambulando e instruyó mientras usaba un auricular Bluetooth. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo, y de repente el rugido de un motor sonó desde la distancia. Sin embargo, el vehículo blindado no condujo en línea recta, sino que dio la vuelta después de algunas vueltas, para atraer a los zombies que deambulaban por la calle. Aprovechando este momento, Liu Yuking y Zao Zirou saludaron a Jiang Chen y corrieron al área de ropa en el segundo piso. Anuncio este piso es un centro comercial, que incluye todo tipo de necesidades diarias, accesorios de ropa, etc. Las dos mujeres lo discutieron antes con Jiang Chen. Entonces, después de saludar, con un arma en la mano, rápidamente corrió hacia su objetivo. Naturalmente, a Jiang Chen no le importaría esto. Las chicas son chicas después de todo. Por lo general, cuando no hay manera, solo pueden hacerlo. Ahora que tienen ropa nueva delante de ellos, naturalmente necesitan llevar más ropa para lavar. Listo. Por supuesto, todavía tienen un sentido del tiempo en sus corazones y también son muy medidos. Menos de cinco minutos después de irse, volvieron juntos y el vehículo blindado acababa de llegar. Jiang Chen miró las bolsas grandes en sus manos, Zirou bajará primero, cargará los suministros y nuestras mochilas en el automóvil, Liu Qing lo seguirá y yo lo cubriré. Bueno. Las dos mujeres asintieron. Tararear, con un rugido, el vehículo blindado se detuvo bajo la ventana. Jiang Chen miró alrededor del vehículo blindado, determinó que la mayoría de los zombies de abajo habían sido llevados e inmediatamente abrió la ventana. Zhao Zirou era ágil. En el momento en que se abrió la ventana, se dio la vuelta y salió por la ventana, luego se soltó y aterrizó en el techo del automóvil. Grita, oa, jo, jo, una docena de zombies que deambulaban por las escaleras fueron atraídos por el vehículo blindado y se precipitaron con un rugido. Liu Qing entregó los suministros a Zirou. Jiang Chen dio una orden, sacó la pistola y apretó el gatillo contra los zombies que se precipitaron. Bang Bang, sopló, con el enorme poder de la pistola tipo 92 reacondicionada y la puntería precisa de Jiang Chen, las balas volaban como ganchos, y los zombies alrededor fueron atraídos por los vehículos blindados, sus cabezas florecieron y cayeron al suelo. Después de la modificación, todas las revistas con 15 balas fueron disparadas y todos los zombies que se acercaban cayeron. En cuanto a los más lejanos, los zombies que se acercan aquí no pueden representar una amenaza para ellos por el momento. Jiang Chen guardó la pistola con decisión y ayudó a Liu Yukin a pasar los suministros y la mochila a Zao Zirou y los puso en el automóvil. Está bien, Yukin se sube al auto primero. Al entregar la última mochila, Jiang Chen inmediatamente sacó la pistola, la reemplazó con una nueva revista y disparó a un grupo de zombies que se acercaba nuevamente. Liu Yukin no pospuso las cosas. Aunque sus movimientos no eran tan ágiles como los de Zao Zirou, no se llevó ninguna sorpresa. Después de voltear la ventana de gancho, el seguro aterrizó en el techo del 683 y tomó la delantera para ingresar al vehículo blindado. Es mi turno de cubrir, y tú también súbete al auto. Después de poner a Liu Yukin en el auto de manera segura, Zao Zirou tomó la cintura de Yun con una pistola y apretó el gatillo contra los zombies que se acercaban. Pitido uno por uno sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Jiang Chen ya había aterrizado en el techo del automóvil y la pistola en su mano estaba disparando a un ritmo extremadamente rápido. Valió la pena pedirle a Zao Zirou que matara a los últimos zombies más cercanos. Ve, súbete al auto. Al entrar al automóvil, Liu Yukin estaba acomodando las bolsas de suministros cuidadosamente. Yukin, ven aquí para observar las condiciones de la carretera, Zirou siempre está en espera con un arma. Bien. 59 Las dos mujeres estuvieron de acuerdo e inmediatamente caminaron hacia sus respectivos puestos. Jiang Chen se acercó al asiento del conductor y tomó el volante a la derecha, Harvish, informó la situación del puente que cruza el río y planeó una ruta. Anuncio señor, los soldados que se encargan de vigilar el puente han anunciado que ya no dejarán pasar a la gente por el puesto de control. Anoche estalló un conflicto entre las dos partes. 1.325 supervivientes resultaron muertos y heridos, 128 soldados murieron y heridos y 4 helicópteros artillados se estrellaron. Un tanque resultó dañado y los dos bandos se enfrentan actualmente. Ha sido una pelea dura, después de escuchar el informe de Harvish, a Jiang Chen de repente se le ocurrió un nuevo plan. Harvish, ubica un lugar a 600 o 700 metros del puente que cruza el río que sea adecuado para disparar. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo, y después de menos de un segundo, la voz volvió a sonar. Hay tres puntos oscuros, todos los cuales han sido marcados en la pantalla táctica. Mangrow, ve y elige cuál es el más adecuado. Jiang Chen miró el mapa de la ruta planificada en la pantalla de control central, pisó el acelerador, giró el volante y salió del Hotel Hilton. Un. Zhao Zirou estuvo de acuerdo e inmediatamente se dirigió a un monitor táctico detrás del copiloto, observando las tres ubicaciones que se muestran en él. Las tres ubicaciones se dividen en edificios de gran altura, altas pendientes y un viaducto. En un edificio de gran altura, si desea llegar a la parte superior del edificio, debe pasar por varios pisos. Se necesita tiempo para limpiar innumerables zombies, lo que obviamente no es realista. Gaopo está en un cruce de caminos y hay una calle comercial cerca, un camino cuesta abajo que conduce directamente al puente que cruza el río. Es adecuado para francotiradores, pero debe tenerse en cuenta que los zombies circundantes pueden ser recortados por la calle en cualquier momento. El viaducto tiene pocos zombies y una ubicación alta, pero hay muchos vehículos con ingestionados y es un inconveniente pasar. Al final, Zhao Zirou pensó durante dos segundos y decidió elegir a Gaopo. Este lugar es el que más ahorra tiempo, el camino es suave y puede irse en cualquier momento. En cuanto a los zombies rodeados, siempre que se muevan lo suficientemente rápido, es bueno que alguien se encargue de cubrirlos. Simplemente elija este lugar. En comparación con las dos ubicaciones de edificios altos y viaductos, la pendiente alta de esta intersección ahorra tiempo y es más segura. Jiang Cheng asintió, Harvish, planifica tu ruta. La ruta ha sido planeada. Jiang Cheng miró el mapa, la ubicación estaba a solo unos 700 metros de ellos e inmediatamente dijo. Yuqing, cuando llegas a la encrucijada, eres responsable de observar los alrededores, yo soy responsable de cubrir y Zirou es responsable por francotiradores 99 comprendido. Liu Yuqing estuvo de acuerdo. ¿Anuncio cuál es nuestro plan? Preguntó Zhao Zirou. La agachadiza y la almeja compiten por el beneficio del pescador, y tú eres el responsable de encender la mecha. Jiang Cheng sonrió y les explicó el plan de manera sucinta. ¿Quieres decir que los tres oficiales de alto nivel del departamento de francotiradores les hicieron pensar que fue la mano del sobreviviente la que provocó un contraataque? En ese momento, podremos alcanzar el nivel ilesos. Después de escuchar el plan, exclamó Liu Yuqing. Sí, pero no es suficiente para provocar un contraataque, necesitas agregar fuego, de lo contrario, los sobrevivientes no serán sus oponentes. Jiang Cheng asintió y agregó. ¿Añadir más fuego? Zhao Zirou se preguntó. Es decir, después de disparar en la parte superior del departamento militar, detonar el automóvil que bloqueaba el puente, debilitar la fuerza militar y crear más caos, explicó Jiang Cheng. Oig, lo tengo. Los ojos de Zhao Zirou se iluminaron y también estaba un poco sorprendida por este plan. Tres minutos después. Tararear, Jiang Cheng, que conducía el vehículo blindado, lo detuvo lentamente. Esta es una intersección de alto nivel, el camino detrás de ellos y la intersección en ambos lados son planos, y el camino adelante es cuesta abajo y el ángulo no es pequeño. El auto está estacionado aquí, y puedes ver claramente el nivel militar en el puente que cruza el río. También hubo muchos vehículos que chocaron cerca, pero todos fueron golpeados por ambos lados. Mirando los rastros, no es difícil ver que todos están hechos por el ministerio de la guerra. En cuanto a los zombies, debido a que ya eran las 8 de la mañana, y en el verano cuando la temperatura estaba cerca de los 30 grados, el sol era extremadamente salvaje, lo que provocó que los zombies que instintivamente le tenían miedo al sol se escondieran en las sombras una tras otra. Por supuesto, también hay zombies dispersos, sin miedo al sol, que aún deambulan cerca, después de ver a Jiang Chen y su grupo, lo compensaron de inmediato. Jiang Chen miró las calles cercanas, primero limpia a los zombies que se precipitaron y luego dispara. Anuncio claro. Zhao Zirou, que estaba familiarizada con la sensación de un rifle de francotirador, levantó la cabeza y estuvo de acuerdo. Cierto, también hay silenciadores, recuerda instalarlos. 1. Liu Yuqing, quien estaba a cargo de observar la situación circundante, dijo con un gancho. Jiang Chen, 10 zombies se acercan rápidamente por la izquierda, 7 por la derecha y 23 por la espalda. Casi un centenar de zombies finalmente se acercaron. Agotado después de perseguirnos los zombies, según Harvish, tienen 7 minutos para alcanzarnos 0, 2, 3, está bien, sigue adelante. Jiang Chen sabía algo e inmediatamente emitió una contraseña de acción. Recibir. Diciendo eso, Zhao Zirou tomó el rifle de francotirador, abrió rápidamente la claraboya y salió primero. Jiang Chen lo siguió de cerca. Soplo, en el momento en que llegó al techo del automóvil, el disparo de Zhao Zirou con un silenciador ya fue el primero en sonar. Soplo, siguieron los disparos de Jiang Chen. Miau miau. Mientras los disparos continuaban sonando, Jiang Chen descubrió que él y Zhao Zirou hicieron disparos tan violentos que no había muchos zombies saliendo de las sombras de los edificios circundantes. Mucho menos de lo esperado. Bueno, parece que la mayoría de los zombies por aquí se sienten atraídos por el movimiento sobre el puente. 5 minutos después. Kenichi ganchos de bala, spray de sangre negro azabache. El último zombie también cayó al suelo, y en ese momento había más de 100 zombies tirados en el suelo. Mirando también cayó al suelo, y en ese momento había más de 100 zombies tirados en el suelo. Mirando a su alrededor, no venían zombies de la policía, Jiang Chen guardó el arma y miró a Zhao Zirou a su lado, ya casi está, comencemos a disparar. 17 um. Zhao Zirou estuvo de acuerdo, inmediatamente guardó el arma, se subió al techo del automóvil, sacó el rifle de francotirador del bolsillo del arma y lo colocó frente a ella. La distancia es de 589 metros, el viento del sureste, la velocidad del viento es de 10 metros. Cuando estuvo lista, la voz de Harvey sonó de inmediato a través de su auricular Bluetooth, informándole de la situación. En este momento, la situación en el puente que cruza el río había pasado por el rifle de francotirador y claramente cayó en los ojos de Zhao Zirou. Según su observación, un total de más de 300 soldados hacían guardia alrededor del puesto de control, incluidos cinco oficiales superiores, un teniente coronel, dos mayores y dos capitanes. En sólo un breve momento, Zhao Zirou tomó una decisión en su corazón e inmediatamente apuntó al teniente coronel. Monumento, soplo, con el sonido de los disparos de la boca del AN-09 equipado con un silenciador, una bala de 12,7 milímetros de gran calibre y potente se enganchó al instante. Cadáver de cabeza. No esperé a que los soldados respondieran. Soplar uno por uno soplo, sonaron otras dos voces alucinantes, y los dos mayores también siguieron los pasos del teniente coronel. Hay francotiradores. Encuentra refugio ahora. Hasta ese momento, los soldados finalmente reaccionaron y luego levantaron el cuerno y gritaron en voz alta. Anuncio puede parecer mucho tiempo, pero el intervalo de tiempo entre Zhao Zirou apretando el gatillo es sólo medio segundo. En otras palabras, los tres disparos tomaron sólo un segundo y medio. No es de extrañar que reaccionaran enamorados. Al ver que todos inmediatamente entraron en estado de alerta, todos se escondieron detrás de los camiones que bloqueaban el puente, así como los sobrevivientes en el puente que estaban confundidos y no sabían lo que estaba pasando. Zhao Zirou parecía tranquilo, apuntó al tanque de combustible del camión que bloqueaba el puente y apretó el gatillo nuevamente. Monumento auge boom 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 con el sonido de disparos, el camión de remolque completo de 12 metros de largo fue detonado instantáneamente por una bomba incendiaria de 12,7 milímetros, provocando un incendio. Al segundo siguiente, un gran incendio envolvió a los camiones conectados a él. Boom boom boom, sin ningún accidente, los camiones conectados se incendiaron y explotaron uno tras otro como petardos. En un instante, el nivel de bloqueo del puente fue engullido por el fuego causado por la explosión del camión, y varios contenedores grandes volaron directamente, revelando una gran brecha. Los soldados que se escondían detrás del camión estaban naturalmente implicados. Algunos murieron directamente por la explosión, mientras que otros fueron incendiados. Gritaron y saltaron del puente y cayeron al río. Solo aquellos soldados que estaban lejos del primer camión detonado lograron esquivarlo a tiempo y escaparon por poco. Misión completada. Retirando la mirada del espejo de aumento, Zhao Zirou sacó su arma, se puso de pie y le dijo a Jiang Cheng, que todavía la cubría. Jiang Cheng, que pudo ver todo lo que sucedió en el puente Cross River a través de su vista sobrenatural lejana, sonrió y dijo. Bien hecho, el siguiente paso es guiar a los sobrevivientes. Diciendo eso, presionando el auricular Blue Toad, Harviss, marca sus teléfonos móviles y diles que si quieren sobrevivir, ahora es la mejor oportunidad para alcanzar el nivel. Está bien, señor, estuvo de acuerdo Harviss. Siguiente momento. En el lado del puente que cruza el río, sus ojos estaban conmocionados. Mirando a los sobrevivientes del nivel del fuego, sonaron sus teléfonos móviles. Anunció y cuando levantaron el teléfono con dudas, un sonido mecánico que parecía empoderador, entró de inmediato en sus oídos. ¿Quieres seguir con vida? Ahora es tu oportunidad de alcanzar el nivel. Mirando el puente que cruza el río, los sobrevivientes corrieron a través del puesto de control como locos, Jiang Chen retractó su mirada con satisfacción. Sube al auto, también debemos tejer. De vuelta en el automóvil, Zhao Zirou fue a recargar la revista, Jiang Chen caminó hacia el asiento del conductor, tomó el volante a la derecha, pisó el acelerador, dio la vuelta y cruzó el puente del río. En el puente que cruza el río. Después de que el casi sobreviviente contestó el teléfono, todos corrieron al nivel en un frenesí. En el puesto de control del puente, más de 100 soldados de los soldados restantes, al ver tal escena, inmediatamente levantaron sus rifles de asalto y apretaron el gatillo. Chuk chuk los disparos fueron densos y las balas formaron un aluvión, barriendo a los sobrevivientes como lluvia. Sin embargo, incluso si las balas llovieran intensamente, la cantidad de sobrevivientes no podría ser suprimida. Cuando vieron la oportunidad, sus ojos estaban completamente rojos en este momento y saltaron contra la lluvia de balas, sin poder detenerlos. No mucho después, un sobreviviente se acercó con éxito al nivel, agarró el interruptor de la puerta y presionó el interruptor con decisión. Como la grulla se bajó el interruptor de la puerta colgante, la puerta rota se abrió inmediatamente. Jaja. Las compuertas están abiertas. Las compuertas finalmente están abiertas. Crush. 99 Mirando esta escena, los sobrevivientes locos, como si estuvieran viendo el amanecer de la victoria, inmediatamente aceleraron su paso nuevamente y se precipitaron con arrogancia. Jo, jo, king king, uu, sin embargo, no se dieron cuenta de que la anterior explosión del camión ya había llamado la atención de los zombies cerca del puente que cruza el río. Innumerables zombies, frente a la luz del sol venenosa, rugieron y se juntaron desde las sombras, surgiendo de aquí. Si miras de cerca, encontrarás que hay al menos 10 zombies evolucionados escondidos en la marea de cadáveres compuesta por innumerables zombies. ¿Cuál anuncio en este momento? Un vehículo blindado atravesó una brecha como un bambú roto, aplastó a los zombies y rápidamente se acercó al puente que cruza el río. Y solo tardó unos 10 segundos en conducir por el puente que cruza el río. Mira. ¿Qué es eso? 33 mierda. ¿Vehículo blindado? Ups. Mira hacia atrás. Se acerca la marea de cadáveres. Fue en este momento que los sobrevivientes que atacaron frenéticamente el nivel notaron su aparición y al mismo tiempo encontraron la creciente marea de cadáveres. 683 él, se escuchó una explosión repentina y el vehículo blindado conducido por Jian Cheng, a los ojos de los sobrevivientes y los soldados, rompió la línea de defensa formada por los vehículos de los sobrevivientes y entró en el nivel. ¿Es este vehículo blindado demasiado pervertido? ¿En realidad golpeó nuestro auto directamente? Los sobrevivientes que vieron esta escena quedaron impactados, y al mismo tiempo, la idea de pedir ayuda surgió en sus corazones. Sin embargo, Jian Cheng ni siquiera los miró y pasó junto a ellos directamente. Al ver esta escena, los sobrevivientes aún no se dieron por vencidos, y todos aprovecharon el espacio por donde pasaba el vehículo blindado para intentar subirse al vehículo blindado. Su coche. ¿Pero de qué sirve esto? La velocidad del vehículo blindado y su poderosa defensa no son para vegetarianos. Los sobrevivientes que intentaron subirse al vehículo blindado agarraron el vehículo blindado en sus manos y la poderosa velocidad del vehículo blindado les arrancó todo el brazo. Y esas balas que dispararon al vehículo blindado fueron como montar un gran árbol, sin dejar rastros. Rápido. Detenlo. No dejes que rompa el nivel. Al ver acercarse el vehículo blindado, todos los soldados sobrevivientes estaban ansiosos. Ignorando a los sobrevivientes, concentraron su potencia de fuego en el vehículo blindado Jian Cheng. Junio junio junio, al segundo siguiente, sonó una serie de colisiones de oro y hierro, y balas de 5,56 milímetros de rifles de asalto aterrizaron sin contemplaciones en el vehículo blindado Jian Cheng. Al ver las chispas encendidas frente a él, Jian Cheng, que conducía el vehículo blindado, sonrió. El vehículo blindado LV-2 ni siquiera puede dañar las minas antitanque. Solo confiando en estas balas, quieren detenerme y me subestiman demasiado. Harvish, reporta el daño al cuerpo. Señor, el daño al vehículo es menos del 1%. En realidad. Jian Cheng volvió a sonreír, movió el pie y pisó el acelerador a fondo. Boom uno por uno de repente, sonó un sonido como el rugido de una bestia, y la potencia del vehículo blindado LV-2 se llevó directamente al máximo. Mirando a los atónitos soldados en el espejo retrovisor, que fueron dejados atrás por el vehículo blindado, Jian Cheng ordenó de inmediato. Harvish, tienes derecho a conducir. Está bien señor. Después de hablar, Jian Cheng se levantó y salió del asiento del conductor, Yuqing, sigue prestando atención a las condiciones de la carretera, Zirou prepara armas y granadas. A la comprensión. Liu Yuqing, que estaba en espera en el copiloto, y Zhao Zirou, que sostenía un rifle de asalto, respondieron de inmediato. Finalmente, un gran regalo para ti. Con una sonrisa en su rostro, Jian Cheng abrió su bolsa de armas y sacó una bazooka RPG-7 mejorada que nunca apareció de principio a fin. Esto es. Anunció la expresión de Zhao Zirou de repente se congeló cuando vio a este gran asesino. Recordó que no había bazooka en las armas que había obtenido de la estación de policía antes. En el puesto de control, mirando los vehículos blindados que se alejaban rápidamente, los soldados se dieron por vencidos resueltamente y continuaron concentrándose en el fuego, y en su lugar continuaron lidiando con los sobrevivientes que llegaron al puesto de control. Pero justo cuando estaban a punto de darse la vuelta después del alto el fuego, tres puntos negros aparecieron repentinamente en su vista. Esta fue la última imagen que vieron antes de morir. Bum bum, tres cohetes en forma de fuente cayeron en un instante y explotaron, encendiendo una llama que fue varias veces más fuerte que la explosión de un camión. Los primeros en llevar la peor parte fueron los más de 100 soldados del ejército. Directamente se convirtieron en cenizas y desaparecieron en el aire en las llamas y sacudidas generadas por la explosión. Inmediatamente después, hay camiones que todavía están ardiendo y algunos camiones que no han sido detonados. Enormes soldas de choque y llamas los envolvieron directamente y los volaron en pedazos, y cuando los pedazos se fueron volando, dividieron directamente a los sobrevivientes de los alrededores. La imagen era extremadamente sangrienta y era casi insoportable mirarla directamente, pero estaba bien, una gran onda de choque y llamas llegaron al segundo siguiente, quitándoles la vida directamente, por lo que no sintieron ningún dolor. Al mismo tiempo. Todo el puente que cruza el río también vibró violentamente, con el concreto volando y los cables de acero rompiéndose, como si fuera a colapsar en cualquier momento. En cuanto al lugar donde impactó el cohete, era inevitable que saliera un gran agujero, lo que casi provocó que el puente se desconectara directamente. Sin embargo, esto también formó con éxito una barrera, bloqueando por completo la posibilidad de que los sobrevivientes y la marea de cadáveres cruzaran el puente y alcanzaran a Tian Chen. El plan fue un éxito. De pie en el techo del vehículo blindado con una bazooka en la mano, Tian Chen miró la barrera formada por las monstruosas llamas en la distancia, y los gritos desesperados se escucharon vagamente en sus oídos. Guardó tranquilamente la bazooka y se volvió hacia el coche. Anuncio hizo esto, aunque parecía un poco cruel y a sangre fría, pero al final esta es la forma de vida. Cualquiera puede morir mientras no muera. Al igual que cuando pasó el nivel anterior, los sobrevivientes le dispararon sin dudarlo para poder sobrevivir. Liu Yuking y Zhao Zirou naturalmente entendieron esta verdad, por lo que no tuvieron objeciones a su enfoque. Bang bang bang, la velocidad del vehículo blindado continuó sin disminuir, y todos los vehículos en el camino adelante fueron severamente golpeados. En menos de un minuto, la boca en forma de gancho del puente que cruza el río estaba ahora a la vista. Harvish, ¿cuál es la situación actual en Kiaotou? Jiang Chen disminuyó la velocidad y preguntó. Javeston tomó un segundo y la voz sonó de inmediato. Señor, todos los soldados estacionados cerca del puente que cruza el río han sido evacuados. En este momento, no hay personas sospechosas en el puente. Con una comprensión de Kiaotou, Jiang Chen volvió a preguntar. ¿Hay algún peligro cerca? ¿Cuál es la distribución de zombies? Esta vez, Harvish hizo una larga pausa y, después de tres segundos, respondió. Señor, la explosión del puente que cruza el río atrajo la atención de una marea de cadáveres de cinco zombies cercanos, incluidos muchos zombies evolucionados con animales zombies. Jiang Chen frunció el ceño, ¿contiene múltiples zombies evolutivos? ¿Y animales zombies? Sí, señor. Es la primera vez que veo un animal zombie. Jiang Chen reflexionó. ¿Puedes obtener imágenes relevantes? 97. Se ha publicado una captura de pantalla en la pantalla táctica. Rou Yuqing, ven y echa un vistazo juntos. Jiang Chen inmediatamente entregó los derechos de conducción a Harvish, saludó a las dos mujeres y tomó la delantera para llegar a la parte trasera del copiloto, frente a la pantalla táctica. Anunció Jiang Chen y Harvish, naturalmente, escucharon el intercambio entre las dos mujeres y también estaban preocupados por la situación informada por Harvish. Al escuchar las palabras de Jiang Chen, lo siguió de inmediato a la pantalla de visualización táctica. En la pantalla, se reproducen cuatro vídeos al mismo tiempo, pero el contenido es el mismo, todos relacionados con el cadáver. La diferencia es que los cuatro vídeos están divididos en cuatro ángulos, desde cuatro direcciones, interceptando la aparición de los zombies en la marea de cadáveres. Mira las calles por donde caminan los zombies, es el paso rápido al puente que cruza el río. A ambos lados del pasaje, las viviendas son escasas. El pasaje estaba atestado de todo tipo de vehículos. Mirando el frente del automóvil, todos son sobrevivientes que huyeron de la ciudad de Shangbin a la ciudad de Donggai. Después de pasar el puente que cruza el río, cuando estaban a punto de ir a la ciudad de Donggai, se encontraron con la agitación anoche y fueron bloqueados aquí, y finalmente escaparon por la ciudad de Donggai. Los zombies quedaron atrás después de ser engullidos. En este momento, con la aparición de la creciente marea de cadáveres, los autos se volcaron directamente, y los autos más cortos se convirtieron en un trampolín para el vuelo y fueron hechos pedazos. Sin embargo, esto no es a lo que Tian Chen y los tres deberían prestar atención. Lo que realmente les llamó la atención fueron los zombies evolutivos muy llamativos en la imagen y, Wang Qianao, algunos zombies que al menos habían duplicado su tamaño. Después de contar, hay 12 zombies con características obvias. Lo que más le preocupa a Tian Chen es un zombie gigante con una altura de más de 10 metros, con un par de alas carnosas detrás de él, pero parece un zombie gigante. Zombies mutados que no parecen volar. En cuanto a los animales zombie, además de una gran cantidad de perros zombie, también hay un tigre zombie, un orangután zombie y un león zombie. Son más del doble de su tamaño. Pero la apariencia, pero no el poderoso dominante anterior, pero extremadamente aterrador. Al igual que esos perros zombies, la carne de sus estómagos se ha podrido casi por completo, revelando sus huesos Nathanson. En cuanto al tigre zombie, el orangután zombie y el león zombie, originalmente eran enormes, pero ahora están infectados y se convierten en zombies, su tamaño se ha duplicado y se han vuelto aún más grandes. El impacto visual es más aterrador que el perro zombie, Harvish, ¿a cuántos metros están de nosotros y qué probabilidades hay de que se encuentren? Mirando a los zombies evolutivos Tian Chen y las dos mujeres capturadas en el video, sus cueros cabelludos se sintieron un poco entumecidos. Aunque sus fuerzas armadas actuales son buenas y sus vehículos blindados son como bestias de acero, todavía son un poco decepcionantes frente a una marea de cadáveres tan masiva. Señor, la otra parte todavía está a 600 metros de nosotros, y la probabilidad de encuentro es del 100%. ¿100%? Liu Yukin y Zhao Zirou tenían una expresión de sorpresa en sus rostros, y Tian Chen tomó una decisión decisiva. Planifique una ruta de inmediato, trate de evitar la evolución de los zombies en la marea de cadáveres y la ubicación de los animales zombies. Está bien señor. La ruta ha sido planeada. 33 Yukin, vuelve a tu posición. Zirou toma todas las armas. Prepárate para pelear en cualquier momento. Tararear, diciendo eso, Tian Chen pisó el acelerador para aumentar la velocidad del vehículo blindado, derribando todos los vehículos frente a él en el aire y acercándose al puente a la velocidad más rápida. Las dos mujeres no se atrevieron a descuidar lo más mínimo, y fueron llevadas inmediatamente a sus respectivos puestos. Liu Yukin se sentó en el copiloto, observando las condiciones del camino en todo momento y prestando atención a la marea de cadáveres que estaba a punto de aparecer. Zau Zirou llegó al compartimento trasero, sacó la bolsa del arma, la abrió por completo y colocó el arma dentro, Nakín, alrededor del U para facilitar el acceso. Boom uno por uno hubo una explosión repentina del gancho de transmisión y el cuerpo del vehículo blindado se sacudió repentinamente. La cabeza de puente del puente que cruza el río, la última línea de defensa formada por las tropas, ahora estaba vacía y fue embestida directamente por el vehículo blindado de Jiang Chen. Anuncio Harvish, ¿a cuántos metros está la marea de cadáveres de nosotros? 99 después de salir corriendo del puente que cruza el río y conducir hacia la autopista, una figura oscilante apareció de repente a la vista de los tres. Entre ellos, la figura del zombie gigante de 5 metros de altura era particularmente evidente. Señor, quedan 500 metros. Saliendo de la intersección del autopista, ¿cuántos metros hay de nosotros? Quedan 320 metros. 99 la batalla es inevitable. Harvish, controla el vehículo blindado y sal del carril rápido. Zirou Yuqing, prepárate para la batalla. La cara de Jiang Chen estaba seria. Esta vez, la situación era diferente. En el pasado, había un plan para llevar a los zombies a un lugar designado y usar trampas para destruirlos. Esta vez, fue una dureza frontal sin ninguna preparación. Además, tanto la cantidad como la calidad de este grupo de zombies están muy por delante de las dos veces anteriores. Sin duda se enfrentarán a un gran desafío. En este momento, Jiang Chen fue un poco afortunado, afortunado de haber tomado la decisión de preguntar sobre los dos grandes asesinos de anzuelos modificados anoche, que correcto fue. Jiang Chen, los zombies nos han encontrado y se nos acertan rápidamente. En este momento, se escuchó la voz ligeramente ansiosa de Liu Yuqing. Dejando el asiento del conductor y caminando hacia Jiang Chen, quien acaba de recoger el rifle de francotirador antiequipo Q10 junto a Zhao Zirou, entrecerró los ojos, tan rápido. Aunque estaba sorprendido, sus movimientos no se detuvieron. Probar uno por uno después de recoger al francotirador antiequipo, tomó un rifle de asalto e inmediatamente abrió la claraboya con Zhao Zirou, que ya estaba preparado, y se asomó. Debido a que la velocidad del vehículo blindado es casi máxima y los zombies se acertan rápidamente, el techo del vehículo obviamente ya no es seguro, por lo que es mejor enganchar solo la mitad del cuerpo. Afortunadamente, el techo corredizo es lo suficientemente grande y los dos pueden pelear medio cuerpo al mismo tiempo, sin la menor sensación de estar abarrotados. ¿Anuncio es este el tigre zombie? Es aún más aterrador que lo que vi en el vídeo. En el momento en que Jiang Chen, que estaba preguntando por el medio cuerpo, instaló el francotirador antiequipo, inmediatamente notó al tigre zombie frente a ellos, que se acercaba rápidamente. Mira su velocidad, al menos 60 kilómetros por hora. Simplemente horrible. Además, su fuerza de impacto es igualmente asombrosa. Nada menos que un camión. Los automóviles en su camino fueron derribados o aplastados, ajá, por él. Tan alto. Tan rápido. Zhao Zirou, que también vio al tigre zombie, se encogió ligeramente. Detrás de él, también hay un orangután zombie y un león zombie. Dame el tigre zombie y el león zombie, tú matas al orangután zombie. Jiang Chen lo saludó, inmediatamente bajó su cuerpo, ajustó el ángulo y apuntó con el cañón al tigre zombie. En este momento, el tigre zombie estaba a menos de 200 metros de ellos. Claro. Zhao Zirou estuvo de acuerdo de inmediato, instaló un rifle de francotirador y rápidamente apuntó con el cañón al último orangután zombie. Ban. Ban. En el segundo siguiente, dos disparos enormes sonaron casi simultáneamente, y dos balas potentes y de gran calibre de 12,7 milímetros volaron hacia el gancho al instante. Esta vez, para lograr una muerte de un solo golpe, las balas que usaron ya no eran balas ordinarias, sino balas incendiarias perforantes de armadura con núcleo de aluminio extremadamente raras y multifuncionales. 1. Anuncio auge. Auge. En el momento en que las dos balas aterrizaron en el tigre zombie y el orangután zombie que se dirigían directamente hacia ellos, penetraron directamente, explotaron repentinamente y perforaron nuevamente, dejando una herida penetrante del tamaño de un lavabo. Golpear, inmediatamente, dos animales zombies con forma de colina se derrumbaron, y con la inercia del impacto, varios autos salieron disparados por los aires y cayeron al suelo. Sin embargo, Jiang Chen y Zhao Zirou sabían en sus corazones que la bala no les había dado en la cabeza. Los dos zombies evitaron el punto clave de la cabeza con su ágil velocidad en el momento crítico. Así que aún no estás muerto. Sin dudarlo, los dos apretaron el gatillo nuevamente y dispararon la segunda bomba incendiaria perforante. Auge. Auge. Esta vez no hubo accidente. El tigre zombie y el orangután zombie que cayeron al suelo y no tuvieron tiempo de levantarse, se enfrentaron a las balas que venían una tras otra, inevitables, y sus cabezas explotaron como una sandía en un instante, recibiendo disparos en la cabeza. Matar. Rugido, solo quedaba un león zombie, con un gancho y un rugido, cuatro garras de repente ejercieron fuerza, rompieron el suelo, saltaron y volaron. Sin embargo, fue recibido por solo dos proyectiles incendiarios perforantes con núcleo de gancho. Van. Van. Después de acabar con el tigre zombie y el gorila zombie, inmediatamente apuntaron sus armas al león zombie volador y apretaron el gatillo. Auge. Auge. Sonaron dos explosiones, y el león zombie inmediatamente siguió los pasos del tigre zombie y el orangután zombie. Afortunadamente, la distancia es relativamente corta y no tienen posibilidad de esquivar. De lo contrario, es muy difícil lidiar con zombies tan ágiles. 29 Uniendo fuerzas para eliminar al último animal zombie, Zhao Zirou dijo con temores persistentes. Aún no ha terminado, la policía está floja. Jiang Cheng volvió a levantar su arma y apuntó al zombie gigante que estaba a unos 400 metros de ellos. MMM. 91 Los ojos de Zhao Zirou se entrecerraron y volvió a levantar el cañón, apuntando a su objetivo, el zombie alado. Jiang Cheng nunca antes había visto a estos dos zombies evolutivos. Para evitar accidentes, decidió que sería mejor matarlos primero antes de que se acercaran. Roto uno por uno libro sonaron dos disparos más. Al segundo siguiente, a 400 metros de distancia, el zombie alado a quien apuntaba Zhao Zirou, toda la parte superior del cuerpo explotó directamente y recibió la lonchera en el acto. Todavía no había terminado, y la bala que lo penetró también le quitó el cuerpo a 10. Muchos zombies. Aunque no dio en el punto clave, también perdió su efectividad de combate. En cuanto al objetivo de Jiang Cheng, tampoco hubo muertes accidentales por disparos en la cabeza. El cuerpo de 10 metros de altura cayó al suelo con un ruido sordo, aplastando a una masa de zombies. Para eliminar la mayor amenaza, Jiang Cheng preguntó en voz alta. Harvish, ¿a cuántos metros estamos de la intersección de la autopista? ¿A cuántos metros están los zombies de la intersección de la autopista? Señor, estamos a 125 metros, y el otro a 200 metros. Esto no puede seguir así, deben ser detenidos o se encontrarán en la intersección de la autopista inferior. Zirou, sigue disparando, yo conseguiré la bazooka. 11 bien. 59 Zhao Zirou estuvo de acuerdo y continuó apuntando con el arma al siguiente zombie evolutivo. De vuelta en el automóvil, Jiang Cheng miró la parte trasera del automóvil, recogió la bazooka que Zhao Zirou había rimado de antemano y la colocó en el automóvil, salió del automóvil nuevamente y regresó a la ventana abierta. Déjate probar el poder del tipo grande. Dicho esto, Jiang Cheng levantó su bazooka, apuntó directamente al lugar más denso en el maremoto de cadáveres y apretó el gatillo sin dudarlo. El único anuncio inmediatamente, un cohete con una llama saliendo de su cola salió volando. Bum bum, en el segundo siguiente, cayó directamente en la marea de cadáveres y explotó repentinamente. Una llama de más de 10 metros de altura salió repentinamente, llevando una fuerte onda de choque, envolviendo a todos los zombies y vehículos de los alrededores en un instante. No hace falta decir que los zombies engullidos se convirtieron en cenizas cerca de donde aterrizaron los cohetes, mientras que los que estaban en el borde fueron convertidos en tamices por la metralla. Y esos vehículos, sin duda, fueron detonados por las llamas, lo que resultó en una serie de explosiones. Haz que el suelo se sacuda violentamente uno tras otro. Soleado, ante un impacto tan fuerte, la marea de cadáveres sin conciencia no sintió miedo, y Jiang Cheng todavía se acercaba. Probar uno en ese momento, siguió el segundo cohete. Bum 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 sonó una serie de explosiones y cientos de zombies desaparecieron. Es solo que el número de esta marea de cadáveres es realmente grande. Después de matar a tantos, todavía no pueden ver la cabeza de un vistazo. Rugieron en grandes números y continuaron acercándose a algunas personas. Afortunadamente, Jiang Cheng resolvió el grupo de zombies en el frente, y la distancia entre los dos lados se alargó nuevamente, y las secuelas de la explosión también redujeron la velocidad de la marea de zombies. Para Jiang Cheng y los demás, la amenaza ya no es demasiado grande. Por lo menos, cuando llegaran a la intersección para salir de la autopista, ya no encontrarían esta marea de cadáveres. No es suficiente. No es suficiente. Al escuchar el sonido de la indicación para obtener puntos deslizándose en la pantalla en su mente, los ojos de Jiang Cheng se iluminaron y de repente se dio cuenta de que esta situación peligrosa no era tan mala para él. Inmediatamente, estuvo listo para lanzar el último cohete. Jiang Cheng. Los zombies sobre el puente que cruza el río se están poniendo al día. La voz ansiosa de Liu Yukin de repente se acercó y lo interrumpió. Jiang Cheng inmediatamente giró la cabeza y miró hacia el costado del puente que cruza el río. Marea de cadáveres. Otra ola de cadáveres. Anuncio cantidad de al menos tres latas o más. Evoluciona al menos diez o más zombies. Está viniendo. Jiang Cheng levantó la bazooka en su mano, ya que ese es el caso, te daré la última. Di, apunta directo y aprieta el gatillo. Boom boom boom. Inmediatamente, el gancho del cohete aterrizó en la marea de cadáveres que estaba casi lejos de ellos, provocando una serie de explosiones. Desafortunadamente, los cohetes se han ido. Al ver la marea de cadáveres en el puente que cruza el río siendo tragado por una serie de explosiones, Jiang Cheng dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Esta forma de anotar es realmente genial. Si los cohetes todavía están allí, definitivamente obtendrá algunas rondas más. Ey, en ese momento, el vehículo blindado había llegado al cruce para salir de la autopista, las llantas rozaron el suelo violentamente y el vehículo blindado se desvió bruscamente y entró en una pequeña carretera. Inmediatamente después, la voz de Harvey sonó. Señor, ha salido con éxito de la vía rápida. Éxito. Zhao Zirou, que también llevaba un auricular bluetot, también escuchó la voz de Harvey's y su rostro estaba lleno de sorpresas. Cero, para flores. Jiang Cheng no sintió mucho por esto. Después de todo, todos los datos habían sido calculados en su mente y ya sabía el resultado de irse a salvo. Harvey's, ¿qué tan lejos está la marea de cadáveres delante de nosotros ahora? Nueve señor, está a cien metros de nosotros. Se cerró la distancia. Jiang Cheng volvió la cabeza para mirar y descubrió que la marea de cadáveres ya había subido sobre el gran pozo dejado por los cohetes y continuaba siguiéndolo. Este es un bono puerta a puerta. Zirou, ve a buscar la granada. Anunció un. Zhao Zirou estuvo de acuerdo, inmediatamente retrajo el rifle de francotirador y regresó al automóvil. En menos de diez segundos, apareció la bolsa de armas que contenía todas las granadas. Estas granadas han sido modificadas y se ha duplicado el poder de cada una, por lo que debes tener cuidado al usarlas. Recogiendo una granada, instruyó Jiang Cheng, inmediatamente bajo el anillo de tiro, luego apretó los músculos del brazo y con su propia fuerza poderosa, arrojó la marea de cadáveres. ¿El doble de poder? Los ojos de Zhao Zirou se congelaron, aunque sabía que Jiang Cheng nunca le mintió. Pero la granada es tan grande después de todo, la pólvora cargada es muy limitada y el poder debe tener un límite superior. ¿Cómo es esto posible? Pero lo que sucedió a continuación, subvirtió por completo su conocimiento del oponente de Yi. Vi que la granada fue consultada por el poder de Jiang Cheng cuatro veces más que la gente común, y luego cayó directamente en la marea de cadáveres a 100 metros de distancia. Inmediatamente después, bum 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 una asombrosa onda de choque estalló y barrió todo, engullendo a casi 100 zombies en un instante. Zhao Zirou se sorprendió de inmediato, con los ojos llenos de inconcebible y conmocionado. Jiang Cheng no se sorprendió por el cambio en la expresión de Zhao Zirou. Después de todo, esta granada ha sido modificada de muchas maneras, por lo que no puede ser demasiado poderosa. Esté atento, de lo contrario, los cadáveres al otro lado del puente alcanzarán la marea y se reunirán con ellos, y será problemático. ¡Hola! Zhao Zirou se despertó de repente, recogió una granada y fue hacia la marea de cadáveres detrás de Jiang Cheng. Sin embargo, debido a que su fuerza era completamente incomparable con la de Jiang Cheng, sólo podía arrojarse frente a la marea de cadáveres, pero no podía arrojarla a la marea de cadáveres. Por supuesto, el efecto de bloqueo funcionó, y eso fue suficiente. ¡Bum bum bum! Cuando sólo quedaban 10 granadas, finalmente usaron la marea de cadáveres para alejarse 300 o 400 metros. Y a medida que la potencia del vehículo blindado se encendió por completo, la distancia se hizo más y más amplia. Después de 10 minutos, finalmente se deshicieron de ellos por completo. En un carro blindado. Al ver que la marea de cadáveres finalmente desaparecía de la vista, Liu Yuking y Zhao Zirou soltaron un largo suspiro de alivio. Para las dos mujeres, esta escena es aún más excitante. Harvish, vuelve a planificar una ruta e informa la duración del viaje. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo y se detuvo por un segundo, señor, la ruta ha sido planeada y tomará 6 horas. ¿6 horas? Jiang Cheng levantó las cejas, ¿no hay una ruta más cercana? 11 algunos caballeros, hay dos rutas que pueden acortar el tiempo a la mitad, solo se necesitan 3 horas para llegar a la ciudad de Donggai, pero debe pasar por el lugar de reunión de 6 cadáveres. Olvídalo, es una ruta de 6 horas. La ruta está determinada y el vehículo blindado continúa en el camino. Liu Yuking continuó observando las condiciones del camino, mientras que Zhao Zirou aprovechó este tiempo para abrir su cuaderno y, a través de Harvish, comenzó a comprender la situación en varias partes del país y la situación actual en la ciudad de Donggai. Antes, el 687 solo prestó atención a una serie de hechos ocurridos anoche, y no tuvo tiempo de comprobar la situación actual. Ahora que finalmente estoy libre, puedo aprovechar la oportunidad para recopilar más información. Después de todo, cuanto más sepa, es menos probable que encuentre riesgos inesperados. Las ciudades de Longwo se dividen en 5 grados según la población, la superficie, el desarrollo industrial y el pit per cápita. En cuanto a la cantidad de ciudades, hay más de 30 ciudades de primer nivel, más de 70 ciudades de segundo nivel e innumerables ciudades de tercer nivel y por debajo. La ciudad de Shangbin es una de las ciudades terciarias. Después de la agitación de anoche, casi todas las ciudades de tercer nivel e inferiores con un nivel tecnológico relativamente bajo han sido ocupadas y convertidas en paraísos para los zombies. Por lo tanto, Zahorou encontró a menos una lata de zombies evolutivos en estas ciudades a través de Harvish. Y esto todavía es de día, y la mayoría de los zombies se esconden en las sombras. Va a ser de noche, no me lo imagino. Anuncio en las ciudades de segundo nivel, la cantidad de zombies evolucionados es casi 10 veces mayor que ellos. Sin embargo, debido a la vasta área de la ciudad, estaban dispersos por todas partes y no se reunían, por lo que no podían representar una gran amenaza en un corto periodo de tiempo. Además, en estas ciudades de segundo nivel, hay muchos más sobrevivientes que sobrevivieron y establecieron bases de supervivencia en comparación con las ciudades de tercer nivel e inferiores. Incluso algunas ciudades tuvieron suerte de sobrevivir a la agitación de anoche y no dejaron que los zombies explotaran. Los sobrevivientes de toda la ciudad, todos bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación Local y el Ministerio de Guerra, se unieron y formaron una ciudad base completa. Además, estos supervivientes siguen siendo metódicos y construyen un muro alto en las afueras de la ciudad que puede bloquear la invasión de zombies. Si bien esto puede llevar mucho tiempo para establecerse por completo, sin duda está por delante de la gran mayoría de las ciudades. Zao Zirou registró decisivamente estas ciudades e hizo estadísticas simples. Finalmente, después de las estadísticas, hay 10 ciudades de este tipo en total, 9 son ciudades de segundo nivel y una es una ciudad de primer nivel. Tal vez porque la población y el tamaño de las ciudades de primer nivel eran demasiado aterradores, solo una de las más de 30 ciudades de primer nivel escapó de la agitación al final. Finalmente, Zao Zirou se centró en observar la situación en la ciudad de Donggai. También hay muchos zombies evolutivos y animales zombies, tantos que hormiguea el cuero cabelludo. En términos de seres humanos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Asuntos Militares están estacionados actualmente en el centro de la ciudad, que ha resistido con éxito el ataque de los zombies y ha construido una base de supervivencia. Casi todos los demás lugares fueron ocupados, y solo sobrevivió un pequeño número de sobrevivientes, formando sus propias fuerzas, extendiéndose por toda la ciudad y ocupando un lugar relativamente adecuado para sobrevivir. A través de la observación, Zao Zirou descubrió que la mayoría de las fuerzas estaban lejos de la ciudad y estableció una base de supervivencia en las afueras de la ciudad de Donggai. Además, también notó que hay al menos 10 o más fuerzas, aprovechando el mediodía cuando el sol es más fuerte, cuando la mayoría de los zombies se esconden en las sombras, conducen sus autos y buscan suministros. Este tipo de situación parece ser desfavorable para Jian Chen y los demás. Después de todo, de esta manera, los materiales que pueden buscar en el pasillo serán mucho menores, e incluso pueden atraer la atención de otros sobrevivientes en cualquier momento y pueden recibir disparos con pistolas negras. Pero, de hecho, por el contrario, la situación es muy favorable para ellos. Si no puede encontrar suministros, simplemente vaya directamente a Survivor Next. ¿Disparo negro? Jian Chen no se preocupa por esto, después de todo, la defensa de los vehículos blindados no es una broma. Anuncio incluso Jian Chen tenía miedo de que no vinieran y encontraran fallas. Conducir es sin duda aburrido. Cuando Zhao Zirou se enteró de la situación actual en China, Jian Chen soltó sus manos después de conducir por un tiempo y entregó los derechos de conducción a Jarvis. Mira qué recibos hay disponibles esta vez. Después de entregar los derechos de conducción, Jian Chen, que estaba sentado en el asiento del conductor, centró su atención en el sistema y abrió el registro de recompensas. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea del ogro First Kill Zombie Animal. La recompensa, potenciador de fuerza principal, son tres botellas. Din. Has matado con éxito a un tigre zombie con un rifle de francotirador antiequipo, y serás recompensado con más 150 puntos. Din. Mataste con éxito a un león zombie con un rifle de francotirador antiequipo, puntos de recompensa más 150. 92 Din. Tus compañeros de equipo usaron un rifle de francotirador para matar a un orangután zombie por ti, puntos de recompensa más 150. Din. Usas un rifle de francotirador antiequipo para matar con éxito a un zombie evolutivo para recompensar los puntos más 100. Din. Tus compañeros de equipo usan un rifle de francotirador para matar a un zombie evolutivo para que recompenses más 100 puntos. Din. Tus compañeros de equipo usan rifles de francotirador, estimulador de fuerza primario. Y todavía son tres botellas. Jian Chen se sorprendió gratamente al ver el primer mensaje de recompensa tradicional, y en realidad completó otro logro de primera muerte por casualidad. Y también recompensado con tres botellas de refuerzo. Además, cuando sus compañeros de equipo mataron zombies, Fantoni incluso lo recompensó con puntos Xiao. Esto también es una sorpresa cero, en las estadísticas finales, esta vez se obtuvieron un total de dos rondas y más puntos. Muchos bienes recibidos. Jian Chen suspiró, sin dudarlo, sacó una botella, potenciador de fuerza principal, y se la bebió de un trago. En comparación con el primer fortalecimiento, el dolor de este fortalecimiento es obviamente mucho más débil y también es de muy corta duración. Llamar. Anuncio cuando el dolor en todo el cuerpo desapareció, surgió instantáneamente una sensación de fuerza que parecía ser inagotable, lo que hizo que Jian Chen se sintiera aliviado. Mire el panel del sistema nuevamente. Nombre. Jian Chen Fuerza. 40 más 10, normal 10, resistencia. 42, normal 10, resistencia. 22, normal 10, respuesta neural. 37, 10 en normal E. ¿Cómo podría ser? Solo sumó 10 puntos esta vez. Los ojos de Jian Chen se abrieron, pensando que lo había leído mal, y 0, 2, inmediatamente preguntó qué estaba pasando en Phantom. Dean, primary strength in answer, generará resistencia cada vez que se use, y el efecto del uso repetido se debilitará en gran medida. La boca de Jian Chen se torció, ¿por qué no lo dijiste antes? Solo caminar alrededor de esa botella de poción, usarla solo es simplemente una pérdida de tiempo. Pero Phantom no es inteligente y no presta atención a sus quejas. Jian Chen solo podía darse por vencido. Mirando las dos botellas de poción restantes, no tiene planes de beber más, de lo contrario, el fantasma sabe si agregarle 5 puntos o no. Eso es un verdadero desperdicio. Deja esta botella para ellos dos. Mirando a las dos mujeres que se habían quedado dormidas al lado del automóvil, Jian Chen decidió dejarles la medicina. Después de todo, las dos mujeres ya se han convertido en miembros del equipo y su fuerza aumentará, lo que también es bueno para él. En particular, el sistema también recuerda a los compañeros de equipo que maten zombies, y también recompensarán con puntos, por no hablar de decir algo. A las 6, 17 de la tarde se estaba haciendo tarde y la noche estaba a punto de caer. Hong 1 un motor sonó como el rugido de una bestia, y Jian Chen, conduciendo un vehículo blindado, condujo hacia el distrito de Wuhan en las afueras de la ciudad de Donggai. Harvish, ¿qué tan lejos está el destino? 11 todavía quedan 300 metros. Jukin, presta atención a las condiciones del camino, Zero está listo para lidiar con los zombies que aparecerán en cualquier momento. 99 recibió exclamación de cierre. Las dos mujeres respondieron al unísono. Esta es una bulliciosa calle comercial, y su destino es un hotel de 9 pisos al borde de esta calle comercial. Ahora que está oscureciendo, si continúas tu camino, sin duda te enfrentarás a grandes riesgos. Entonces los tres decidieron encontrar un punto de apoyo cercano y continuar su viaje mañana. Por supuesto, según los cálculos originales, podrían llegar al centro de la ciudad de Donggai a las 4 de la tarde. La razón por la que siguió llegando al área urbana de la ciudad de Donggai es porque se encontró con una fuerza de sobrevivientes compuesta por más de una docena de personas en el camino. Hoy, la situación caótica en la ciudad de Donggai no se ha calmado por completo, y muchas fuerzas de sobrevivientes se adhieren al principio del desarrollo osco y tratan de no estallar. Pero el vehículo blindado 09 de Jian Chen es realmente llamativo. Tal bestia de acero, nadie puede resistir su tentación. No es sorprendente que estas personas tuvieran malos pensamientos. Y el resultado, por supuesto, es aún más inesperado. Jian Chen atendió directamente a más de una docena de personas, ninguna de las cuales sobrevivió. Anuncio y por eso atrajo una pequeña marea de cadáveres, que se demoró un tiempo. Jian Chen, hay un zombie evolutivo cerca del hotel, ¿quieres matarlo? Zhao Zirou, que siempre estaba en alerta con un rifle de francotirador, preguntó de inmediato sobre la situación de los zombies cerca del hotel Harviss. En este momento, el contorno del hotel ya estaba frente a la línea de visión, incluido el zombie evolutivo. Jian Chen respondió de inmediato. Solo dispara y mata. 99 investigación sonó un disparo, y los zombies evolutivos que deambulaban sin rumbo fijo, cayeron al suelo y fueron asesinados por disparos en la cabeza. Miau, chorro, nueve. ¡No! 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 Pero el sonido de los disparos atrajo de inmediato la atención de todos los zombies de toda la calle, incluidos algunos zombies que se escondían en las sombras, quienes inmediatamente rugieron, corrieron hacia ellos y los atacaron. En unas pocas respiraciones, los zombies atraídos se reunieron, formando una marea de cadáveres a pequeña escala de 300 o 400. En este sentido, Jiang Chen y los tres se han acostumbrado durante mucho tiempo. Harvish, depende de ti conducir. Está bien señor. Yu Kim, ve a buscar el rifle de asalto y ve al tragaluz con nosotros. De acuerdo. Un destello de emoción brilló en los ojos de Liu Yu Kim y ella estuvo de acuerdo. Inmediatamente se levantó y recogió su rifle de asalto, se pararon juntos en la plataforma debajo de la ventana abierta y se asomaron hasta la mitad. Esta es la tercera oportunidad de practicar armas en el camino. También es la tercera oportunidad de tocar un arma. Liu Yu Kim, naturalmente, lo apreciaba mucho. Antes, la cantidad de balas era muy limitada, por lo que Liu Yu Kim, que no estaba muy familiarizado con los rifles, no podía permitirse el lujo de practicar. Y ahora, el número de sus balas es casi nueve aproximadamente. Anuncio naturalmente, no le importaban las balas que Liu Yu Kim consumía cuando practicaba la puntería. Esto es gracias al grupo de sobrevivientes, quienes no solo les enviaron balas de 7,62 milímetros, sino también cerca de 10 AK, dos francotiradores ligeros y más de 10 pistolas. Dale a Jian Chen un inventario adicional de materiales de modificación de armas de fuego. Además, hay todo tipo de explosivos, que también enriquecieron los materiales de Jian Chen. Resoplar, los tres hombres, que estaban medio colgados de la claraboya, inmediatamente apretaron el gatillo y dispararon balas de 7,62 milímetros frente a la marea de cadáveres a pequeña escala que se les acercaba rápidamente. Entre ellos, Jian Chen y Zhao Zirou dispararon casi cada dos disparos, mientras que Liu Yu Kim, que estaba en la etapa de práctica, usó un solo disparo y apenas pudo matar a un zombie en cinco disparos. Charla cuando las balas cayeron en la marea de cadáveres a pequeña escala como si no quisieran dinero, las cabezas de los zombies florecieron instantáneamente y fueron asesinados por disparos en la cabeza. Los vehículos blindados no tardaron mucho en dar vueltas alrededor del hotel, y no había zombies detrás de ellos, todos fueron asesinados por ellos. En cuanto a los zombies atraídos desde lugares más lejanos, todavía hay cierta distancia de ellos, lo que provoca el peligro. Después de dispararle el último zombie en la cabeza, Liu Yu Kim exclamó emocionado. Se siente tan bien. Sin embargo, el dolor en sus hombros la hizo fruncir el ceño. Jian Chen sonrió y dijo. Así es, he progresado mucho. Después de practicar así dos veces, puedo intentar usar un rifle de francotirador. Hola uno por uno. En ese momento, el vehículo blindado condujo lentamente hacia la planta baja del hotel y se detuvo. La puerta de este hotel está abierta, así que esta vez me ahorré el tiempo de subir por las ventanas. En cuanto a los zombies del primer piso del hotel, casi todos fueron atraídos por el movimiento de sus garfios y fueron asesinados juntos. Está bien, toma lo que necesitas traer y bájate. Un. Anuncio las dos mujeres estuvieron de acuerdo, guardaron sus armas y regresaron al carruaje. Después de medio minuto, los tres salieron juntos del auto y entraron al hotel. ¿Por qué te llevaste estas dos cajas contigo? En este momento, Liu Yu Kim de repente notó las dos cajas negras de aspecto pesado en las manos de Jian Chen y se preguntó. Recordó que la caja estaba llena de todo tipo de explosivos. Secreto. Jian Chen sonrió misteriosamente sin dar explicaciones. Luego, los tres continuaron subiendo las escaleras en una formación triangular. Debido a la práctica anterior del 687, Liu Yu Kim era muy hábil en el uso de pistolas, además del entendimiento tácito que los tres habían establecido. En menos de 20 minutos, los tres llegaron hasta el noveno piso superior del hotel. En el camino, también se encontró con un zombie evolutivo. Pero desafortunadamente, no es el oponente de Jian Chen en absoluto. Originalmente, la fuerza de Jian Chen fue suficiente para hacer frente a la evolución de los zombies. Antes, tomó otra botella de, poción de fuerza primaria, en el auto. Aunque el efecto de esta botella se redujo a la mitad y solo aumentó en 10 puntos de fuerza, pero también hizo que su poder fuera 5 veces mayor que el de la gente común. Frente a los zombies evolutivos que mejoran el poder que avanzan, Jian Chen no hizo ningún movimiento adicional, tomó el gancho de Nepal, lo balanceó hacia abajo con un cuchillo y lo partió por la mitad. ¿Por qué no usar una pistola? Los zombies con poderes mejorados tienen defensas asombrosas, y las armas de fuego normales no son demasiado peligrosas en absoluto. A menos que sea un rifle de francotirador. Sin embargo, usar un rifle de francotirador en un pasillo tan estrecho de un hotel con una longitud de menos de 10 metros es obviamente poco realista. Además, Jian Chen, que tiene habilidades avanzadas de lucha integral en el pabellón, será más fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. Solo este, es similar al Hotel Hilton, también tiene dos cuartos, una cocina y un baño. Noventa y nueve después de llegar al noveno piso, después de limpiar a los zombies, los tres buscaron una habitación más grande y limpia y vivieron en ella. En una habitación de hotel. Los tres se reclinaron en el sofá, sin querer moverse durante mucho tiempo. Especialmente Liu Yuqing, que casi se había derrumbado y su hombro derecho estaba tan dolorido que no podía levantarlo. Descansa unos minutos. Jian Chen tomó la iniciativa para levantarse y dijo. Después de que hayas descansado, ve a bañarte primero y tendré un regalo para ti más tarde. Después de hablar, recogió dos maletas grandes, entró solo en la habitación y cerró la puerta con el revés. ¿Regalo? ¿Qué sería? Las dos mujeres se miraron con dudas en los ojos, pero no hicieron más preguntas. Como Jian Chen dijo eso, solo pueden esperar. Ve a darte una ducha primero. Cinco Zhao Zirou, que tenía mejor fuerza física, estaba casi descansando en este momento, se levantó y sacó una muda de ropa de su mochila y entró al baño. Espérame. En este sentido, Liu Yuqing no se quedó atrás, inmediatamente se levantó, recogió su ropa y la siguió al baño. En la habitación. Jian Chen abrió las dos maletas, enganchó todos los explosivos en 690 y los colocó cuidadosamente en el suelo. Tras un breve recuento, había un total de 14 bombas C4, 27 bombas líquidas, 42 bombas de humo y 122 granadas de fragmentación en las dos maletas. Las granadas de munición que se consumieron antes se pueden recuperar por completo con estos. Después de tocar, Jian Chen asintió con satisfacción, luego abrió directamente el panel del sistema y luego abrió la opción de modificación amplia y colocó todos los explosivos en él. Y a medida que se colocan más y más, los íconos de armas y municiones que se pueden convertir en ganchos modificados se iluminan gradualmente. Unos minutos más tarde, todos los explosivos en el suelo frente a él habían desaparecido, reemplazados por tres cajas que contenían cada una tres municiones propulsadas por cohetes y tres bombas superexplosivas C4. Cinco bombas líquidas mejoradas, 21 bombas de humo mejoradas, 52 granadas mejoradas. La potencia de las 52 granadas es la misma que las anteriores. La bomba de humo mejorada tiene un humo más denso y dura hasta 10 minutos y luego se disipa. Las bombas líquidas tienen dos efectos, uno es explosión y el otro es corrosión. Anuncio el poder explosivo es comparable a la versión mejorada de la granada. El líquido del gancho rociador explosivo puede corroer fácilmente el acero. En cuanto al poder de la bomba superexplosiva C4, algunas descripciones tradicionales no son claras, por lo que solo después de probarlo se sabrá. La munición de bazooka no hace falta decir que se combina con el lanzacohetes RPG-7. Cuando se reinstaló la última granada, Jiang Chen las volvió a poner en la caja. Puntos totales. 1568 puntos esto todavía incluye la parte de atrás, cuantos más puntos obtengas al matar zombies en el camino, mirando el panel tradicional, los puntos restantes después de mucha modificación y consumo, y mirando por la ventana, el rugido de los zombies y el sonido de los disparos desde lejos. Parece que es necesario encontrar un momento para cepillar una ola de puntos. Ahora no hay escasez de suministros y equipos, y no es un avaro. Si lo tiene en sus manos, está ciego. Si estos equipos se convierten en puntos de mano, esta es una pregunta que vale la pena considerar. Media hora después. Después de terminar los explosivos, Jiang Chen salió de la habitación. Huele bien, un fuerte aroma a comida hizo que Jiang Chen tragara saliva. Solo entonces descubrió que durante el período en que modificó los explosivos, las dos mujeres no solo terminaron de bañarse, sino que también cocinaron sus comidas. En ese momento estaban sentados en el sofá secándose el cabello. Aunque ya está oscuro ahora, la temperatura en verano no ha bajado y las dos mujeres llevan ropa más fresca. Ambos son un conjunto de pantalones cortos y camisetas que complementan a la perfección las buenas figuras de las dos mujeres. Muy llamativo. En este momento, las dos mujeres también vieron a Jiang Chen saliendo de la habitación, sintiendo los ojos algo inescrupulosos de Jiang Chen, Zhao Zirou lo miró, Liu Yuqin sonrió, se acercó y empujó a Jiang Chen, ve a darte una ducha, te estamos esperando. Para tu comida. Míralo dos veces y no perderás un trozo de carne. Jiang Chen sonrió, recogió una muda de ropa y entró al baño. En el baño. Mirándose en el espejo, la forma de su cuerpo no había cambiado mucho, pero sus líneas musculares eran más pronunciadas. Jiang Chen asintió. Después de beber el refuerzo de fuerza esta vez, estaba satisfecho con el efecto. Anunció el aumento de la fuerza, se puede sentir claramente sin convertirse en uno de esos sobrepesos difíciles de manejar. Este refuerzo es realmente algo bueno. No había bañera en el baño, Jiang Chen terminó rápidamente la ducha y salió del baño con un pantalón grande. Mirando a Jiang Chen, que estaba sin camisa y tenía músculos distintos, los ojos de las dos mujeres se detuvieron y reaccionaron. La cara de Zhao Zirou se puso roja y ella le dio una mirada blanca, pícaro. Zenen, Zenen. Liu Yukin también se sonrojó un poco, especialmente pensando en la sorpresa preparada para Jiang Chen esta noche, su tez se puso aún más roja, rápidamente retractó su mirada, se levantó y salió de la cocina, desviando su atención. Hay más cosas pícaras, ¿quieres saber? Jiang Chen sonrió y bromeó con Zhao Zirou, y lo siguió hasta la cocina de Xiao. ¿Lo intentas? Me temo que no te desafiaré. Para no quedarse atrás, Zhao Zirou también se levantó y siguió el pasado. Solo espera. Jiang Chen volvió la cabeza y le dirigió una mirada significativa, pero no habló. Justo cuando volvió a mirar, miró fijamente su fuerte capital. Sobre la mesa, hay una carne y una verdura más una sopa. Tales platos, en este ambiente apocalíptico, son sin duda muy ricos. Después de la comida, cuando las dos mujeres estaban a punto de limpiar la mesa, Jiang Chen las detuvo de repente. Luego, en sus ojos perplejos, pusieron dos botellas de potenciador de fuerza primaria, sobre la mesa. ¿No es esta una gran droga? Zhao Zirou miró a Jiang Chen con recelo. Jiang Chen movió su figura de arriba a abajo y dijo con una sonrisa. ¿Todavía necesitas afrodisíacos para tratar contigo? El rostro de Zhao Zirou se puso rojo y descubrió que no parecía poder aprovecharlo, por lo que simplemente se cayó y no dijo nada. Liu Yukin ignoró a las dos personas que discutían, miró la poción sobre la mesa con curiosidad, Jiang Chen, ¿qué demonios es esto? Este es el regalo que dije que te iba a dar. Parece una poción, ¿para qué sirve? Anunció Jiang Chen preguntó medio en broma. Quiero decir que esta es una poción que puede convertirse en un Popeye si la bebes, ¿lo crees o no? Yo creo. Después de escucharlo, puede volverse infinitamente poderosa, los ojos de Liu Yukin se iluminaron de repente, siempre ha querido volverse más fuerte, y ahora la oportunidad está frente a ella, ¿cómo podría no aprovecharla? En cuanto a si beber es realmente tan mágico como dijo Jiang Chen, puede volverse infinitamente poderoso, Liu Yukin no tiene ninguna duda. Aunque no lo conoció durante mucho tiempo, Jiang Chen era confiable. Todavía sabía algo y lo creía. Inmediatamente recogió la medicina, abrió la tapa de la botella y se la bebió con la cabeza erguida. Al ver esto, Zhao Zirou negó con la cabeza, estás realmente impaciente. Sin dudarlo, tomó la poción y la bebió. Las disputas son disputas, pero ella también confía mucho en Jiang Chen. Al segundo siguiente, un dolor agudo vino de todo el cuerpo, las dos mujeres no estaban preparadas, sus cuerpos estaban cero, dos, torcidos y casi se caen del taburete. Afortunadamente, Jiang Chen los había esperado, los recogió uno por uno y los puso en el sofá de la sala de estar. Este es un proceso necesario, y terminará pronto. Un. Las dos mujeres apretaron los dientes, apenas hicieron una voz ganchuda y respondieron. Afortunadamente, el proceso de fortalecimiento como el de la poción es muy rápido. En sólo unos 10 segundos, la sensación de dolor intenso disminuyó gradualmente y desapareció. Los músculos de todo el cuerpo que tenían un dolor intenso se han recuperado en este momento. Lo que hizo que las dos mujeres se sintieran aún más asombrosas e increíbles fue que todo su cuerpo parecía estar lleno de una fuerza inagotable. Este sentimiento es realmente asombroso. Las dos chicas no pudieron evitar exclamar en sus corazones. Jiang Chen, que observó todo el proceso, notó que eran diferentes a los anteriores. Aunque la forma del cuerpo no ha cambiado, es obvio que están en mejor forma. Especialmente con sus bolsillos profundos. Aún más llamativo. Dije, ¿quieres lavar tu cuerpo primero? Al escuchar las palabras de Jiang Chen, las dos mujeres se sobresaltaron un poco. Justo cuando estaban a punto de decir que se habían bañado, un olor acre de repente flotó a su lado. Huele tan mal, las dos mujeres se miraron y dijeron casi al unísono. Reaccionaron absolutamente e inmediatamente se olieron a sí mismos. El olor acre se precipitó en sus narices y las dos mujeres casi se desmayaron solas. Tres los rostros de las dos mujeres inmediatamente se pusieron rojos, y rápidamente se levantaron y entraron juntas al baño como si estuvieran huyendo. No pasó mucho tiempo antes de que un sonido juguetón saliera del baño. Jiang Chen sacudió la cabeza sin palabras, se sentó en el sofá, encontró el control remoto y encendió el televisor en la sala de estar. Solo un copo de nieve encima, sin señal alguna. Harvish, conecta la señal. Está bien señor. Con el sonido de la voz de Harvish, los copos de nieve desaparecieron en el segundo siguiente y la señal se reanudó, pero la mayoría de las estaciones de televisión estaban reproduciendo algo que no era nutritivo. Lo más escándaloso es que ahora es un mundo apocalíptico, y varias estaciones de televisión todavía transmiten comerciales. Además de los anuncios, el resto son todos vídeos colocados por el Ministerio de Educación para que la gente se sienta cómoda. Uno de ellos, un representante del Ministerio de Educación de la ciudad de Donggai, pronunció un discurso en la televisión. El contenido principal era apaciguar a los ciudadanos de la ciudad de Donggai, permitirles preparar suministros, quedarse en casa y esperar el rescate. Anuncio esto son solo vídeos pregrabados que se ponen en la radio y se reproducen en bucle. En cuanto al efecto, por supuesto que no hay necesidad de decir mucho. Después de experimentar el impacto del vídeo publicado por Jian Chen anoche, el mundo ahora está en caos y el prestigio de estos funcionarios se ha perdido por completo. ¿Cómo podría haber sobrevivientes que crean en sus palabras? Jian Chen lo miró durante un rato, muy aburrido, así que tiró el control remoto y no miró más. Ayer. En ese momento, la puerta del baño se abrió y las dos mujeres también salieron después de ducharse. Se cambiaron y se pusieron otra muda de ropa, que todavía estaba muy fresca. Se puede ver por sus expresiones que debieron mirarse a través del espejo en el baño y notar que sus cuerpos habían cambiado después de beber la poción. Zhao Zirou, que se acercaba, notó de inmediato los ojos rectos de Jian Chen y no pudo evitar pensar en la voz extraña que se había escuchado durante la mayor parte de la noche anterior, su rostro de repente se puso rojo e inmediatamente dijo. Regresaré a mi habitación primero. Duerme Akatsuki. 93. Jian Chen sonrió y saludó con la mano. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Zhao Zirou bajó la cabeza, entró en la habitación de ella y Liu Yuking abrió la puerta directamente. También preparé un regalo para ti, pero tienes que esperar hasta que entres en la habitación. Al ver cerrarse la puerta de la habitación de Zhao Zirou, Liu Yuking se sonrojó, soltó una oración, se dio la vuelta y entró en la habitación de Xiao Jian Chen. ¿Regalo? Jian Chen tiene un poco de curiosidad, ¿qué regalo puede prepararse para ella? Después de sólo cinco minutos de espera, Jian Chen perdió la paciencia, se levantó, empujó la puerta y entró. Esto es. Anuncio después de entrar en la habitación, los ojos de Jian Chen de repente se calentaron. ¿Te gusta este regalo? Después de hablar, al ver que Jian Chen no decía una palabra, Liu Yuking entró en pánico. Estos fueron tomados del hotel Hilton con ciguantes. Escuché que a los hombres les gustan, así que los uso. Si no te gustan, puedo cambiarlos. 93. Oye, me gusta tanto. El oficial de policía será reemplazado más tarde, y ahora haz las cosas primero. 99. Mientras Jian Chen y Liu Yuking estaban haciendo cosas felices. El otro lado. En las afueras de la ciudad de Donggai, en la sala de conferencias de combate del campamento militar cerca de la frontera de la ciudad de Shanghubin, se reprodujo un vídeo de ellos conduciendo un vehículo blindado e irrumpiendo por la fuerza en el puente que cruza el río durante el día. Y después de eso, se reprodujeron algunos otros vídeos. Entre ellos, también hay puestos de control militares que fueron violados por los sobrevivientes, las estaciones de policía fueron saqueadas por los sobrevivientes y algunos sobrevivientes locos, cometiendo robos y disparando a civiles en la calle, hay más de una docena de grabaciones de vídeo, cada una de las cuales es diferente. En la sala de conferencias de combate, había ocho personas viendo estos vídeos, y una de ellas estaba sentada en primer lugar. Fue el jefe a cargo de investigar y monitorear la situación de la infección en la ciudad de Shanghubin, el contralmirante del Distrito Naval del Este, Lugan. Los siete restantes eran todos coroneles, seis de los cuales fueron asignados a oficiales de policía sentados a cada lado de Lugan, y uno estaba a su lado para informar lo que sucedió en el vídeo. Después de reproducir el vídeo, las caras de todos estaban sombrías. Estallido. De repente, un coronel moreno golpeó la mesa, su abuela, si fuera en tiempos de paz, estas personas habrían sido arrestadas y disparadas varias veces por la madre. El ligeramente corpulento coronel Zhao, que estaba sentado frente a él, levantó la vista y dijo, ahora también puedes ir y atraparlos, siempre que tengas la capacidad de moverte a voluntad a través de la marea de cadáveres. Anuncio Zhao y Anmin, ¿qué quieres decir con eso? Si no fuera por la agitación de anoche que nos costó mucho, habría usado el helicóptero de tu suegra para bombardearlos. Dijo él, nos costó mucho, habría usado el helicóptero de tu suegra para bombardearlos. Dijo el coronel Lee de piel oscura mientras se soplaba la barba. Está bien, está bien, todos hemos estado discutiendo. El coronel Zhao con una cara de carácter nacional, tuvo algunos dolores de cabeza para controlar el camino recto. Para aquellos que violaron la ley, aunque estaban un poco enojados, estaban un poco impotentes en sus corazones. Si es solo uno, es una buena solución. Por ejemplo, si solo el equipo de personas que conducen vehículos blindados se ve obligado a atravesar el nivel, entonces pueden realizar ataques aire-tierra directamente y enviar algunos helicópteros para resolver el problema. Pero ahora hay caos en todas partes, sobrevivientes locos en todas partes y muchas pérdidas, lo que les hace imposible reparar ninguno de ellos. ¿Sí? La confusión de anoche nos costó casi la mitad de nuestro personal, y ahora no hay tiempo ni energía para lidiar con ellos. Sentado en el asiento superior, Lugan, que tenía unos 50 años, sacudió la cabeza con un poco de cansancio y luego agitó la mano para dejar que el coronel informador se retirara. Ahora no es el momento de lidiar con ellos. Debido a que la situación de infección en la ciudad de Shangguin estaba empeorando y el brote de zombies en la ciudad de Donga y fue grave anoche, todos los soldados en su campamento militar salieron anoche. Como resultado, menos de la mitad de las personas que regresaron. Y en aras de la prudencia, los que regresan deben ser revisados por infección. Si hay una persona infectada, las consecuencias serán desastrosas. Después de que el reportero se fue, los agudos ojos de Lugan recorrieron al coronel Lee, que todavía estaba un poco enojado en ese momento, y a los seis coroneles, incluido el coronel Zhao. Varios, lo más importante ahora es completar la investigación de la infección de los soldados que regresaron anoche lo antes posible, y otras cosas deberían ponerse más tarde, ¿entendido? Claro. Cuando los seis coroneles que todavía estaban enojados escucharon sus palabras, sus rostros se pusieron serios, y de inmediato se levantaron y respondieron en voz alta. Mañana, 5, 32. El sol está saliendo, y el cielo es un poco más brillante. Zumbido, sobre el hotel donde estaban Jiang Chen y los otros tres, helicópteros armados pasaron de repente zumbando. El gran movimiento instantáneamente atrajo la atención de todos los zombies cercanos. Helicóptero allí. ¡Ayuda! Estoy aquí. Entre ellos, se escucha vagamente el grito de auxilio de los sobrevivientes. Los tres Jiang Chen, que vivían en el noveno piso del último piso del hotel, no fueron la excepción y fueron despertados por este gran movimiento. En este momento. Jiang Chen estaba de pie en el balcón con Liu Yuqing y Zhao Zirou, mirando la escena caótica de abajo y los lotes de helicópteros que pasaban zumbando en el cielo, frunciendo el ceño ligeramente. Harvish, ¿qué está pasando? Señor, anoche en las afueras de la ciudad de Dongai, en los cuarteles cerca de la ciudad de Shangguin, algunos soldados se infectaron y se convirtieron en zombies y ya habían caído. Estos helicópteros eran todos cuarteles de huida de alto nivel. Harvish se detuvo durante dos segundos y comprobó. Informe de inmediato. ¿Ha caído el cuartel? Jiang Chen miró hacia los lotes de helicópteros que se iban, mira el sonido, se dirigen al centro de la ciudad. En ese momento, Harvish pareció haber detectado algo nuevamente e inmediatamente informó. Señor, entre los sobrevivientes en estos aviones, algunas de las personas infectadas ocultaron su estado de infección. ¿Ocultar la infección? Esto es realmente arbitrario. De esta manera, el centro de la ciudad ya no es tan seguro. Anuncio los ojos de Jiang Chen se entrecerraron, tomó tiempo de infección a zombie. Cuando estas personas infectadas van al centro de la ciudad, la caída del centro de la ciudad es inevitable. Mira, cada vez hay más zombies y cada vez más densos. Liu Yuqing, que miró hacia abajo, no pudo evitar decir. Zhao Zirou señaló un edificio comercial en la distancia, los zombies amotinados descubrieron a un sobreviviente. Era un edificio comercial con más de 20 pisos, y cada piso tenía diferentes mercancías a la venta. En ese momento, todos los zombies que estaban en él se amotinaron por el movimiento que provocó el helicóptero armado. Los sobrevivientes que se habían estado escondiendo en varios rincones desde el comienzo del brote anoche fueron abrumados rápidamente por estos zombies. No puedo quedarme aquí más tiempo. Jiang Chen retractó su mirada, se giró y regresó a la sala de estar, Yuqing y Ro a empacar. Debemos salir de aquí. De lo contrario, cuando se formen los cadáveres, no podremos dar un solo paso. 1. Las dos mujeres también sabían la gravedad del asunto, asintieron y de inmediato fueron a la habitación y empacaron sus cosas. Jiang Chen no estaba inactivo e inmediatamente notificó a Harvish que condujera el automóvil, se cambió de ropa, abrió su cuaderno y le pidió a Harvish que capturara y enviara el video de vigilancia de la intersección cercana. A través del video, Jiang Chen descubrió que la situación exterior era peor de lo que acababan de ver. No solo los zombies del distrito de Wuhan se reunieron, sino que incluso los zombies de los suburbios cercanos se sintieron atraídos por reunirse aquí. Incluyendo la marea de cadáveres que se utilizó ayer, también siguió al helicóptero. En este momento, contando aproximadamente la cantidad de zombies, la cantidad de zombies puede haber superado los 100,000. En cuanto a los zombies evolutivos, a través de las estadísticas incompletas del video, hay al menos 100 de ellos. Entre ellos, la apariencia es áspera y extraña, pero la mayoría de ellos son zombies de fuerza común, zombies ágiles, zombies con extremidades mejoradas, etc. Además, también vi muchos animales zombies, pero la mayoría eran perros zombies, y había relativamente pocos tigres y leones zombies. Tal vez porque no había un gran zoológico cerca, no había más de 10 en total. Anuncio además, hay mucha gente huyendo. También se puede encontrar que los disturbios de zombies, incapaces de evitar el borde, solo pueden luchar hasta la muerte. Pero el resultado es obvio, no son los oponentes de estos zombies en absoluto, especialmente los zombies evolucionados. Si casi lo tocas, morirás y no hay forma de defenderse. Después de todo, incluso las balas no pueden causar demasiado daño a esos zombies evolucionados, y aún más advertencias de accidentes automovilísticos y algunos cuchillos. Al final, los zombies evolutivos lo destrozaron directamente, o los zombies con extremidades mejoradas lo cortaron en varios pedazos, pero esto les ayudó a llamar la atención y les ayudó a irse. Esta es también la razón principal por la que decidió irse ahora, de lo contrario, cuando los supervivientes cercanos estén casi muertos, los zombies serán los únicos objetivos que quieren. Cero buscando flores cero. Para entonces, es realmente un callejón sin salida. Después de todo, no importa cuán fuerte sea el vehículo blindado, es imposible resistir el impacto de tantos zombies. Jiang Cheng, vamos a limpiar. En este momento, Liu Yukin y Zhao Zirou, que habían estado fuera por menos de tres minutos, los recibieron con sus mochilas a la espalda. Jiang Cheng asintió y guardó el cuaderno. Está bien, Yunza. En el corredor del piso, los tres formaron una formación triangular y rápidamente bajaron las escaleras. King King, Rociar, de repente, un zombie salió corriendo, los ojos de Zhao Zirou se entrecerraron, sacó siete ganchos y cortó suavemente. Asustar a uno la cabeza del zombie se partió directamente desde el medio y fue partida por la mitad por su cuchillo. Anuncios cero punto 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 mirando la escena frente a ella, Zhao Zirou no pudo evitar mirar sus manos y no podía creerlo. Su fuerza ha aumentado considerablemente y ha alcanzado aproximadamente tres veces la de la gente común. Realmente, como dijo Jiang Cheng, vuélvete infinitamente poderoso. Liu Yukin, que notó esta escena en el costado, tenía ojos emocionados que brillaban en sus ojos. Después de que otro zombie se abalanzara, ella también tomó siete pedazos y los cortó. Soplar uno por uno fácil. Fácil. Más fácil que nunca. Liu Yukin miró todo lo que tenía delante con sorpresa. Con este poder, solo necesitaba aprender a dominar todas las habilidades de combate militar que Jiang Cheng le dio. Jiang Cheng miró a las dos mujeres, si, ahora no debería ser un problema para ti lidiar con algunos zombies evolutivos ordinarios. Los tres continuaron empujando escaleras abajo. Sin embargo, cuando llegaron al séptimo piso, una docena de sobrevivientes que estaban rodeados de zombies, y luchaban por lidiar con ellos los notaron e inmediatamente se retiraron para buscar ayuda. ¿Hay otros sobrevivientes en este hotel? ¿Son clientes que estaban en el hotel antes del brote? Adivinó Jiang Cheng en su corazón. Pero desafortunadamente, la otra parte le pidió ayuda a la persona equivocada. No tenía la intención de ayudar a la otra parte en lo más mínimo, por lo que miró a Liu Yukin y Zhao Zirou, se fue de aquí y continuó avanzando escaleras abajo. No mucho después de eso, los gritos llegaron desde atrás, 2. El tercer piso del hotel. Las tres personas que bajaron rápidamente las escaleras y empujaron hacia adelante descubrieron que a medida que bajaban, la cantidad de zombies aumentaba. Jiang Cheng inmediatamente tomó una nueva decisión. Harvish, conduce el vehículo blindado directamente al vestíbulo del hotel para recogernos. 99 está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo, y en el segundo siguiente, el vehículo blindado que había estado estacionado afuera del hotel rugió y se dirigió directamente al vestíbulo del hotel. Golpear, con el sonido de una puerta de vidrio rompiéndose, el vehículo blindado atravesó la puerta del hotel, aplastó a los zombies y entró en el vestíbulo del hotel. En este momento, Jiang Cheng y los tres ya habían llegado al segundo piso. Los tres no corrieron al vestíbulo del hotel de inmediato, sino que primero observaron la situación a continuación. En este momento, había zombies en casi todas partes en el vestíbulo del hotel. Mirando el número, había al menos 200 o 300, y sus vehículos blindados estaban estacionados en el vestíbulo cerca de su corredor, a unos 10 metros de distancia. Jo, jo. Chorro. Nenen, uo, uo, 09 después de una breve estadística, Liu Yukin informó. Dos zombies evolucionados, el resto son zombies ordinarios. Déjanos a los zombies de evolución a Miria Zirou, y a Yuqing para cubrir. Ordenó Jiang Cheng. Bueno. Las dos mujeres asintieron inmediatamente. Inmediatamente, Liu Yukin sacó el rifle de asalto, lo reemplazó con una nueva revista y cubrió a Jiang Cheng y Zhao Zirou. Anuncio soplar uno soplar uno estrellas, ahora que Zhao Zirou, que ha tomado el potenciador de fuerza, tiene tres veces la fuerza de la gente común, también tiene mucho conocimiento en este grupo de zombies a pequeña escala. Los zombies que saltaron sobre ella fueron asesinados con su cuchillo o con un disparo en la cabeza. Aunque habrá peces que se deslicen por la red, no han escapado a la bala de Liu Yukin. Comparado con ella, Jiang Cheng, no hace falta decirlo, es como un lobo entrando en una manada de lobos, no solo ágil, poderoso, sino también rápido para responder. Con un sable nepalí en la mano, es como picar melones y verduras. Rugido, en este momento, los dos zombies evolucionados también los descubrieron, e inmediatamente rugieron y golpearon a los zombies comunes en la ruta de vuelo, se abalanzaron sobre ellos. Estos dos, un zombie ágil y un zombie reptante similar a Resident Evil. Con una velocidad mucho más rápida que la de los ágiles zombies, Jiang Cheng los saludó directamente, mientras que Zhao Zirou se enfrentó a los zombies que se arrastraban más lentamente. Soplo, roto uno por uno en el momento en que los dos se enfrentaron a los zombies evolutivos, inmediatamente cortaron con sus cuchillos, apuntando sus pistolas a los ojos del otro y apretando el gatillo. Soplar uno por uno sin ningún accidente, el ágil zombie fue cortado por la mitad por Jiang Cheng con un cuchillo. El zombie que se arrastraba al que se enfrentaba Zhao Zirou era un poco más difícil de tratar, especialmente su lengua de lagarto. Afortunadamente, Zhao Zirou, que era un oficial de policía especial, reaccionó rápidamente, evitando la lengua que atacaba directamente en un lado de su cuerpo, y luego la cortó con un cuchillo. Al mismo tiempo, apretó el gatillo de la pistola y disparó varias balas, que explotaron en los ojos de cada uno. Anuncio rugido, el zombie que se arrastraba rugió y rodó hasta el suelo. Al segundo siguiente, llegó Zhao Zirou, le cortó la cabeza por la mitad con un cuchillo y lo mató directamente. Soplar, después de lidiar con los dos zombies evolucionados, Jiang Cheng y Zhao Zirou inmediatamente usaron rifles de asalto para eliminar a los zombies que corrían hacia ellos. Quitaron a Liu Yuking, que los seguía, y rápidamente sacaron el vehículo blindado para acercarse. Diez segundos después. Finalmente llegaron al carro blindado, abrieron la puerta, y subieron uno tras otro. Llamar, cuando subieron al vehículo blindado, los tres se sintieron aliviados. La sensación de seguridad que les brindó el carro blindado fue sin duda enorme. Sin embargo, ahora no es el momento de descansar. Harviss. Inmediatamente. Abandona el distrito de Wuhan. 99 está bien señor. Golpe 1 bajo el control de Harviss, el vehículo blindado, que no se había apagado, dio un giro y aceleró repentinamente, derribando a un centenar de zombies reunidos alrededor, saliendo rápidamente del hotel y saliendo a la calle. King King, SHHHHHHHHHHHHH, de repente, apareció el vehículo blindado, que de inmediato atrajo la atención de los zombies en la calle, y todos rugieron y corrieron. Muchos, en el vehículo blindado, mirando en todas direcciones, había una masa de zombies que no podían ver sus cabezas, Zhao Zirou y Liu Yuking estaban atónitos. Anuncio la policía está aturdida, el vehículo blindado está controlado por Harviss, todos vayan al techo corredizo conmigo y abran el camino hacia el vehículo blindado. Entendido. 59 el techo corredizo se abrió y los tres se engancharon al mismo tiempo, sacando la mitad del cuerpo. Al momento siguiente, Zhao Zirou disparó a los zombies evolutivos en la calle que ni siquiera podían ser heridos por un arma o golpeados por un automóvil, quien sacó un rifle de francotirador poderoso y de gran calibre, y fue golpeado por un vehículo blindado. Golpe 1 otra granada cayó entre los cadáveres que bloqueaban el camino frente a la calle. Ahora las dos mujeres con tres veces la fuerza de los humanos pueden lanzar fácilmente una granada desde 100 metros de distancia. Por lo tanto, Liu Yuking sacó directamente una granada y resolvió a algunos zombies que estaban lejos y no eran fáciles de disparar. Y esta escena también fue notada por los sobrevivientes cercanos que también huyan por sus vidas, especialmente al ver sus vehículos blindados dominantes y muy seguros, lo que les dio la oportunidad de sobrevivir. Se acercó a ellos sin dudarlo, y al mismo tiempo les gritó frenéticamente pidiendo ayuda. Hermano, sálvanos, por favor, ayúdame, draft, abra rápidamente la puerta y déjame subir al auto, algunos incluso condujeron directamente frente a ellos y los detuvieron. La cara de Jian Cheng se volvió fría, y directamente le pidió a Harvish que lo derribara y le pidió a Liu Yuking que inventara una granada. Esto es simplemente tratar de arrastrarlos al agua. En este caso, si se detienen, quieren huir. Zumbido, el motor rugió salvajemente, y con las tres personas en Jian Cheng conduciendo por la carretera, el enorme vehículo blindado se convirtió en un tigre negro, arrasando, casi sin obstáculos, y salió corriendo de las dos calles y de la calle comercial. No solo no disminuyeron los zombies. También aumentaron. En el tragaluz, las tres personas que preguntaban a medio cuerpo para despejar el camino para el vehículo blindado no pudieron evitar fruncir el ceño cuando vieron al grupo más denso de zombies y zombies más evolucionados cerca. A su alrededor, de un vistazo, hay al menos 10 zombies evolucionados solos, y hay zombies más comunes, al menos 700 u 800. Además, este sigue siendo el caso cuando la marea de cadáveres no está completamente formada. Pero aún así, la velocidad del vehículo blindado se ha ralentizado mucho y no se puede mejorar. Yuking. Ten cuidado. Gusto de servidor. En este momento, apareció de repente un zombie evolutivo con tentáculos por todo el cuerpo, y los tentáculos eran como lanzas, y apuñalaron directamente a Liu Yuking, pero afortunadamente, Zhao Zirou lo encontró a tiempo y lo cortó con un cuchillo. Resoplar, Jiang Chen respondió rápidamente y su compañero Zhao Zirou también fue extremadamente tácito. En el momento en que se cortó el tentáculo, inmediatamente apuntó con el arma al zombie del tentáculo, apretó el gatillo y derramó balas de 7,62 milímetros para preguntarle a la cabeza de la otra parte. Tamizado llegar de nuevo. Pero esto aún no ha terminado, justo cuando se resolvieron los zombies tentáculos, llegó otro rastreador y sacaron la lengua. Suspiro. Esta vez, Liu Yuking estaba listo, cortó la brecha con un cuchillo y la cortó directamente con la fuerza fortalecida. Bang. 19 al segundo siguiente, siguió el potente rifle de francotirador de gran calibre de 12,7 milímetros de Zhao Zirou. Con la cabeza del rastreador explotó instantáneamente y fue asesinado por su disparo en la cabeza. Pero el peligro no terminó ahí. Fuga del cuerpo con un susto repentino, apareció una poderosa rima evolutiva con una altura de casi 4 metros. Anunció con su enorme fuerza y su poder de salto super fuerte, saltó repentinamente, aterrizó junto al vehículo blindado, golpeó el cuerpo y el vehículo blindado que pesaba 15 toneladas también fue sacudido. La carrocería del vehículo blindado resultó dañada por primera vez, dejando una abolladura menos evidente. Cortejar la muerte. Los ojos de Jian Cheng se volvieron fríos y saltó al techo del automóvil, ustedes continúan allanando el camino para los vehículos blindados. Yo me ocuparé de este tipo. Después de que terminó de hablar, la versión refinada de Nepal apareció en sus manos y saltó para saludar a la noche. Rugido. Frente a Jian Cheng, que saltó del vehículo blindado y tenía sólo la mitad de su altura, el zombi de 4 metros de altura rugió de repente, y sus ojos rojos sangre ahora estaban aún más rojos. Con la fuerza de sus pies, golpeó a Jian Cheng con un solo golpe. Soplo, soplo, soplo. Sin embargo, el poder de lucha de Jian Cheng está completamente más allá de su imaginación. En sólo un encuentro, su cuerpo fue cortado por el sable nepalí en muchos lugares, y sus brazos fueron cortados directamente. Al final, Jian Cheng saltó y aterrizó un cuchillo en su cabeza, partiéndola por la mitad. Y esta serie de acciones tomó menos de un segundo. Este zombi evolutivo de tipo poder no tiene posibilidad de reaccionar. King King, SHHHHH, para esta escena, aunque los zombis ordinarios la habían visto, no sabían a qué temer. Soplar uno por uno, soplar uno. Sin embargo, ni siquiera conocen el cuerpo de Jian Cheng en absoluto. Tan pronto como entró a menos de un metro de Jian Cheng, Jian Cheng inmediatamente lo partió por la mitad. Ir. Jian Cheng ni siquiera quería pelear. Después de matar a los más de 10 zombies ordinarios que se abalanzaron sobre los cercanos, de repente ejerció fuerza bajo sus pies y corrió salvajemente entre los cadáveres a una velocidad muy rápida, doblando el vehículo blindado que ya había cortado decenas de metros. Lo persiguió 10 segundos después. Jian Cheng aterrizó solo en el vehículo blindado y continuó disparando con Zhao Zirou y Liu Yuqing, despejando a los zombies alrededor del vehículo blindado. Anuncio maldita sea. Lo leí bien. 99 ¿Cómo lo hizo este tipo? Un zombie que ni siquiera puede herir una bala, fue asesinado instantáneamente por él. La escena que acaba de suceder fue vista naturalmente por los sobrevivientes cercanos que también escapaban, así como por los sobrevivientes que estaban escondidos en los edificios cercanos y tuvieron suerte de que los zombies no los encontraran. Todos estaban atónitos, incapaces de creer lo que veían. Al momento siguiente, fueron muy tácitos y tomaron la misma decisión. Sal del escondite. Conduce el coche y sigue el vehículo blindado de Jian Cheng. Es bueno disfrutar de la sombra bajo el llamado gran árbol. Mientras sigan el vehículo blindado con cuidado, pueden evitar a la gran mayoría de zombies evolutivos y zombies comunes. La idea es buena. Es solo que no saben, Jian Cheng ha visto sus pensamientos durante mucho tiempo. Mirando a los sobrevivientes que se movían, e incluso había algunos sobrevivientes detrás del vehículo blindado, apareció una sonrisa en el rostro de Jian Cheng. Quiero hacer autostop conmigo, pero tengo que pagar un precio. La razón por la que se apresuró a entrar en la casa tan descaradamente y cortó al zombie evolutivo de tipo poder fue para atraer a estas personas para que lo siguieran. De esta manera, puedes usarlos al revés y atraer la atención de los zombies. Diez minutos tarde. Detrás del vehículo blindado, más de veinte vehículos lo siguieron gradualmente. Joking, bingo. Ya no hay necesidad de limpiar, suban al auto. Bueno. Las dos mujeres se sobresaltaron. Aunque no sabían qué quería hacer Jian Cheng, no hicieron más preguntas. Estuvieron de acuerdo, inmediatamente guardaron sus armas, bajaron de la claraboya y subieron al carruaje. Jian Cheng lo siguió de cerca. Después de que los tres entraron al auto, Jian Cheng cerró el techo corredizo y ordenó al mismo tiempo, Jarvis. Controla todos los dispositivos electrónicos cercanos. Toca música. Haz ruido. Anuncio está bien señor. Jarvis estuvo de acuerdo de inmediato. Las dos mujeres se miraron y finalmente entendieron el propósito de las acciones de Jian Cheng. La sorpresa brilló en sus ojos. No esperaban que Jian Cheng pudiera pensar en esto en una situación tan crítica. Bip, 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 goteo gota 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 gota, en el siguiente segundo, varias calles cercanas fueron ahogadas casi simultáneamente por el sonido de la música de los parlantes inteligentes, los televisores inteligentes y los teléfonos móviles. Boquilla, pulverizador, wow, grita, wow, en un instante, casi 10.000 zombies en las calles cercanas fueron atraídos por el sonido de la música, mirando ojos rojos como lobos hambrientos, rugiendo y rugiendo hacia Fanu, que provenía de esas voces. Ah. ¿Por qué mi teléfono está fuera de control? ¿Qué pasó con pisar el caballo, de Wang Nuo? ¿Por qué mi teléfono se abrió solo? 99 música telefónica. Apágalo para mí ah, no. No vengas. Allí loco en poco tiempo, los zombies ahogaron por completo a los sobrevivientes que conducían el automóvil cercano. Incluyendo el grupo de sobrevivientes que siguieron a Jian Cheng y trataron de refrescarse detrás de él, también fueron engullidos por zombies. De esta manera, el movimiento generado por la conducción del vehículo blindado parece un poco insignificante. También hizo que su presión cayera bruscamente. Los zombies evolutivos y los zombies ordinarios que los habían tocado cerca, así como los zombies evolutivos y los zombies ordinarios que bloqueaban el camino frente a ellos, fueron atraídos por los ruidos de varios dispositivos electrónicos y se fueron de aquí. Zumbido, sin estos obstáculos, la velocidad del vehículo blindado aumentó repentinamente. Diez minutos después, finalmente logré salir del área con la mayoría de los zombies y conduje hasta una carretera principal que salía del distrito de Wuhan, la carretera nacional 303. Y esta carretera principal no solo puede ir a la autopista, sino también ingresar al carril rápido a la próxima ciudad. Zumbido, los libros de verano son largos y las noches cortas, a las 6, 23 de la mañana el cielo ya está despejado. Los tres de Jiang Chen viajaban en un vehículo blindado, bajo el control de Harvish, conduciendo sin problemas por la carretera nacional 303, que estaba llena de vehículos desguazados y zombies. Los tres ya estaban acostumbrados al sonido del helicóptero apareciendo de nuevo en el cielo. Estos helicópteros, algunos son helicópteros civiles, algunos son helicópteros armados. En cuanto a su propósito, según la información detectada por Harvish, la mayoría de ellos Wuhan y solo unos pocos venían de áreas cercanas para apoyar al distrito de Wuhan. Después de todo, la cantidad de zombies aquí es realmente aterradora. Si no hay apoyo, cuando la situación de los zombies aquí está fuera de control, ellos también se verán afectados por ese tiempo. Esta es una situación en la que todos pierden. En un carro blindado. Jiang Chen retiró su mirada del helicóptero distante, Harvish, que lejos estamos ahora del área con la mayor concentración de zombies en el distrito de Wuhan. 93 señor, actualmente está a 13 kilómetros del área más densa del distrito de Wuhan. Jiang Chen asintió, 13 kilómetros, que es un largo camino por recorrer. Sin embargo, cuando miró la parte trasera del vehículo blindado y sus alrededores, ya son 13 kilómetros, y todavía hay tantos zombies cerca. Además de los zombies de Shanghai que siguen a los vehículos blindados, hay al menos 400 o 500 zombies a ambos lados de la carretera nacional. En cuanto a los zombies evolucionados, no hay muchos a ambos lados de la carretera nacional, solo más de 10 zombies evolucionados en la marea de cadáveres que se arrastra. Sin embargo, a la velocidad de los vehículos blindados, mientras no se detengan, no podrán alcanzarlos en absoluto, por lo que no representan ninguna amenaza. En este momento, Liu Yuqing, quien estaba a cargo de observar las condiciones de la carretera, exclamó de repente. Jiang Chen. Zirou, mira. ¿Qué está pasando? 1. Anuncio Jiang Chen y Zhao Zirou miraron en dirección a sus dedos. ¿Eso es un helicóptero? Con su visión mucho más allá de la gente común, Jiang Mo pudo ver de un vistazo lo que caía rápidamente hacia este lado con humo negro en el cielo. Pero en el momento en que lo vio claramente, reaccionó. Harviss. Evita. Está bien señor. Harviss estuvo de acuerdo e inmediatamente calculó el punto exacto de aterrizaje del helicóptero. Inmediatamente, bajo el control de Harviss, el volante del vehículo blindado giró bruscamente y, al mismo tiempo, se activó el sistema de frenado de emergencia, lo que provocó que el cuerpo del vehículo blindado se golpeara de costado. Hola hola después de un sonido de neumáticos rozando el suelo, se detuvo constantemente. Pitido uno por uno boom 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 en este momento, con el sonido de un gigante cayendo al suelo, una serie de explosiones estallaron repentinamente en el camino frente a ellos. Mirando el fuego que estalló a más de 10 metros frente a ellos, las caras de las tres personas estaban enrojecidas por el fuego y sus corazones temblaban ligeramente por el sudor. Tan cerca, los vehículos blindados son fuertes, pero la explosión de una cañonera no es broma. Por no hablar de la policía, los proyectiles que lleva solo les bastan para beber una olla. Quizás el vehículo blindado pueda resistirlo, pero Jiang Chen y los tres no confían en poder soportar la onda expansiva y la alta temperatura generada por la explosión. Después de que las secuelas de la explosión desaparecieron gradualmente, apareció un enorme bache. Mirando el bache que casi corta la carretera nacional por la mitad, y los vehículos abandonados abarrotados, el vehículo blindado definitivamente no va a pasar. Anuncio Harvish, ¿hay alguna otra manera? Sí, señor, pero necesito volver. ¿Regresa? Jiang Chen miró hacia atrás y vio que la marea de cadáveres todavía estaba a uno o dos kilómetros de distancia de ellos. ¿Puedes tomar otro camino antes de que la marea de cadáveres te alcance? Sí, señor, respondió Harvish. Está bien, Crochet. Sí. 99 Harvish estuvo de acuerdo, inmediatamente encendió el auto, dio la vuelta y condujo hasta una bifurcación en el camino a 700 metros de ellos. Esta bifurcación lleva a una calle comercial cercana, pero también lleva a la carretera nacional 303, solo que se desvía un poco y se puede volver a la carretera nacional. Solo que entraron en la carretera en menos de dos minutos. Lo inesperado, Ajak, ha vuelto a aparecer. Golpea uno un helicóptero en el cielo. De repente perdió el control y, por coincidencia, cayó frente a ellos nuevamente. Y estos dos helicópteros parecieron encender una especie de mecha, provocando una reacción en cadena. Los helicópteros que pasaban por el cielo perdieron el control uno tras otro, como una lluvia de meteoritos, y se posaron en el suelo. ¿Lo que está sucediendo? La expresión de Zhao Zirou y Liu Yuqing cambió. No importa cuál sea la situación, no podemos seguir así, debemos encontrar un lugar para evitar el centro de atención. Mirando la escena frente a él, Jiang Chen inmediatamente tomó una decisión. Por no hablar de ser golpeado por estos helicópteros, el juego básicamente ha terminado. Anuncio aunque no sea golpeado, el movimiento que provoca la caída de estos helicópteros es enorme, cuando explota, cierra la carretera, atrae a los zombies, si estos helicópteros los dejan atrás, sería una verdadera tragedia. Harvish, localiza lugares cercanos para quedarte. Señor, hay muchas cámaras dañadas cerca y no se pueden ubicar con precisión. Se han encontrado cinco lugares y se han ubicado en la pantalla. 33 Zirou, ve y mira. Jiang Chen dio una orden, caminó hacia el asiento del conductor y volvió a girar a la derecha. En la siguiente carretera habrá un helicóptero que puede caer en cualquier momento, por lo que debe ser conducido por él, con la asistencia de Harvish. Un. Zao Zirou estuvo de acuerdo e inmediatamente llegó a la pantalla de visualización táctica e hizo clic en las cinco ubicaciones en la pantalla. La subpolicía es un edificio comercial, un edificio de oficinas y un gran hotel, así como dos barrios residenciales al lado del hotel. El edificio comercial, con 15 pisos, está a dos kilómetros y está justo enfrente. El edificio de oficinas tiene 20 pisos y está a dos kilómetros. La orientación está a la derecha y está cerca de los zombies densos en el distrito de Wuhan. El hotel tiene 25 pisos y está a cuatro kilómetros de distancia. La orientación está a la izquierda y está cerca del borde del distrito de Wuhan. Hay 960 barrios residenciales cada uno, y la distancia es de cuatro kilómetros. La dirección está a la izquierda y no está lejos del hotel. Los dos barrios residenciales están ubicados juntos, a sólo unos cientos de metros de distancia. Zao Zirou miró, aunque cada uno de los cinco lugares tenía sus propias ventajas, ni siquiera lo pensó, eligió el hotel que estaba más lejos de ellos. Aunque está lejos, está en el borde del distrito de Wuhan, lo que hace que sea más conveniente para ellos irse. Con la decisión, Zao Zirou dijo de inmediato. El hotel Rossini está a cuatro kilómetros, a la izquierda, en el borde del distrito de Wuhan. Está bien, aquí está. Jiang Cheng miró la pantalla en el panel de control central, sincronizó la ruta al hotel Cabas, luego giró el volante, pisó el acelerador, giró a la izquierda en una bifurcación en el camino más adelante, quizás fue porque ésta era la carretera principal, y en el camino, además del sonido ocasional del aterrizaje del helicóptero cerca, había muchos menos vehículos desguazados. En cuanto a los zombies, en comparación con la carretera nacional, la densidad se redujo hasta el punto de que sólo llamó la atención de más de 200 zombies cuando pasaban los vehículos blindados. Como resultado, sólo tomó más de 10 minutos para llegar al viaje de cuatro kilómetros. Entrega el conductor a Harvey Sirile que rodee el gran hotel Rossini. Resoplar, luego, Jiang Cheng saludó a las dos mujeres, perforó ganchos para secar juntas la claraboya y prendió fuego para limpiar a los dolientes que las seguían. En menos de 10 minutos, se limpiaron más de 200 animales, vacíos. Cuando el vehículo blindado se estacionó en la entrada del hotel Yida, Jiang Cheng caminó y descubrió que la puerta del hotel, como el supermercado en ese momento, era una persiana enrollable. En cuanto a las ventanas del segundo piso, también estaban bloqueadas con tablas de madera. Pero incluso si no estuviera bloqueado, Jiang Cheng no elegiría entrar por la ventana del segundo piso, porque según la investigación de Harvish, había zombies cerca de la ventana. Aunque, con la fuerza actual de Jiang Cheng, no es un problema lidiar con estos zombies, pero para Liu Yuqing y Zhao Zirou, no es tan fácil, si no tienen cuidado, pueden terminar aquí. Es aún más difícil llegar a la cima. Harvish, ¿estás seguro de que puedes quedarte aquí? Lo siento, señor, porque hay muchas cámaras dañadas cerca, es imposible ubicarlas con precisión. Harvish explicó de nuevo. Después de escuchar la explicación de Harvish, Jiang Cheng también estaba un poco indefenso, y realmente no puede culpar a Harvish, después de todo, no es omnipotente. Inmediatamente, Jiang Cheng decidió rendirse aquí y buscar otro lugar. Anunció pero en este momento, una cuerda cayó del cielo y aterrizó frente a ellos. Los tres no pudieron evitar mirar hacia arriba. Se descubrió que la cuerda había sido arrojada desde una habitación en el octavo piso. En ese momento, la persona que arrojó la cuerda asomó la cabeza y lo saludó constantemente, como para indicarles que subieran rápidamente. Es la señorita I. Cuando Liu Yukin vio a la otra parte, apareció una expresión de sorpresa en su rostro y reconoció a la otra parte. ¿Puede esto incluso conocer a conocidos? Además, este es el octavo piso, donde encontró la otra parte una cuerda tan larga. Aunque Jiang Cheng estaba un poco sorprendido, no dudó e inmediatamente ordenó. Yukin cidó, ustedes dos van primero y yo los cubriré. Bueno. Las dos mujeres no hablaron demasiado e inmediatamente agarraron la cuerda y treparon. Afortunadamente, las dos mujeres ya han tomado potenciadores de fuerza, por lo que no es difícil subir por la cuerda. Pronto, ya había subido a la cima a lo largo de la cuerda, y sucesivamente entró en la habitación del octavo piso. Al ver esto, Jiang Cheng le ordenó a Harvish que alejara el auto y lo ocultara, luego guardó el arma y trepó por la cuerda. La altura del octavo piso, para él, sería más sencillo. Intercambiando manos, como un ascensor, subió rápidamente, se dio la vuelta y entró en la habitación. Esta es una suite grande en el hotel, que es mucho más grande que la que vivían antes. Hay tres habitaciones, cocina, salón y baño. Sin embargo, la habitación estaba desordenada en este momento, y el mueble de televisión, la mesa, el refrigerador, la mesa de café, etc. Fueron trasladados a la puerta de la suite, bloqueando la puerta. Anuncio boquilla, pulverizador, SHHH. Fuera de la puerta, puedes escuchar vagamente el rugido de zombies densos. Sin embargo, parecía que no los encontraron en la habitación. Además, había algo en la habitación que no pertenecía aquí que le llamó la atención. Era un lazo negro con un leve brillo metálico. Las dos mujeres subieron un paso más rápido que Jiang Cheng, y en este momento ambas estaban sentadas en el sofá de la sala de estar con cierto colapso. Aunque su fuerza ha aumentado, su fuerza física sigue siendo la misma. Después de esta batalla, subieron otro piso y su fuerza física está casi agotada. En ese momento, Yelingsian vio que Jiang Cheng también se acercaba, así que se dio la vuelta y le sirvió un vaso de agua, y al mismo tiempo señaló la puerta, indicándole que mantuviera la voz baja para no molestar. Los zombies afuera. En cuanto a Liu Yukin y Zhao Zirou, ya se los había recordado cuando aparecieron por primera vez. Gracias. Después de tomar el agua, Jiang Cheng miró a la otra parte. Tenía 27 u 8 años, con una apariencia muy alta, nariz de Yumei Kion y boca de cereza, una cara muy delicada con semillas de melón, cabello largo negro azabache como una cascada y una cola de caballo al azar, negro azabache. Ella es hermosa y parece que nunca se ha teñido en caliente ni nada. Esta es una típica belleza agraciada del sur. Para Flores Cero. Cero, pero su estatura es muy alta, se estima que mide al menos 1,75 metros, con un par de piernas largas y rectas, aunque usa una sudadera ligeramente holgada, todavía se puede ver que su capital es muy gruesa, al menos un policía de rango E. Estas bellezas elegantes y calientes son realmente raras. Sosteniendo el vaso de agua en su mano, Jiang Cheng no lo bebió. Aunque la otra parte era muy hermosa, y él y Liu Yuqing parecían ser conocidos, esto no fue suficiente para que Jiang Cheng bajara la guardia. Anuncio de nada. Y el Inxian no notó la vigilancia de Jiang Cheng, pensando que Jiang Cheng simplemente no tenía sed, agitó la mano, se sentó en el sofá de un solo asiento, miró a Liu Yuqing, este es el que acabas de mencionar, el que rescató usted hace unos días benefactor. Olvidé presentarte. Liu Yuqing reaccionó de repente e inmediatamente les presentó a los tres. Jiang Cheng, Zirou, este es mi antiguo maestro, y el Inxian. Hermana Ie, esta es mi salvadora, Jiang Cheng, junto a esta está nuestra compañera, Zhao Zirou, ella es una oficial de policía especial, con excelentes habilidades y puntería. Jiang Cheng, Bin Rou, alguna vez subestimaron a mi hermana Ie porque es guapa, es una profesora que ha logrado grandes logros en el campo de la química y la física, y es muy famosa en la ciudad de Donggai. Tan inteligente. Zhao Zirou estaba ligeramente aturdido. Los que pueden convertirse en profesores son al menos viejos pedantes, y la hermosa mujer frente a ella parece demasiado joven. Además, este no es un profesor de cierta especialización, sino un profesor de química y física. Hasta donde ella sabe, con los conocimientos de química hasta este punto, no es difícil hacer una bomba, y con la física, no es imposible hacer un misil. Eso es increíble. Escuchando las tonterías de Yu, solo tengo una buena comprensión de la química y, en cuanto a la física, solo tengo un poco de comprensión de la piel. Y el Inxian, Baixiao y Liu Yuking lo miraron y rápidamente agitaron su mano para explicar. Liu Yuking no se lo tomó en serio y dijo con una sonrisa. Hermana Ie, está siendo modesta. La última vez vi a un físico conocido en el mundo de la física con mis propios ojos y vine a hacerle una pregunta. Tu chica. Y el Inxian estaba indefenso y no continuó enredándose en este tema. Hermana Ie, ¿por qué está enganchada aquí? Es lógico que para una persona tan buena como usted, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Guerra deberían recogerla y protegerla de inmediato. En el ambiente del fin del mundo, cuando conoció a un conocido por primera vez, Liu Yuking estaba inevitablemente un poco emocionada. Hasta ahora, ella ha seguido encontrando algo mal. Jiang Chen y Zhao Zirou, que estaban recostados en el sofá para descansar después de escucharlos conversar, se tranquilizaron cuando escucharon esto y miraron con curiosidad. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Guerra están demasiado ocupados para cuidar de sí mismos, ¿cómo puede haber tiempo para cuidar de nosotros? Y el Inxian negó con la cabeza. Inmediatamente después, explicó sus experiencias en los últimos dos días. Anteanoche, la verdad del asunto fue revelada por alguien que usaba internet, lo que generó confusión en todo el mundo. Pensé que esos vídeos eran todos efectos especiales, y al día siguiente vi zombies abajo en el apartamento, y entonces supe que era verdad. Al escuchar esto, Liu Yuking y Zhao Zirou miraron inconscientemente a Jiang Chen y pensaron, ¿supongo que nunca pensó que la mente maestra detrás de todo esto estaría sentada frente a ella? Escuché de conocidos que la ciudad de Donggai ya hizo los preparativos para esto. La subpolicía ha establecido una base en el suelo y bajo tierra del centro de la ciudad para resistir el ataque de los zombies, así que elegí ir allí. Al escuchar a Yi Lingxian hablar sobre la base subterránea, Jiang Chen levantó las cejas. Las conexiones de este profesor son bastante extensas, e incluso sabe sobre la base subterránea. Si no tuviera a Harvish, no habría pensado en eso si no lo hubiera hecho. Me aplastó la cabeza, ¿verdad? Pero permaneció en silencio y siguió escuchando. La situación externa es mucho peor de lo que imaginaba, especialmente esos zombies evolucionados cuyos cuerpos son diferentes a los zombies ordinarios. Incluso si soy bueno en el tiro con arco, todavía no puedo matarlos. Al final, solo puedo conducir el auto y huir todo el camino, estaba solo y escapó del ataque de los zombies evolutivos. Los tres de Jiang Chen estaban un poco sorprendidos, y Jiang Chen de repente se interesó en ellos. Me encontré con varios grupos de zombies en el camino, pero afortunadamente los encontré a tiempo y los evité sin ningún riesgo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con una ola de cadáveres. Fue realmente una experiencia de vida o muerte. Afortunadamente, me encontré con un grupo de soldados del Ministerio de Guerra en ese momento, sin embargo, estaban rescatando a un funcionario de alto rango del Ministerio de Educación en ese momento, y simplemente ignoraron a los sobrevivientes que pedían ayuda, incluyéndome a mí, y se alejaron. Pero también debido a su enganche, atrajo la atención de la marea de cadáveres, y directamente nos abandonó a los sobrevivientes y los persiguió en su lugar. Esto me permitió evitar estar rodeado de zombies. 99 anunció entonces quería seguir escapando, pero había demasiados zombies alrededor en ese momento, e incluso si la marea de cadáveres se alejaba, todavía había muchos, así que primero tuve que encontrar un lugar para esconderme y evitar el borde por un rato. Pero después de buscar en algunos lugares, los zombies se juntaron hasta que vi este hotel. La puerta de este hotel estaba abierta en ese momento, y todos los zombies adentro fueron atraídos por los soldados, así que tuve la oportunidad de escapar hasta esta habitación, y luego me he estado escondiendo hasta ahora. Después de hablar de una sola vez, y el insían tenía la boca seca, se sirvió un vaso de agua, se lo bebió y luego dijo. Y luego, al igual que tú, me despertó un helicóptero por la mañana. 22 originalmente, planeó esperar a que el helicóptero exterior dejara de preguntar, y los zombies también huyeron después de que el miedo al sol se disipara gradualmente. Inesperadamente, cuando observó la situación exterior a través de los binoculares, vio el vehículo blindado de Jian Chen y, aún más inesperadamente, vio a Liu Yukin sentado en el vehículo blindado. Después de eso, dejó caer la cuerda y rescató a Jian Chen y a los demás. Tengo que decir que tienes suerte. Jian Chen negó con la cabeza. Su ubicación está en el borde del distrito de Wuhan. Si está en el centro del distrito de Wuhan, me temo que la marea de zombies atravesará la puerta y entrará. 59 y el insían se sorprendió un poco, podría ser que la cantidad de zombies en el centro del distrito de Wuhan sea aún más exagerada. No es sólo una exageración, hay zombies en todas partes. Hay al menos cientos de zombies que evolucionan solos. 99 después de hablar, Liu Yukin sacudió la cabeza con temores persistentes. Y el insían abrió sus hermosos ojos, entonces, ¿de dónde escapaste? HMM exclamación de cierre Liu Yukin asintió. Impresionante. Después de ser confirmado, y el insían se sorprendió. En cuanto a los zombies, se ha enterado de ellos por amigos en los últimos dos días. Y cuanto más sepas, más sabrás lo aterradores y poderosos que son esos zombies. Pero a juzgar por la descripción de Liu Yukin de la cantidad de zombies, y al preguntarle sobre su conocimiento de los zombies, la gente común no tiene ninguna posibilidad de escapar de allí. Pero escaparon. Anunció y sólo con tres personas. Además de un vehículo blindado sin armas. ¿Cómo lo hicieron? Y el insían no pudo evitar preguntarse. Al ver que parecía distraída, Liu Yukin cambió de tema y preguntó. Hermana Ie, ¿cuáles son sus próximos planes? Y el insían hizo retroceder sus pensamientos y pensó por un momento. No es sorpresa, vamos a la ciudad central en el centro de la ciudad. Jiang Chen puso el cigarrillo en su mano sobre la mesa de café y dijo. Central City, te sugiero que vayas. ¿Por qué? Y el insían se sorprendió. El lugar no tarda mucho en caer. Jiang Chen no explicó demasiado. Como, las pupilas de Ie el insían se encogieron y rápidamente sacó su teléfono móvil, lista para enviar un mensaje. Sin embargo, el teléfono móvil en este momento no tiene ninguna señal. Al ver que no se rindió, Jiang Chen no la detuvo. Harvish, ayúdala a conectar la señal. Está bien señor. En el segundo siguiente, Ie el insían descubrió que el teléfono móvil tenía señal nuevamente. No tuvo tiempo de pensar en eso, inmediatamente encendió el mensaje del teléfono móvil y envió un mensaje a su amiga en Central City. 1 2 1 1 3 1 1 más de una docena de mensajes seguidos se hundían en el mar, sin respuesta alguna. Jiang Chen sacudió la cabeza, pasaron tantos helicópteros, lo que significó que muchos sobrevivientes ingresaron al centro de la ciudad, donde me temo que están demasiado ocupados para seguirlos, y hay fantasmas que pueden responder a la información. Anuncio al ver esto, Liu Yuqing empujó a Jiang Chen y se hizo a un lado. ¿Qué ocurre? Se preguntó Jiang Chen. Un, ¿puedes dejar que la hermana Ie se una a nuestro equipo? 99 Liu Yuqing bajó la cabeza, dudó por un momento y dijo en voz baja. Al ver su expresión, Jiang Chen parpadeó y dijo con una sonrisa. ¿Hay algún beneficio para mí si la dejo unirse? Ella puede usar la física química para ayudarte a hacer bombas y armas. También le gustan mucho los deportes y su tiro con arco también es muy bueno. Liu Yuqing le contó a Ie Lingxian las ventajas de Ie Lingxian. Es solo que Jiang Chen todavía no lo suelta y no tiene intención de aceptar. Al ver esto, Liu Yuqing se mordió 0,2 del labio y, después de pensarlo, se sonrojó como si hubiera pensado en algo tímido. Al segundo siguiente, como si hubiera tomado una decisión, caminó hacia el lado de Jiang Chen y le susurró suavemente al oído mientras caminaba de puntillas. Esta noche, sí, está bien. Eso es todo. Estoy de acuerdo. 33 después de escuchar, los ojos de Jiang Chen se iluminaron y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Mordiendo esta pose, aún no la ha aprobado. Además, no tiene motivos para no estar de acuerdo. Y Lingxian no solo es una belleza, su figura también es muy buena, sin mencionar que también es una profesora con logros en química y física. Había estado alerta antes, solo porque aún no la conocía, pero después de conocerla hace un momento, la vigilancia en su corazón se ha desvanecido. No hay razón para que él deje ir a esa persona. Sin embargo, definitivamente no le diría a Liu Yuqing sobre esto. No esperaba que no solo pudiera elegir a una hermosa profesora gratis, sino también desbloquear una nueva pose. Este trato vale la pena. Excelente. Con el consentimiento de Jiang Chen, Liu Yuqing casi saltó de alegría e inmediatamente besó la cara de Jiang Chen. Al ver a Liu Yuqing regresar al sofá con una cara feliz, empujando a Lingxian para hablar sobre unirse al equipo, Jiang Chen se limpió la saliva de la cara y sacudió la cabeza con una sonrisa. Enganchó la pitillera y caminó solo hacia la ventana. Mirando fuera del hotel, todavía aparecían langostas cruzando la frontera, y los cadáveres surgían frenéticamente, sus ojos se volvieron profundos y nadie sabía lo que estaba pensando. Gracias por retenerme. Al escuchar la voz nítida detrás de él, Jiang Chen se dio la vuelta. Y el Lingxian miró a Jiang Chen con gratitud en sus hermosos ojos. En tales circunstancias, Jiang Chen estaba dispuesto a dejarla unirse al equipo, lo que equivalía a aceptarla. También es un honor para nosotros que alguien como tú se una a nosotros, no, gracias. Jiang Chen apagó las colillas y se sentó en el sofá con el Lingxian. ¿Cuáles son tus próximos planes? No puedes ir al centro de la ciudad, naturalmente, ahí es donde estás buscando. Jiang Chen dijo, y en los ojos desconcertados de Lingxian, presionó el auricular azul 09, Harvish, ¿hay alguna otra área segura cerca de la ciudad de Donggai? Señor, hay tres zonas de seguridad fijas en la ciudad de Shishan al oeste de la ciudad de Donggai. Harvish pirateó internet y dedicó dos segundos a rastrear el informe. ¿Cuáles son los tres subpolicías? Una es la zona de seguridad establecida por el Ministerio de Educación en el centro de la ciudad, la otra es la zona de seguridad reconstruida de la base militar en las afueras y la otra es una base de sobrevivientes para civiles. Mientras informaba, Harvish envió la información de las tres áreas de seguridad a los teléfonos móviles de Jiang Chen y los tres. El Ministerio de Asuntos Militares tuvo problemas con el Ministerio de Cultura y siguió su propio camino. Anunció la base de sobrevivientes civiles fue establecida por un hombre rico con docenas de guardaespaldas. ¿Hay sobrevivientes cercanos? ¿La cantidad de fuerzas sobrevivientes sin una base fija no se puede contar? Al ver la información de Harvish en el teléfono, las tres hijas de Liu Yuqing, Zhao Zirui y Elingshan se sorprendieron un poco. El agua en la ciudad de Shishan es un poco profunda. Jiang Chen no pudo evitar suspirar, pero esta situación es más beneficiosa para ellos. Exactamente lo que quería. Girándose para mirar a Yelingshan, Jiang Chen preguntó. ¿Cuánto sabes sobre la ciudad de Shishan? Yelingshan recordó brevemente y dijo. La topografía de la ciudad de Shishan es como el nombre, en su mayoría colinas y montañas, por lo que más del 70% del área urbana de la ciudad de Shishan está construida en un área montañosa y está dividida en casi todas. De las cinco áreas están separadas por una montaña baja, y algunas están construidas sobre la montaña, lo que hace que las carreteras en la ciudad de Shishan sean muy complicadas. Al escuchar las últimas oraciones, la mente de Jiang Chen se movió y respondió. En otras palabras, en algunos lugares, mientras mantengas el camino hacia las montañas, ¿puedes detener la invasión de zombies? Bueno, es cierto en teoría. 59 Yelingshan asintió. Está bien. Entonces ve a la ciudad de Shishan. Jiang Chen tomó una foto de inmediato. Gogo, algunas personas acababan de terminar de discutir el próximo plan, de repente, un gruñido estomacal vino de junto a Jiang Chen. Era Yelingshan. Lo siento, cuando me escapé ayer, perdí accidentalmente mi mochila con comida. Las mejillas de Yelingshan estaban ligeramente rojas, y explicó avergonzada. Al escuchar esto, Liu Yukin y Zhao Zirou también sintieron un poco de hambre. Desde la madrugada hasta ahora, hemos estado condescendiendo y huyendo, y todavía no hemos comido nada. Zhao Zirou estaba mejor, al menos descansó anoche, no desperdició su energía, y Jiang Chen y Liu Yukin se quedaron a oscuras anoche, durmieron hasta la mitad de la noche y un helicóptero los despertó a las 5.30 de la mañana, y ahora ha bebido un poco de agua. Yukin, Bingrow, calienten la comida de anoche y preparen dos platos sencillos. 99 bien. 22 anunció las dos mujeres, naturalmente, no tuvieron objeciones, estuvieron de acuerdo y salieron de la cocina. Yo también estoy aquí para ayudar. Yelingshan también se levantó y lo siguió. Anoche, deliberadamente hice mucho arroz. Originalmente estaba destinado a ser utilizado como alimento seco. Ahora, Liu Yukin acaba de usarlo para hacer arroz frito con huevo. Zhao Zirou y Elingshan prepararon un plato. Antes del apocalipsis, tal comida solo podía considerarse como algo simple, pero en el entorno actual, está más allá de la imaginación de la gente común tener una comida así. En menos de 10 minutos, se acabó con una comida. Tener suficiente para comer y beber no significa que no tengas nada que hacer. Todavía están en peligro ahora. ¿Es eso lo que miramos ahora? 9 bueno, no hay manera de que la policía en este momento. Bueno, esa es la única manera de buscar oportunidades. Jiang Cheng movió el sofá hacia la ventana, no tenían nada que hacer ahora, solo necesitaban observar la situación afuera y buscar la oportunidad de irse. Por supuesto, tal oportunidad probablemente no se materialice en un corto periodo de tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, es la una y media de la tarde. En comparación con antes de la cena de la mañana, la cantidad de zombies en la calle no ha disminuido y hay menos ganchos de helicópteros, pero todavía hay helicópteros volando. Esto también condujo al hecho de que los zombies de abajo todavía estaban en una conmoción. Y parece que no solo no significa detenerse en absoluto, al contrario, hay una tendencia que se intensifica. Hola en este momento, se escuchó el sonido de las llantas de los automóviles rozando el suelo, lo que atrajo la atención de Jiang Cheng. Las tres niñas, que al principio tenían sueño, también se sintieron renovadas en este momento. Anuncio que pasó. Muchos surf. ¿Son todos sobrevivientes? Mirando hacia abajo en la línea de visión de varias personas, era un grupo de sobrevivientes que conducían vehículos todo terreno. Había siete u ocho vehículos en total. Con la vista de Jiang Cheng, pudo ver a los sobrevivientes en los vehículos, todos con armas en sus manos. Pero la mayoría de ellos son pistolas. Solo alrededor de una docena de personas sostenían rifles de asalto y escopetas, y en cuanto a los rifles de francotirador, no se vio a ninguno de ellos. 693 además, sus vehículos todo terreno también son un poco interesantes. Obviamente, el cuerpo ha sido remodelado y se han instalado una capa de anillos de acero y más de 10 cuchillos de acero, lo que mejora la defensa y la letalidad. Es que su suerte no es muy buena. Mirando desde Jiang Cheng, hay más de 20 zombies evolucionados, pegados detrás de ellos y mirando al frente de su camino, han sido bloqueados por un helicóptero. Por supuesto, no podían ver esto, y ahora estaban mirando por la ventana, ocupados lidiando con los zombies evolutivos que los perseguían de cerca. Chuk Chuk estrellas en ese momento, llegaron al lugar donde se había estrellado el helicóptero y encontraron que su camino estaba bloqueado y se vieron obligados a pisar los frenos. La escena que siguió no fue inesperada. Los más de 20 zombies evolucionados que los perseguían llegaron y se precipitaron. Uno de ellos mide más de 2 metros de altura, y los dos brazos se han convertido en uno largo y otro corto, y dos guadañas han evolucionado a zombies, que parecen los más viciosos. Cortó directamente el cuerpo de un vehículo tototerreno con una placa de acero instalada, abrió la boca y se comió a algunos sobrevivientes que habían estado asustados y perdieron por completo la resistencia en el automóvil, y luego corrió hacia el siguiente objetivo. Por supuesto, también hay sobrevivientes que no se dieron por vencidos y resistieron hasta el último momento. Es una lástima que haya demasiados zombies evolucionados, además de los zombies Oz muy feroces. En solo dos minutos, todos fueron aniquilados en su obstinada resistencia. Ese zombie guadaña es mucho más fuerte que lo que encontramos antes. Mirando al vicioso zombie de la Oz, Liu Yukin y Zhao Zirou no pudieron evitar abrir los ojos como platos. Podría ser que este es el zombie evolutivo de nivel de lobo que dijo mi amigo. Pero algunas características no son del todo similares. En comparación con ellas, la cara de Yelingsian mostraba una pizca de duda. Sus palabras llamaron la atención de Jian Cheng, que es un zombie evolutivo de nivel lobo. Liu Yukin y Zhao Zirou también miraron. ¿No lo sabes? Yelingsian quedó atónita e inmediatamente se dio cuenta de que ella también sabía por sus amigos, y que era normal que ellos no lo supieran. En realidad, el gobierno ha ocultado el ritmo de los zombies durante mucho tiempo, y han llevado a cabo investigaciones sobre los zombies durante mucho tiempo, y ha habido avances, como qué hábitos y características tienen los zombies, y finalmente en función de sus características. Y características el grado de peligrosidad se clasifica en un grado. Como explicó Yelingsian, tomó el teléfono móvil colocado en la mesa del comedor, hizo clic en su registro de chat con su amiga y se lo entregó a Jian Cheng. Todos estos me los envió mi amiga. Ella sabe que todavía estoy vivo y tiene miedo de que no conozca las características de los zombies, que serán muy peligrosos, así que envié estos materiales para informarme un poco. Sobre zombies, y los encontraré en el futuro. También prepárate mentalmente. Información oficial. Jian Cheng inmediatamente se hizo cargo del teléfono y lo miró junto con Liu Yukin y Zhao Zero. Recién volteé dos páginas, las cejas de los tres estaban ligeramente arrugadas, y cuanto más las bajaban, más apretadas estaban sus cejas. Según los datos, el nivel más bajo de zombies es zombies de evolución. Este es el producto de la evolución de los zombies ordinarios. Su característica es que su apariencia ha cambiado. En comparación con los zombies ordinarios, su poder destructivo ha mejorado mucho, pero aún le falta sabiduría. Además de los zombies evolutivos, está el nivel del lobo. Anuncio este es el producto de la evolución secundaria de zombies ordinarios. Su poder destructivo es más fuerte y sus habilidades básicas se fortalecen aún más. Déjalos tener una defensa increíble de que las balas no pueden romper las defensas, y las balas perforantes solo pueden dañar la piel. Al mismo tiempo, pueden hacer que los zombies de bajo nivel teman y obedezcan órdenes. En cuanto al nivel de lobo, también está el nivel de tigre. Los zombies de la policía de este nivel han sufrido un mayor cambio de apariencia. Algunos de ellos pueden ser tan pequeños como gatos y perros, y algunos pueden ser tan grandes como edificios de 10 metros de altura. Son más destructivos, más asombrosamente defensivos y más amenazadores. Incluso si el tanque está frente a él, puedes amasarlo casualmente. Y si realmente quiere pelear, su poder destructivo puede incluso afectar cosas en un radio de varios cientos de metros. Además, ya tienen cierta capacidad de pensar y no se verán afectados fácilmente por los sonidos y otros factores. Una vez que identifiquen a su presa, nunca la soltarán. En cuanto al nivel de tigre y superior, es el nivel fantasma. Por encima del nivel fantasma está el nivel del dragón. Por encima del nivel del dragón está el nivel del señor. Por encima del señor está la clase magistral. Sin embargo, partiendo del nivel fantasma, es el nivel oficial dividido por las características evolutivas de los zombies y el grado de peligrosidad. Pero nadie sabe qué tan fuertes son estos zombies de nivel policial. Porque aún no ha sucedido. Después de leer la información, Jiang Chen suspiró suavemente, le devolvió el teléfono a Yelingsian y preguntó al mismo tiempo. Mira lo que quiere decir tu amigo, ¿ha habido un nivel de tigre? Yelingsian negó con la cabeza, yo tampoco lo sé, ella solo me dio estos materiales y me pidió que tuviera más cuidado, y no me explicó mucho. 33 anuncio Liu Yukin dijo. Hermana Ihe, dado que los datos dicen que el nivel de fantasma está por encima y no hay rima, significa que los zombies de nivel de tigre deben tener ritmo, pero el funcionario no reveló la rima. Es difícil imaginar lo aterrador que sería un zombie de este nivel. Zhao Zirou confió profundamente. Para ser honesto, los dos estaban realmente asustados por la introducción anterior. Originalmente, los zombies evolucionarán, lo cual es suficiente para subvertir su cognición. Inesperadamente, volverán a evolucionar sobre la base de haber evolucionado una vez. Mirando la descripción, los zombies de nivel lobo ya no temen las balas perforantes, y los zombies de nivel tigre pueden amasar sus tanques a voluntad. ¿Qué tan terrible sería si evolucionara a un nivel superior? ¿Golpear una montaña de un solo golpe? ¿Una bomba nuclear con las manos vacías? En serio pensativo. Jo, jo, oh, wow, grita, antes de que las dos mujeres pudieran recuperar sus sentidos, la marea de cadáveres reunidos en la calle de repente se amotinó y comenzó a cambiar. En el siguiente segundo, sucedió lo más inesperado. De los aproximadamente 20 zombies evolucionados, después de matar y devorar a docenas de seres humanos, el que más comía, tenía la apariencia más especial y actuaba de la manera más cruel, medía dos metros de alto y tenía ambos brazos, uno largo y otro. Corto, y dos hoces. Guadaña zombie. De repente, la sangre comenzó a fluir del cuerpo y, al mismo tiempo, los ojos rojos se volvieron aún más rojos como la sangre, e incluso emitieron un rastro de sangre. Pero eso no fue lo que más los sorprendió. Lo que más los sorprendió fue lo que sucedió después. Anuncio vi más de 20 zombies evolucionados e innumerables zombies ordinarios alrededor, de repente como un fantasma hambriento que ve a una mujer hermosa, loca por ese zombie hoz especial. En este sentido, los zombies de la hoz también están locos. Míralo. Con un rugido feroz, agitó sus guadañas gemelas y se precipitó hacia el grupo de cadáveres, masacrando frenéticamente a los zombies que se estrellaron contra él. Al mismo tiempo, su boca se abrió y se volvió enorme, tragando a los zombies comunes y zombies evolucionados que mató. A medida que tragaba más y más, Jiang Chen y los demás descubrieron que la sangre en el cuerpo del tipo había cambiado. Primero del rojo oscuro original, gradualmente se volvió negro y rojo, y finalmente, Wang Nuao, se volvió tan rojo brillante como la sangre humana. Al ver esta escena, Jiang Chen y los demás tuvieron una idea casi al mismo tiempo. Está absorbiendo nutrientes de otros zombies. El hecho es como esperaban, cuando los más de 20 zombies evolucionados a su alrededor fueron tragados, los zombies ordinarios a su alrededor dejaron de moverse y se retiraron con miedo. Luego, Jiang Chen y los demás vieron que la carne y la sangre en el cuerpo de este tipo comenzaron a retorcerse, la sangre roja brillante en su cuerpo comenzó a volverse roja oscura nuevamente y una capa de plasma se derramó, envolviéndose lentamente en una bola de sangre. Y entonces, no hay movimiento. ¿Son suficientes nutrientes para comenzar la evolución secundaria? Jiang Chen y los cuatro fruncieron el ceño, adivinando en secreto. Pero no estoy seguro. Pero la respuesta será revelada pronto. Después de solo 3 minutos, el glóbulo envuelto alrededor de la guadaña zombie estalló. Borrar, esto es, al ver el monstruo que apareció en el lugar después de que estalló el glóbulo, las pupilas de Jiang Chen se encogieron. Vi que el zombioz original había desaparecido, reemplazado por un cuerpo con un brillo metálico, una altura de 5 metros, ojos rojos sangre y dos brazos que se convirtieron en una guadaña de unos 3 metros de largo. Incluyendo zombies con cuchillas en la cara, el cuello y la cabeza. Evolución exitosa los ojos de las tres hijas de Ye Lingxian estaban apagados. Es este un zombie evolutivo de nivel de lobo que ha completado su evolución secundaria y su amenaza se ha elevado al nivel de lobo. Los ojos de Jiang Chen estaban dignos, presionó el auricular blueto o te instruyó. Harviss, usa todos los medios para registrar todas las acciones de este zombie. Realiza un análisis de datos en él. Calcula su poder de ataque y fuerza de defensa, y cálculalo. Simule un manera de pelear 39 está bien señor. Harviss estuvo de acuerdo e inmediatamente actuó, casi en un abrir y cerrar de ojos, contra lobo. Mirando de nuevo al zombie de la oza nivel de lobo, vi que en el momento en que se completó su evolución, rugió violentamente, y las dos oces de 3 metros de largo que habían evolucionado de sus brazos barrieron los alrededores con una ola aguda. Soplar uno por uno soplo, dos luces plateadas destellaron y más de 20 zombies comunes, incluidos los autos cercanos, se dividieron directamente. Fueron cortados por la mitad. Yuichi inmediatamente después, saltó 7 u 8 metros de altura y entró en una zona residencial no muy lejos. Incluso los zombies a su alrededor entraron corriendo. Ah, ¿qué es esto? Muere para mí. Anuncio ayuda. ¿Quién me salvará, Gan Linian, la ocia está luchando contigo? 99 pronto, uno tras otro, los gritos salieron de la zona residencial. Esta escena, naturalmente, fue observada por Jian Chen y los demás. ¿Cómo, cómo pudo suceder esto? Los sobrevivientes en la comunidad residencial no hicieron ningún ruido de preguntas. ¿Cómo pudo ser descubierto? Liu Yukin y Zhao Zirou se dijeron a sí mismos en estado de shock. Han seguido a Jian Chen durante los últimos dos días y consideran que han visto algunas cosas mundanas, pero nunca han visto un zombie tan aterrador. Ya son así, sin mencionar a Yilin Xi'an en el costado. Con el rostro pálido, miró fijamente la zona residencial donde se escuchaban gritos con frecuencia. Es probable que este zombie evolutivo de nivel de lobo tenga un sentido del olfato mejorado. Tampoco se descarta la posibilidad de una audición mejorada. En sólo una fracción de segundo, Jian Chen entendió por qué, a Hak, se descubrieron los sobrevivientes de la comunidad residencial. Al mismo tiempo, hay muchas conjeturas en mi mente. Dado que los sobrevivientes en esta comunidad residencial fueron descubiertos por este zombie evolutivo de nivel lobo, es posible que también hayan sido descubiertos. Pero debido a que la cantidad de personas de su lado es demasiado pequeña en comparación con el área residencial, este tipo instintivamente piensa que no es suficiente amenazarlo, así que lo ignora directamente. Incluso, puede ser para elegir lo mejor. Si es así, eso es horrible. Al pensar en esto, Jian Chen no pudo evitar respirar hondo. Debemos salir de aquí lo antes posible. Cuanto antes, mejor. Ahora no saben casi nada sobre este zombie evolutivo de nivel de lobo, por lo que no deben confrontarlo precipitadamente, y mucho menos atraer su atención. Claro. Anuncio justo ahora, las dos mujeres que querían preguntarle a Jian Chen qué quería decir con recuperar su sentido del olfato y la mejora auditiva, vieron que de repente estaba tan serio y rápidamente desecharon sus dudas, estuvieron de acuerdo al unísono y rápidamente empacaron sus cosas. ¿Salir ahora? Y el Inxian estaba un poco desconcertado, después de todo, después de que subieron, descansaron por menos de tres horas. Sin embargo, las dudas se convirtieron en dudas, pero los movimientos en sus manos no se detuvieron y siguió a Liu Yu y Zhao Zirou para empacar sus pertenencias. En este momento. El helicóptero es casi invisible en el cielo, y los zombies debajo del hotel son mucho menos que antes. Algunos fueron asesinados por los zombies evolutivos de nivel lobo, mientras que otros siguieron a los zombies evolutivos de nivel lobo y corrieron hacia el área residencial. Pero aún quedan muchos, al menos siete u ocho por ahí. Jian Chen estima que el resto se debe a que el zombie evolutivo de nivel lobo está aquí, por lo que estos zombies ordinarios no se atreven a irse. Solo hay zombies en siete u ocho dificultades, y este número es bastante. Pero Jian Chen y los demás aún tenían que irse. De lo contrario, como se supone, los zombies evolutivos de nivel lobo elegirán lo mejor para comer, y cuando desaparezcan los gritos en el área residencial, estarán en peligro. Después de todo, no saben si el próximo objetivo serán ellos. Aunque Jian Chen confía en que puede luchar con él, pero como no lo entiende, no puede garantizar que la batalla afectará a Liu Yukin y a los demás. Sin mencionar a la policía, si el zombie evolucionado a nivel de lobo no solo puede hacer que los zombies ordinarios obedezcan órdenes, sino también hacer que los zombies evolucionados las obedezcan, ¿no sería una entrega directa? Por lo tanto, evitarlo es la mejor opción en este momento, y no debe enfrentarlo. Tres minutos después. ¿Estás todo empacado? Está bien. Anunció Liu Yukin y Zhao Zirou no tenían nada que preparar, es decir, volver a ponerse las armas de fuego y las armas. Por el contrario, y el Inxian hizo brillar los ojos de Jian Chen. Llevaba equipo de protección en los brazos, las rodillas y la cintura. También tenía un carcaje en la espalda y un arco en la mano. Era alta y esbelta. Es heroico y valiente, alguna vez tuvo un estilo. Es hermoso y sarcástico. Jian Chen, que tenía todo resuelto, se acercó a la ventana. Prepárate para bajar con una cuerda, no vas a tomar las escaleras. Después de todo, están en el octavo piso, y lleva demasiado tiempo limpiar todo el camino, y lo que más les falta ahora es tiempo. Y cuando se limpie, inevitablemente habrá mucho ruido, y luego se molestará al zombie evolutivo de nivel de lobo, y aún valdrá la pena la pérdida. Así que elige la cuerda. Sin embargo, cuando llegué a la ventana, apareció otro nuevo problema. Tanto Liu Yuking como Zhao Zirou habían tomado potenciadores de fuerza, por lo que no hubo problema en bajar solos, pero el Inxian no pudo. Al final, después de una breve discusión, los cuatro Jian Chen decidieron que Jian Chen la cargaría en su espalda y bajarían juntos. En este sentido, aunque el Inxian se sonrojó, no tuvo ninguna objeción. Después de todo, el día ha terminado y la cuerda de supervivencia es la clave, entonces, ¿cómo puedes aprovecharla? Hay algunos problemas. Está bien, Yuking, Zirou, bajen primero, les daré cobertura, y luego cubrirán, bajaré con el profesor y en mi espalda. Con una decisión, Jian Chen lo arregló de inmediato. Bueno. Liu Yuking y Zhao Zirou estuvieron de acuerdo, y después de asegurar la hebilla de seguridad, sin decir una palabra, agarraron la cuerda y sacaron la ventana uno tras otro. Llamar, sacando el gancho de la ventana, Liu Yuking apretó la cuerda en su mano, respiró hondo y reprimió a la fuerza su miedo a la altura del octavo piso. Monumento, sopló, junto a la ventana del octavo piso. Al ver que Liu Yuking y Zhao Zirou estaban uno tras otro, salieron por la ventana y se deslizaron por la cuerda, Jian Chen inmediatamente sacó la pistola de clavos de distribución media que no se había utilizado durante un tiempo y comenzó a limpiar en los dolientes se reunieron abajo. Cadáver. Aunque la pistola de clavos no es tan poderosa como la pistola, es peor que la pistola, que es adecuada para este momento. Probar uno por uno probar uno y el Inxian tampoco estaba inactivo, tirando del arco y la flecha y disparando flechas. Servidor sopló, mirando su poder, no es peor que una pistola. Además, algunas flechas ganaron directamente dobles muertes bajo sus exquisitas habilidades de tiro con arco. Pero la desventaja también es obvia, es decir, la cantidad de flechas es pequeña. Y el Inxian llevaba cientos de flechas antes, pero ahora hay menos de 50 flechas, y con el disparo continuo, está disminuyendo rápidamente. En este momento, al ver que Liu Yuking y Zhao Zirou aterrizaron de manera segura en el techo del vehículo blindado que había estado esperando abajo, Jiang Chen inmediatamente guardó la pistola de clavos. Profesor Ibe, es nuestro turno. Bueno. Y el Inxian respiró hondo, pero su rostro todavía estaba ligeramente rojo, se puso el lazo en la espalda y caminó detrás de Jiang Chen. Sube. Jiang Chen dijo con una cara leve sobre sus rodillas e inclinó su cuerpo. Hum. Y el Inxian bajó la cabeza, se sonrojó un poco y saltó sobre su espalda. Anuncio después de estar soltera durante tantos años, esta es la primera vez que tiene tal contacto con el sexo opuesto. Pero por seguridad, enganchó suavemente el cuello de Jiang Chen con ambas manos y, al mismo tiempo, se dejó colgar firmemente del cuerpo del otro como un pulpo. Llamar, con los movimientos de Il Inxian, la respiración de Jiang Chen se volvió un poco más rápida, pero la figura de Il Inxian estaba muy congestionada lo antes posible, pero Jiang Chen no tuvo tiempo de sentirlo ahora. Se dio la vuelta y buscó alrededor de la habitación, pero no pudo encontrar la cuerda, así que rompió las sábanas en tiras y luego las envolvió alrededor de los dos varias veces para evitar que Il Inxian perdiera su fuerza y se cayera de espaldas. Il Inxian, naturalmente, no tuvo ninguna objeción a este movimiento, pero su rostro se puso aún más caliente. Está bien, Yunfa. Cuando todo estuvo listo, Jiang Chen recordó de inmediato. De acuerdo. El rostro de Il Inxian se puso serio y ella estuvo de acuerdo. Inmediatamente, Jiang Chen se acercó a la ventana, abrochó la hebilla de seguridad, agarró la cuerda, se dio la vuelta y salió por la ventana. Llamar, en este momento, soplaba un fuerte viento y Il Inxian, que yacía sobre el cuerpo de Jiang Chen, tembló y su agarre se hizo más fuerte. Ejem, la policía está nerviosa. Nueve sintiendo su garganta cerrada, Jiang Chen no pudo evitar poner los ojos en blanco. Oh, lo siento, y Il Inxian reaccionó de inmediato y lo soltó. Respirando mejor, Jiang Chen no dudó más. Pisó la cuerda con los pies y agarró la cuerda con una mano y descendió lentamente. Sin embargo, justo después de caer al cuarto piso, ocurrió un accidente. Miau miau, guau, un zombie en la suite del cuarto piso encontró a Jiang Chen al pasar por la ventana y rompió el vidrio de la ventana, matando a Jiang Chen. Anuncio y este tipo de ruido también atrajo la atención de los otros dos zombies en la suite, y el ruido también se extendió al pasillo a través de la puerta que no estaba cerrada. En un instante, al menos siete u ocho zombies corrieron juntos. Sin embargo, Jiang Chen ya estaba preparado para esto. Enganchó directamente la pistola de clavos que ya había sido rellenada con clavos y apretó el gatillo contra ellos. Puz puz, se escuchó el sonido de disparos en la cabeza de clavos de hierro, y los zombies que rugieron y corrieron hacia ellos recibieron un disparo directo en la cabeza y cayeron al suelo. En cuanto al zombie que intentó atraparlo, ya le había pateado la cabeza. Impresionante. En la espalda de Jiang Chen, al ver a su poderoso Il Inxian tan cerca, se sorprendió. Desde su perspectiva, descubrió claramente que Jiang Chen no solo se mueve rápido, reacciona rápido, sino que también dispara tan rápido que es increíble. Casi ni lo veo. Levanta el arma y dispara. Y también dispara el tiro en la cabeza. ¿Estás bien? Apretando el gatillo y matando al último zombie que vino, preguntó Jiang Chen con su arma cerrada. No, está bien. Il Inxian volvió en sí y sacudió la cabeza. Con la expresión de Il Inxian en su espalda, Jiang Chen, naturalmente, no lo notó. Después de confirmar que estaba bien, apretó las sábanas atadas a ella y continuó deslizándose hacia abajo. Cero. Pide flores cero. Luego, sin ningún accidente, cayó hasta el techo del vehículo blindado. King King, Rociar, SHHH, 33 Puz Puz, Liu Yuqing y Zhao Zirou estaban parados en el techo del automóvil, limpiando a los zombies juntos con rifles silenciados. Al verlos bajar, se apresuraron a ayudar y desataron las cuerdas que los unían. Hermana I, súbete al auto primero. Anuncio MMM. 33 Y El Inxian no dijo mucho después de ver la piel seca y agrietada alrededor de los ojos y los zombies corriendo frenéticamente contra el sol feroz, e inmediatamente entró en el automóvil a través del techo corredizo. Jiang Chen, que ya había desatado las sábanas y estaba limpiando a los zombies con una pistola de clavos, dijo diligentemente. El resto de las tuberías están dobladas, apúrense y suban al auto. Las dos mujeres estuvieron de acuerdo, siguieron ahí El Inxian y subieron al auto. Jiang Chen también se subió al automóvil inmediatamente después de perforar y secar el último clavo. Había más de una docena de zombies reunidos alrededor del vehículo blindado, y casi se podía decir que sus rostros podridos y sus ojos rojos como la sangre estaban al alcance de la mano. Sin embargo, frente a un vehículo blindado que pesa 15 toneladas, estos zombies realmente no son suficientes para mirar, y ni siquiera pueden romper la defensa. Jiang Chen ni siquiera lo miró cuando estaba a punto de encender el vehículo blindado. Zumbido, en este momento, el sonido de los helicópteros volando de repente vino desde la distancia, y el sonido continuó amplificándose. ¿Aún no ha terminado? ¿Hay otro gancho de helicóptero? Mirando la dirección desde la que sonó el helicóptero, los cinco puntos negros se agrandaron gradualmente en el cielo, las tres mujeres fruncieron el ceño, sintiéndose un poco mal. Y el hecho es que lo es. Con la repentina aparición de los cinco helicópteros, el grupo de zombies, que había estado mucho tiempo callado, fue inmediatamente atraído por él nuevamente, y la conmoción se congeló. Muévanse todos. Espere hasta que el helicóptero se vaya. Jiang Chen ordenó en voz baja. Aunque el efecto de aislamiento acústico del vehículo blindado es excelente, no está seguro de si también tendrá un efecto en el zombie evolutivo de nivel lobo. MMM. Doce las tres mujeres asintieron y respondieron en voz baja. Zumbido, en este momento, el helicóptero había llegado a la cima de sus cabezas y pensaron que la otra parte se iría rápidamente, pero la siguiente escena superó por completo sus expectativas. Ese helicóptero. Sobrevoló. Tos. ¿Qué pasó? Mirando los cinco helicópteros armados flotando en el aire, las tres hijas de Liu Yuqing quedaron atónicas. ¿Estamos expuestos? Jiang Chen, que también estaba prestando atención al helicóptero, no pudo evitar adivinar. Zumbido, pero entonces, sucedió algo aún más inesperado. Los cinco helicópteros armados se dividieron repentinamente en dos equipos, uno con tres y otro con dos. El equipo de tres marcos, colgando directamente del gancho de Jiang Chen y los demás, no parecía ser diferente de cortejar a la muerte. Resoplar, en primer lugar, bajaron la altura y luego usaron directamente las ametralladoras en los helicópteros armados para lanzar un fuego de ametralladora contra los zombies reunidos debajo. Y aún no ha terminado. Bum bum junto con la ametralladora, también hay cohetes. Jo, jo. Chorro. Los zombies 697 que fueron atraídos y reunidos por ellos en el suelo fueron inmediatamente convertidos en carne por el fuego cruzado de los tres helicópteros. Esa poderosa bala de ametralladora murió casi instantáneamente. En cuanto al cohete, sin mencionar a Akatsuki, cayó directamente en la parte más densa de los hogares bajo la puntería precisa del operador del arma en el helicóptero, y luego explotó. Anuncio en un instante, más de 200 zombies se vieron envueltos por la onda expansiva y la alta temperatura de la explosión. Un movimiento tan grande casi se extendió a varias calles de distancia, y la marea de cadáveres que se había calmado en las cercanías estalló repentinamente con rugidos uno tras otro, y rápidamente se reunió aquí. En cuanto a los otros dos helicópteros artillados, volaron directamente a otra zona residencial al este del hotel. Y esta comunidad está a menos de 500 metros de la comunidad donde se encuentran los zombies evolucionados a nivel de lobo. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo un ruido tan grande porque no mueren lo suficientemente rápido? ¿O realmente creen que son invencibles en el cielo? Liu Yuking y el Inxian, que vieron esta escena en sus ojos, se sorprendieron en este momento, pero se enojaron después de reaccionar. A diferencia de ellos, Zhao Zirou estaba relativamente tranquilo. Sostuvo un par de binoculares, se observaron e informaron lo que había observado. Estos helicópteros armados son todos los Wuzi, 10 más avanzados. Las armas montadas en ellos también son las más sofisticadas. La subpolicía es una torreta con una torreta giratoria y 4 lanzacohetes de 7 unidades. La subpolicía está equipada con 14 rondas de misiles aire-superficie y 14 rondas de misiles aire-aire. Además de eso, hay 8 personas en cada helicóptero, y mirando su ropa, todos deberían ser miembros de las fuerzas especiales del Tigre Negro del Departamento Militar del Mar de China Oriental. MT-10. Misiles aire-tierra. Misiles aire-aire. Se puede decir que este equipo es muy lujoso. Jiang Chen estaba asombrado en su corazón, y sus ojos no pudieron evitar mirar a la comunidad donde se encontraban los zombies evolucionados a nivel de lobo, y luego miró las tres cañoneras que flotaban en el aire, limpiando constantemente el cadáver en el suelo. Sus ojos parpadearon levemente, y un plan surgió silenciosamente en su corazón. Cuando Liu Yukin y el Inxian escucharon las palabras de Zhao Zirou, no pudieron evitar volver la cabeza. Liu Kim preguntó con curiosidad. Miembros de las fuerzas especiales del Tigre Negro, ¿cuál es el origen de esta fuerza especial? Estas fuerzas especiales del Tigre Negro tienen muchos antecedentes. Pongámoslo de esta manera, las personas que pueden ingresar a esta fuerza especial son las fuerzas especiales de las fuerzas especiales. Las élites de las élites. Puede hacerlos temblar y pescar 40 a la vez. Un tiempo hay muy pocos miembros. Zhao Zirou continuó observando mientras sostenía el telescopio y presentó brevemente. ¿Tan inteligente? Anunció Liu Yukin y el Inxian no podían creerlo. Zhao Zirou los miró, sí, el Ministerio de Guerra una vez les dio una misión de rescate en el Medio Oriente, y el contenido de la misión era rescatar a 10 élites del Reino Dragón que fueron secuestrados por terroristas en el Medio Oriente. Como resultado, ellos solo enviaron 5 personas que mataron a más de 100 terroristas. Y rescataron a 10 rehenes intactos. Después de escuchar a Liu Yukin, se sorprendió un poco. 5 personas pueden ser tan fuertes, entonces, ¿qué tipo de tarea tienen para mover a 40 miembros esta vez? Es fácil. Jiang Chen ordenó directamente. Harvish, comprueba para qué están aquí estas personas. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo, hizo una pausa de 2 segundos y salió a la luz la fuente de los resultados de la investigación. Mientras informaba a Jiang Chen y a los demás, también capturó y reprodujo las imágenes relevantes capturadas por las cámaras de la carretera. Resultó que hace una hora, un oficial de alto rango en el cuartel que fue capturado anoche se dirigía a escapar de la ciudad central del Mar de China Oriental en un helicóptero cuando el avión se estrelló. Y la ubicación del accidente está aquí. Pero afortunadamente, la otra parte sobrevivió, ni siquiera con sus dos compañeros, y según la información, también encontraron un vehículo blindado que estaba abandonado aquí. La apariencia del vehículo blindado fue capturada por la sonda al costado de la carretera, y en este momento, Harvish también lo reprodujo simultáneamente en la pantalla táctica. El vehículo blindado en el video obviamente es diferente del vehículo blindado de Jiang Chen. Este es un vehículo blindado militar. Armadura de camuflaje de cuerpo completo, cuerpo cerrado, dejando sólo una entrada y salida en el techo. Lo más atractivo es que está equipado con tres ametralladoras y artillería de pequeño calibre. En este momento, los soldados de alto nivel del ejército se escondían adentro. También fue en virtud de este vehículo blindado que se pusieron en contacto con el ejército de la ciudad de Donggai. Después de eso, había una escena frente a mí. Las fuerzas especiales entre las 40 fuerzas especiales y los miembros de élite de las fuerzas especiales del tigre negro, condujeron 5 helicópteros armados de última generación y vinieron aquí para rescatar. Después de enterarse de la situación, Jiang Chen sonrió. Como se esperaba de un funcionario de alto rango, se usaron 5 helicópteros armados y un equipo de tigres negros de 40 personas vino a rescatar. La gente común no puede disfrutar de este trato. Anuncio al escuchar las palabras de Jiang Chen, los rostros de Zhao Zirou y los demás a un lado tampoco eran atractivos. Pero, este es el final. La vida de la gente común no vale nada. Incluso si pides ayuda frente a ellos, es posible que no te ayuden, pero si tienes una identidad, será diferente. Y el Inxian es el mejor ejemplo. La profesora más joven de la ciudad de Donggai también tiene una relación con el gobierno, pero ninguna persona oficial vino a rescatarla. En el análisis final, la identidad no es suficiente, el peso no es suficiente, y las personas oficiales no te toman en serio en absoluto. La ley de supervivencia del juicio final es tan cruel. Es mejor aprender a salvarse uno mismo si espera que la policía lo salve. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos irnos de aquí inmediatamente? Después de todo, mientras hablaba Liu Yuking, miró al cielo no muy lejos y el movimiento se hizo cada vez más fuerte. Los tres helicópteros seguían bombardeando zombies. El significado era evidente. El Black Tiger Squad, que no era digno de la atención de los zombies evolutivos de nivel lobo, ahora ha hecho un gran ruido, y el ruido es cada vez más fuerte. Lo más importante es que siguen masacrando zombies a gran escala. Todas estas son acciones que atraerán la atención de los zombies de nivel lobo y los tomarán en serio. Incluso puede enojar a los zombies evolutivos de nivel lobo. Por lo tanto, el zombie evolutivo de nivel lobo definitivamente aparecerá, pero es cuestión de tiempo. En ese momento, una guerra es inevitable. Y están tan cerca que definitivamente se verán afectados. Por lo tanto, Liu Yuking sintió que era mejor irse temprano. ¡No! Ahora no es el momento. Jiang Cheng, naturalmente, entendió lo que quería decir Liu Yuking, pero ahora hay más y más zombies alrededor, y el movimiento de las fuerzas especiales del Tigre Negro también es cada vez más fuerte. El grupo de cadáveres que se reunieron fueron atraídos por ellos y ni siquiera notaron que no hicieron ningún movimiento. Por supuesto, el zombie de nivel lobo es una excepción. Pero de todos modos, por ahora están a salvo. Y si se van ahora mismo, definitivamente comenzarán una conmoción. En ese momento, no solo atraerá la atención de los hogares circundantes, sino también la atención del Black Tiger Squad. En ese momento, las fuerzas especiales del Tigre Negro inevitablemente harán que las cañoneras eleven sus alturas y atraigan la atención de los zombies hacia ellas. Después de todo, los tres helicópteros armados no están haciendo tanto ruido solo para atraer la atención de los zombies para que otro equipo pueda rescatarlos. Ahora que Jiang Cheng y los demás están aquí para atraer la atención de los zombies, pueden sentirse aliviados y no necesitan seguir atrayendo a los zombies. En ese momento, no solo serán utilizados como armas, sino que también serán ahogados por la marea de cadáveres. No hay forma de escapar. Jiang Cheng habló sobre estas posibilidades y las tres chicas reaccionaron de inmediato. En este momento, parece que estamos en peligro, pero de hecho es lo más seguro. Y nosotros estamos en la oscuridad, ellos están en la luz. Los ojos de Zhao Zirou brillaron y ella asintió. Entonces, también podríamos observar y observar en la oscuridad, tal vez en ese momento, podamos usarlo para contraatacar. Después de todo, estas personas están bien equipadas y también tienen cañoneras equipadas con armas avanzadas. Si podemos obtener uno, ven aquí, entonces estarás cómodo. Jiang Cheng miró el helicóptero en el cielo y expresó sus pensamientos. Aunque el helicóptero armado no es seguro, no solo el objetivo es demasiado grande, sino que el movimiento también es grande, e incluso un cohete antiaéreo al azar puede destruirlo. Anuncio pero no lo soporto y puede volar. En el cielo, no solo puedes evitar a los zombies, sino también ignorar cualquier terreno. Se puede decir que mientras no mueran como el Black Tiger Squad, básicamente no hay nada de malo. Aunque los oponentes son todos soldados del ejército, las personas no se suicidan por su propio bien. Especialmente ahora que es el final del día. Los tres de Liu Yuki naturalmente entendieron esto, así que después de escuchar sus pensamientos, no tenían opinión. Sin embargo, Jiang Cheng no dijo nada, ese es el zombie evolutivo de nivel lobo. Este es su verdadero objetivo. Tiene mucha envidia de este zombie evolutivo de nivel lobo. Después de todo, esta es la primera vez que se encuentra con un zombie evolutivo de nivel lobo. Si hay una masacre, con la comprensión de Jiang Cheng del sistema complejo, definitivamente puede desencadenar una buena tarea de logro. Y la recompensa, sin mencionar, el zombie de un oficial de policía de tan alto nivel, la recompensa definitivamente será muy rica. Por lo tanto, después de ver la fuerza de esos pocos helicópteros armados, inmediatamente ideó un plan para luchar por las ganancias de los pescadores. Sin embargo, este plan no es quedarse quieto. Su plan aún necesita la ayuda de Yelingsian. En este sentido, aunque Yelingsian no sabía cuál era el propósito de Jiang Cheng, por confianza, todavía lo escuchó y esperó sus instrucciones adicionales. Harvish, enciende el vehículo blindado y muévete por la calle con un movimiento mínimo. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo, El motor del vehículo blindado arrancó al segundo siguiente y el vehículo blindado se acercó a la calle a una velocidad extremadamente lenta bajo el control de Harvish. King King, Rociar, anunció los zombies en el camino fueron atraídos por el helicóptero no muy lejos, y rugieron y corrieron hacia allí. El movimiento provocado por la lentitud del vehículo blindado fue disimulado casi por completo por el helicóptero. Aunque ocasionalmente algunos zombies que pasaban los notaron y corrieron hacia ellos, Liu Yukin y Zhao Zirou usaron las pistolas de clavos para resolverlo en silencio. Tang Tong, ¿qué materiales necesitas para convertir la bomba en un explosivo controlado a distancia? Jiang Cheng, que estaba sentado junto a la cama en el compartimento trasero, sacó una caja de explosivos y preguntó en su corazón. Ding, modificación de granada de fragmentación. 30 piezas de arrabío, 30 centímetros de alambre de cobre, 40 piezas de plástico, 10 piezas de estaño. Ding, bomba C4. 30 gramos de arrabío, 30 centímetros de alambre de cobre, 40 piezas de plástico, 10 piezas de estaño. Ding, bomba líquida. 30 g de arrabío, 30 centímetros de alambre de cobre, 40 g de plástico, 25 g de hojalata. Una voz fría y complicada resonó en su mente. Es fácil. Jiang Cheng asintió. Estos cuatro materiales no fueron difíciles de encontrar. Inmediatamente, dejó que Harvish controlara el vehículo blindado, encontró un búnker para que las personas en el helicóptero no se dieran cuenta, luego detuvo el vehículo blindado y se volvió hacia Liu Yukin y Zao Zero. Di algo. Cúbreme con una pistola silenciada. Luego salió directamente del techo corredizo y llegó al techo del automóvil. A los ojos de las tres mujeres, saltaron del vehículo blindado y se precipitaron hacia el grupo de hogares. Jo, jo, chorro, los 20 o 30 zombies que fueron atraídos por el helicóptero y rugieron hacia el vehículo blindado se emocionaron de inmediato, mirando a Jiang Cheng como un chacal locamente hambriento. Soplo, sin embargo, esperándolos, siempre hay solo una luz plateada. Jiang Cheng, que cayó en el grupo familiar, tenía un objetivo muy claro y se dirigió directamente al vehículo abandonado que estaba a solo 7 u 8 metros del vehículo blindado. Todos estos materiales estaban disponibles. Jiang Cheng tiene el nivel avanzado de Nepal en una mano y el 7 militar que ha sido modificado y fortalecido en la otra mano. Sus avanzadas habilidades integrales de lucha se muestran plenamente en este momento. Entra solo a los zombies a un metro de él, mátalos a todos con tiros en la cabeza. Anuncio Soplo, en el techo corredizo del vehículo blindado, Liu Yukin y Zhao Zirou sostenían cada uno una pistola con silenciador, cubriendo a Jiang Cheng. En cuanto a Ye Lingxian, se quedó en el auto, en espera, mientras observaba el movimiento del helicóptero. 7 u 8 arroz colgando no está lejos, menos de 20 segundos, Jiang Cheng, que estaba en el grupo de cadáveres 697, corrió hasta el vehículo abandonado, clavó un cuchillo en la carrocería del automóvil y lo cortó directamente. Una pieza de hierro que pesa 10 libras. Inmediatamente después, tiró de la puerta del auto, se subió al auto y apuñaló la consola central del auto con otro cuchillo, cortando toda la consola central. Hay muchos circuitos conectados a él, cables de cobre, plásticos, láminas de estaño y todos estos materiales están aquí. Qing Qing, o, él, después de hacer todo esto, Jiang Cheng pateó la puerta del auto, junto con los zombies afuera de la puerta del auto, y salió del auto. Luego hizo lo mismo y agarró otro auto. Servidor, Soplar 1 agitó varios cuchillos seguidos para eliminar a los zombies que lo rodeaban, Jiang Cheng se dio la vuelta, regresó al techo del vehículo blindado y perforó el vehículo de barrera a lo largo del techo corredizo. Hablando de mucho tiempo, de hecho, solo tomó menos de dos minutos salir del vehículo blindado de Jiang Cheng y regresar. Rou Yuqing continuó limpiando a los zombies, el profesor Ye continuó observando el movimiento del Black Tiger Squad y esperó instrucciones. Jiang Cheng, que sostenía una gran pieza de arrabio que pesaba más de 10 kilogramos, y la bobina de control central, soltó una oración directamente ante los ojos curiosos de las tres chicas, caminó hacia la parte trasera del baúl y jugueteó con los explosivos. Un. Aunque las tres chicas tenían curiosidad, no preguntaron mucho. Después de estar de acuerdo, miraron hacia otro lado y continuaron desempeñando sus funciones. Tres minutos después. Jiang Cheng, que había reacondicionado todos los explosivos, se volvió del baúl hacia el lado de Ye Lingxian y preguntó. Profesor Ibe, use un arco y una flecha para disparar estos explosivos al lugar designado, ¿hay algún problema? ¿Puedo echar un vistazo primero? Ye Lingxian no respondió de inmediato, después de todo, no podía garantizar si algo era demasiado pesado. Un. Jiang Cheng abrió la maleta con explosivos. Esto es. En el momento en que se abrió la caja, los hermosos ojos de Ye Lingxian se sobresaltaron. Como profesora de química y física, naturalmente vio la diferencia entre estos explosivos y los explosivos ordinarios de un vistazo. Inmediatamente se agachó y simplemente revisó los tres tipos de explosivos en la maleta. Cuanto más revisaba, más brillantes se volvían sus ojos. Es asombroso. ¿Cómo se hace esto? El equivalente a un paquete de C4 se puede aumentar a tal nivel. Y también se convierte en un explosivo de control remoto. El nivel de seguridad se ha incrementado docenas de veces. Increíble. Al mismo tiempo, tenía un poco de curiosidad en su corazón, cuán aterrador sería el poder de tal explosión de C4. Jiang Cheng no se sorprendió por el cambio en la expresión de Ye Lingxian, y cuando lo leyó, preguntó. ¿Cómo es? ¿Estás seguro? Ye Lingxian pensó por un momento. Es difícil decirlo desde una distancia de 200 metros. Básicamente, se puede hacer dentro de 200 metros. Excepto por estos tres paquetes de C4, estos tres son demasiado pesados y solo pueden estar dentro de un 100 metros como máximo. Anuncio es suficiente distancia. Jiang Cheng asintió, luego saludó a Ye Lingxian y fueron juntos al techo desde el techo corredizo. En cuanto a Liu Yukin y Cao Zero, continuaron pidiéndoles que preguntaran sobre la mitad de sus cuerpos desde el tragaluz, limpiaran a los zombies que se acercaban y les ordenaron que le recordaran a tiempo si aparecía algún zombie evolucionado. Es que no sé si es porque los zombies evolutivos de nivel lobo están aquí, pero hay pocos zombies evolutivos en esta área. Incluso a partir del gran movimiento realizado por el helicóptero, no se ha visto casi un zombie evolutivo. ¿Podría ser que este lugar se ha convertido en el territorio de zombies evolutivos de nivel lobo, y esos zombies evolutivos ordinarios no se atreven a acercarse? ¿Sólo los zombies ordinarios pueden acercarse? ¿O es alguna otra razón? Mirando a los zombies que se acercaban constantemente a los tres helicópteros de combate, pero ni un solo zombie evolucionado, Jiang Cheng no pudo evitar adivinar. El pensamiento fue fugaz, no pensó mucho, sus ojos se retrajeron y se volvió para mirar a Ye Lingxian. ¿Empecemos? Un. Ye Lingxian, que colgaba los explosivos uno por uno en la cola de la flecha con una cuerda o cinta, asintió cuando escuchó sus palabras. Harvish, presta atención para registrar la ubicación de estos explosivos y márcalos bien. Antes de que Ye Lingxian comenzara, Jiang Cheng dio otra orden. Está bien señor. Harvish estuvo de acuerdo de inmediato y movilizó a la vigilancia circundante para garantizar que la ubicación de todos los explosivos pudiera registrarse con precisión. Después de que se completaron todos los preparativos, Ye Lingxian, bajo las instrucciones de Jiang Cheng, evacuó el área intensiva de zombies en el distrito de Wuhan, y las restantes 28 granadas de fragmentación mejoradas, 5 bombas líquidas mejoradas y 3 paquetes de C4 super explosivos fueron en sucesión. Con flechas, los puntos designados se disparan junto con el sonido. Algunos de estos lugares están debajo de los camiones, algunos están entre los cadáveres, algunos están en algunas esquinas y algunos están en algunas tiendas de muebles y electricidad al costado de la carretera. Anuncio casi se puede decir que la calle entre el hotel y la zona residencial está llena de explosivos en este momento. Después de colocar explosivos, Jiang Cheng, naturalmente, no dejaría que el vehículo blindado se estacionara en un solo lugar, después de todo, la distancia de disparo de Ye Lingxian era limitada. Por lo tanto, hay explosivos dentro de un kilómetro en este momento. Especialmente esos 3 poderosos C4 super explosivos, Jiang Cheng dejó que Ye Lingxian disparara a algunos lugares muy especiales. Está bien, vuelve. Al ver que el último explosivo también fue enganchado por Ye Lingxian, Jiang Cheng aplaudió y asintió con satisfacción. Ye Lingxian guardó el arco y la flecha y regresó al auto. Harviss, ¿está todo grabado? Siguiendo a Ye Lingxian, Jiang Cheng, quien regresó al auto, inmediatamente llamó a Harviss para confirmar. Se registró la ubicación de los explosivos y se dejaron marcas en el teléfono móvil y en el mapa del vehículo, que el señor Harviss puede verificar en cualquier momento, respondió Harviss de inmediato. Jiang Cheng abrió inmediatamente el mapa en su teléfono móvil, como dijo Harviss. Las ubicaciones de los explosivos no solo se registraron, sino que también se marcaron con la granada de fragmentos no 1, la granada de fragmentos no 2, no. Una bomba líquida, no. Dos bomba líquida. La razón por la que se puede determinar es, porque Yan Cheng también registró en silencio la ubicación de esos explosivos en su mente. Compáralo entre sí y asegúrate de que sea natural. En este momento, al verlos regresar a los dos, y el asunto básicamente había terminado, las dos hijas de Liu Yuqing y Zhao Zirou también fueron atacadas en el compartimiento trasero. Las dos mujeres que acababan de regresar al auto notaron la ubicación de los explosivos que se mostraban en la pantalla de control central del vehículo blindado, y no pudieron evitar preguntar sus dudas, ¿De qué sirve la policía especial cuando los explosivos se colocan de esta manera? Anuncio rugido, sin embargo, antes de que Yan Cheng pudiera responder, un rugido estalló repentinamente en el área residencial en la distancia, interrumpiendo su conversación y atrayendo su atención. King King, o, al mismo tiempo, los zombies ordinarios que fueron atraídos por el helicóptero también parecieron escuchar este rugido y sus movimientos se detuvieron repentinamente. Ha aparecido esa rima zombie de evolución a nivel de lobo. Las tres hijas de Liu Yuqing solo las miraron y exclamaron casi al mismo tiempo. Los ojos de Yan Cheng se entrecerraron e inmediatamente ordenó, Harviss. Controla el vehículo blindado lejos de esa comunidad. Wang Nuozao ten cuidado de esconderte. Además, trata de mantener el movimiento al mínimo. Está bien señor. Harviss estuvo de acuerdo, y el vehículo blindado se puso en marcha de inmediato, retrocediendo lentamente, alejándose gradualmente de la comunidad. Golpea uno sin embargo, justo después de salir 30 o 40 metros, se escuchó un fuerte ruido, acompañado de la violenta vibración del aire, y la carrocería del vehículo blindado se sacudió violentamente. ¿Qué pasa? ¿Algo explotó? Al sentir la fuerte onda de choque que sacudió el vehículo blindado de 15 toneladas, Liu Yuqing y los tres se sorprendieron un poco. Harviss, ¿qué está pasando? Señor, ese zombi evolutivo con nivel de lobo de repente yacía en otra área residencial y atacó un helicóptero que rescataba a los soldados, lo que provocó que el helicóptero no pudiera despegar, chocó contra un edificio residencial y se estrelló. 22.8 miembros de las fuerzas especiales del Tigre Negro en el avión, y los tres altos oficiales militares murieron. Ying, en zona residencial. En una plaza de más de 50 metros de largo y ancho. Un helicóptero acaba de despegar y se acerca constantemente. Debajo de ellos, hay grupos de zombies que se acumulan en las montañas de Wuhan, y la velocidad de acumulación es extremadamente rápida. Solicitud de apoyo. Solicitud de apoyo. Este es el equipo número 2 de las fuerzas especiales del Tigre Negro, ubicado en el distrito de Wuhan, ciudad de Donggai. Aquí hay una nueva rima zombie evolutiva de nivel de lobo. Repite. Aquí hay un nuevo gancho zombie evolucionado a nivel de lobo. Solicite apoyo inmediato de la sede. En el helicóptero armado, un miembro del Black Tiger Squad sentado en el copiloto, confiando en su fuerte calidad psicológica, reprimió a la fuerza el miedo que acababa de suceder en su corazón, tomó un walkie-talkie para conectarse con la sede, informó. La situación, y buscó con apoyo. Seis de los otros siete miembros de las fuerzas especiales del Tigre Negro estaban observando la situación circundante, para evitar que los zombies evolutivos de nivel lobo atacaran nuevamente, y uno conducía una cañonera para elevar la altura. De hecho, todos han visto la información sobre la evolución de los zombies de nivel lobo, pero esta es la primera vez que ven a dos zombies con una hoz de tres metros de largo como una mantis. Y según los datos, ninguno de los zombies evolutivos de nivel lobo que han aparecido y registrado en el pasado ha visto un ataque furtivo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué la información rima mal? ¿No dijiste antes de venir aquí que solo hay zombies evolutivos ordinarios aquí? ¿Por qué aparece de repente un zombie evolutivo 697 de nivel lobo? En el helicóptero, el capitán del escuadrón de ocho hombres, Ian Fenn, que tiene una pulgada, regaña a un miembro del equipo a su lado. Capitán Ian, la información nunca será incorrecta. Antes de venir aquí, también verifique con la gente del departamento de información, por lo que no hay posibilidad de que haya un problema con la información. ¿Podría ser un nuevo nacimiento? ¿Cómo puede un nuevo nacimiento tener tal sabiduría? La cara de Ian Fenn era muy fea. Tararear, sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, el helicóptero que subía a la altura de repente se sacudió violentamente. En el segundo siguiente, la voz del conductor sonó. No es bueno. Capitán Ian. Esos zombies están amontonados en las montañas, tome el helicóptero. Anuncio que. Ian Fenn miró fijamente y miró rápidamente debajo del helicóptero. Jo, Jo, Suni, S-H-H-H-H-H, en este momento, descubrieron que innumerables zombies habían amontonado una montaña de zombies de 20 metros de altura, por lo que el helicóptero que acababa de despegar y no había sido levantado por completo fue atrapado por ellos y atrapado. Deténlos ahora. Ian Fenn respondió rápidamente y no tuvo tiempo de pensar en cómo lo hicieron. Con una orden directa, tomó la iniciativa de recoger el rifle de asalto, abrió la escotilla y les disparó. Los otros compañeros de equipo respondieron no muy lentamente, y también sacaron varias armas como rifles de asalto, escopetas y pistolas de granadas, y lanzaron un ataque en la parte inferior. Al mismo tiempo, el operador de armas en el helicóptero también controlaba la torreta de la máquina giratoria de letreros, ametrallando el fondo. Resoplar, charla a medida que las balas caían en los hogares como gotas de lluvia, incluido un zombie que sólo agarró el helicóptero, aparecieron densos agujeros de bala. Sin embargo, la mayoría de ellos fallaron en la cabeza, lo que resultó en poco efecto. Es decir, la torreta de la máquina de inicio de sesión es útil, pero el ángulo de ataque es muy limitado y no puede atacar el área central de Zombie Mountain. Pero aún así no se dieron por vencidos, e inmediatamente cambiaron otra revista después de que se terminó la bala. Golpe 1 por supuesto, algunas personas sacaron una granada, pero esta granada de fragmentación ordinaria no era tan poderosa como la modificada por Jian Chen, y su efecto era extremadamente limitado. Sólo había una pequeña brecha en la colina donde se apilaban casi 10,000 zombies, y en el segundo siguiente, otros zombies la llenaron. Anuncio Ian Fenbyo que ni los rifles de asalto, las escopetas, las pistolas de granadas o las granadas tuvieron mucho efecto, por lo que dijo apresuradamente, deja de llamar al cuartel general. Notifica de inmediato al equipo número 1, abandona la contención y ven a apoyar. ¿Sí? Los miembros del copiloto estuvieron de acuerdo, inmediatamente cambiaron de canal y notificaron a los tres equipos de helicópteros que estaban atrayendo zombies cerca del hotel. Maldita sea. Capitán Ian. Ese lobo a hack zombie está enganchado de nuevo. La cara de Ian Fenbyo cambió e inmediatamente ordenó, apunta al objetivo y lanza cohetes aire-tierra. ¿Sí? El operador de armas estuvo de acuerdo de inmediato. Al segundo siguiente, el operador del arma apuntó rápidamente al zombie evolutivo de nivel lobo que se movía a gran velocidad, presionó el botón de lanzamiento del cohete y lanzó tres cohetes seguidos. ¿Quién quién quién? Las colas de los tres cohetes ardían con llamas e instantáneamente volaron desde el nido de lanzamiento de cohetes y fueron directamente hacia el zombie evolutivo a nivel de lobo al que se acercó el helicóptero a 200 metros de distancia. Rugido. En este sentido, este zombie oz de nivel de lobo parecía ser consciente de ello y se detuvo abruptamente y luego, cuando se disparó la lata, sus piernas se balancearon ligeramente y con un fuerte rugido, saltó. ¡Bum bum bum! Los tres cohetes lo rozaron en un instante, aterrizaron en el suelo y explotaron. Intensas llamas de alta temperatura y fuertes ondas de choque explotaron en un instante, envolviendo a los zombies de los alrededores. Casi al instante, se resolvieron los zombies casi difíciles. Sin embargo, el zombie evolutivo de nivel de lobo que saltó y escapó del núcleo de la explosión salió casi ileso, y con una enorme onda de choque, se precipitó directamente debajo del helicóptero. Capitán. Ese zombie con nivel de lobo está a nuestros pies. ¿Anuncio dónde está el equipo número uno? Gritó Ian Feng. Aún no han respondido. 99. Los zombies de evolución a nivel de lobo están subiendo a la montaña de zombies. Encender. Chuk chuk bum 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 con una orden, seis personas con varias armas, incluidos dos rifles de asalto, dos escopetas, una pistola de granadas y una torreta controlada por el operador del arma, todas dirigidas a los zombies de nivel lobo a continuación. Atacado es sólo que el resultado superó sus expectativas. Jun 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 y y vacío vacío. El zombie evolucionado a nivel de lobo, frente al ataque que se avecinaba, levantó dos hoces de tres metros de largo directamente, lo bloqueó frente a él y se hizo cargo de todos los ataques. Y esas balas aterrizaron en la guadaña, como si golpearan a cero, hubo grandes chispas. Entre ellos, la torreta de la máquina convertida en letrero apenas jugó un papel. Aunque no causó mucho daño al oponente, detuvo sus pasos y tenía tendencia a repelerlo. Está bien. Eso es todo. Mántenlo presionado por mí. Sin embargo, parecían estar felices un poco antes, probablemente porque toda la potencia de fuego recayó en los zombies evolutivos de nivel de lobo, lo que resultó en que no hubo su presión de la potencia de fuego, los zombies ordinarios sin obstáculos aprovecharon la oportunidad y escalaron la montaña de zombies. Consiguió su helicóptero. Oh, soleado, uoahua, el corresponsal se comunicó de inmediato con la sede, reporte la situación. El escuadrón Zaufen recibió. El escuadrón Qianli recibió. Zumbido mientras se emitían las órdenes una por una, los helicópteros armados donde se encontraba el escuadrón Qianli operaron de inmediato de acuerdo con las operaciones anteriores de las fuerzas especiales del Tigre Negro. Plan, dejó el equipo primero y voló directamente a la zona residencial. Al mismo tiempo, el copiloto corresponsal llamó a la sede. ¿Se ha contactado con la sede? Once se ha contactado. Están informando al general Li. Qianlos 4-8 y los demás estaban en el vehículo blindado. Este zombie evolutivo de clase lobo es tan inteligente. Incluso hace un ataque furtivo. Oh, Dios mío. ¿Esos zombies en realidad se están acumulando en las montañas? Tan fuerte. Incluso los cohetes pueden escapar. Usará la onda de choque para acercarse al objetivo. En el vehículo blindado, a través del video de vigilancia sincronizado de Harvish, los tres Liu Yuking, que vieron todas las escenas, exclamaron repetidamente. En cuanto a Qianchen, permaneció en silencio y observó en silencio. Video. Señor, la señal dejó de bloquearse y se comunicaron con éxito con el cuartel general naval del Este. Bueno, ya veo. Después de escuchar el informe de Harvish, Qianchen sonrió. Solo cosiendo a Qianchen la razón por la cual el equipo no pudo contactar a las tres cañoneras. Aquí es porque le pidió a Harvish que bloqueara la señal aquí. De lo contrario, estas tres cañoneras correrían al rescate, causando que el sitio de combate sea transferido, entonces él esos explosivos que acaban de coser son inútiles. Ahora que el equipo de Ian Fen ha sido destruido, el blindaje se ha levantado naturalmente. El espectáculo ha comenzado oficialmente. Ciudad de Donggai, a más de 100 kilómetros del distrito de Wuhan. Ahora, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Militares han establecido una ciudad central con un diámetro de 3 kilómetros. Su periferia está rodeada por un muro de 10 metros de altura hecho de ladrillos de piedra, y la periferia interior está rodeada por un muro de 5 metros de altura. Rejilla de acero. Este proyecto es sin duda enorme. Al principio, la gente escuchó la retórica oficial y pensó que la ciudad de Donggai iba a construir un antiguo muro de la ciudad y convertirlo en un edificio histórico, por lo que no pensaron mucho al respecto. Hasta el círculo interior, se conectó una capa de malla de acero, y la gente tuvo que encender la electricidad, y la gente de repente comenzó a sospechar. Pero fue demasiado tarde, En este momento, en el muro alto, había soldados completamente armados, con rifles de asalto, limpiando a los zombies debajo del muro de la ciudad. Y tal equipo, cada 50 metros, hay un equipo. En la ciudad central, se divide en 4 áreas principales y un área pequeña. Hay 4 áreas grandes y las estaciones de policía están ubicadas en las 4 esquinas. Son el área residencial, el área comercial, el área médica y el área de Bingwen. En cuanto al área pequeña, está ubicada en el mismo centro de Central City. Ese es el centro de mando conjunto del Ministerio de Asuntos Militares y el Ministerio de Cultura. Además, toda la ciudad central también está fuertemente vigilada, casi alcanzando el nivel de un puesto en 5 pasos, un puesto en 10 pasos y docenas de equipos patrullando. Además, hay 10 helicópteros armados en el cielo, patrullando en todo momento. Hacerlo también les dará a las personas que viven en la ciudad central, así como a los principales líderes de todos los ámbitos de la vida, una sensación de seguridad suficiente. Anuncio en este momento, la ciudad central está en medio del centro de comando. En el edificio del cuartel militar. En una sala de comando de batalla en forma de abanico, hay más de 20 oficiales de alto nivel de los círculos militares y culturales, sentados detrás de dos filas de mesas de conferencias de 10 metros de largo, observando la pared que cuelga a más de 30 metros de ellos frente a ellos. A ellos. La pantalla de comando de batalla tiene 20 metros de largo y 10 metros de ancho. Al mismo tiempo, alrededor y frente a ellos, hay cerca de 100 empleados civiles operando computadoras. Además, junto a más de 20 ejecutivos de alto nivel, hay un civil que está señalando la pantalla y reportándoles. El general Lee, los tres soldados que escaparon del cuartel anoche y los dos sucesores que escaparon de otros lugares han sido puestos en cuarentena en el área médica y se les ha hecho una prueba de infección por virus. Cero, pedir flores cero. Recuerde, debe actuar con precaución. Una vez que se encuentra una anomalía, se permite disparar directamente. El general Lee, que tiene más de 60 años, tiene una cara con un carácter chino, y no está enojado ni es arrogante, miró la pantalla grande y dijo con una cara seria. ¿Sí? El personal civil se limpió el sudor frío y respondió en voz alta. Un alto funcionario del Ministerio de Educación de unos 50 años, con gafas y traje, frunció el ceño cuando escuchó las palabras del general Lee. ¿Dispararles directamente? ¿No es bueno? ¿Tanta gente, les dispararon a todos? Anunció cuando los ojos del general Lee se volvieron fríos, estaba a punto de enojarse, pero en este momento, una voz urgente lo interrumpió repentinamente. Informe. El equipo especial Black Tiger se encontró con un nuevo zombie evolutivo de nivel lobo. Misión fallida. Solicitud de apoyo. ¿Nuevos zombies evolutivos de nivel lobo? La expresión del general Lee cambió. Llama a la escena y envía refuerzos de inmediato. 22.00 después de que terminó de hablar, hizo otra llamada telefónica. Que todos en el equipo de investigación científica vengan a la sala de comando de batalla de inmediato. 99.00. Hay que decir que la eficiencia de los militares sigue siendo muy alta. En poco más de un minuto, en la gran pantalla del comandante de batalla apareció la escena captada por el satélite. Al mismo tiempo también llegó el equipo de investigación científica encargado de estudiar las características de los zombies y el lado evolutivo. Mire las imágenes en vivo capturadas por el satélite. Es una zona residencial. En la plaza de la zona residencial donde se encuentran dispersos cerca de 10.000 zombies, arden dos humos negros, uno en un edificio residencial y el otro en el centro de la plaza. Si miras de cerca, puedes ver que alrededor del humo negro hay muchos zombies heridos por la explosión, así como cadáveres chamuscados por la alta temperatura. ¿Anuncio los rastros dejados por la explosión del helicóptero? ¿Ha sido eliminado el equipo o no? ¿Dos? Más de una decena de altos funcionarios del Ministerio de Cultura quedaron conmocionados. ¿Dónde está el equipo o no? ¿Uno ahora? Ajusta la imagen. El general Lee preguntó con voz solemne y una expresión algo fea. Es uno. ¿Cuál? En el segundo siguiente, el general Lee y más de 20 oficiales de alto nivel de ambos lados vieron que el director Lee estaba al mando de sus tres helicópteros armados. Dos helicópteros armados atraían la marea de cadáveres, y el helicóptero armado en el que estaba el equipo de Qian Lee ya había entrado en el área residencial y se desplazaba entre los edificios residenciales de 20 pisos. Es solo que no he esperado a que lo mire más de cerca. En la pantalla. Una sombra oscura apareció repentinamente desde el techo de un edificio residencial, saltó y aterrizó en su helicóptero. ¡Suscríbete al canal!